Advertencia, todas las imágenes y acciones que se muestran en el video son pura ficción, por ende no intentamos inducir a que la gente repita o haga lo que se muestra en el mismo, recomendamos discreción, ok? Gracias. Japón, uno de los países que lidera los incidentes con kaijus a nivel mundial, bestias gigantes del tamaño de Godzilla. Desde lejos se notaba que el kaiju había sido subyugado, era un gran espectáculo el que se llevaban los chicos. Tenía una seguridad de que trabajarían horas extra. Todos los ciudadanos se sentían alegres de que la tercera división hubiese logrado subyugar al kaiju. Los medios de comunicación repetían que todos los civiles tuviesen cuidado. Kaiju número 8. Primera parte. En medio de la ciudad conocíamos a Kapka y Bino, de 32 años. Este se encontraba limpiando las vísceras del kaiju. Después de cualquier enfrentamiento, empieza la batalla del equipo de limpieza. Eso era lo cotidiano. A lo lejos se notaba que Kapka pedía una motosierra térmica. Tenía muchos problemas con los huesos y algunas vísceras de aquella bestia. Como un personal experimentado, Kapka advertía a todos los novatos que siguieran sus órdenes. Como por ejemplo el de no aplicar presión en esa zona. Habiéndose dado cuenta demasiado tarde, los chicos hicieron lo que Kapka les advirtió. El órgano de la bestia había explotado y un personal estaba malherido. La advertencia para el resto de los chicos era que debían de distinguir e identificar los órganos más importantes. Ya que generalmente causaban muchos problemas. Sobre el equipo de limpieza, algo era seguro. Su lucha siempre era en las sombras. La pregunta de este equipo de limpieza era si podrían terminar con este Kaiju esta semana. Un inspector había llegado. Tenía las órdenes de que Kapka se tenía que mover a otra zona de limpieza. Específicamente los intestinos. Era importante destacar que Kapka no quería. Trabajar en los intestinos era de lo peor. Y al ser un veterano lo sabía de antemano. Luego de un día de trabajo arduo, Kapka se encontraba hecho trizas. Mientras tanto escuchaba la radio. La tercera división había hecho un trabajo asombroso. Con tan solo 27 años, la capitana había derrotado cientos de Kaijus. Ello combinado con su belleza, la había convertido en una de las capitanas más populares de estos últimos años. Se pronosticaba que futuramente sería la candidata a comandante. Así también recordaba la promesa que se habían hecho los dos. De niño se habían prometido exterminar a todos los Kaijus. Eso ahora ya no importaba. Debía de dejar de pensar en ello. Limpiar también era un trabajo muy importante. Pero aún así, muy en el fondo, Kapka sabía que esas palabras solo eran consuelo. Mientras llegaba al trabajo, el jefe le estaba presentando un nuevo trabajador a tiempo parcial. El chico se llamaba Reno Ichikawa. En su entrevista de trabajo, decía que deseaba unirse a las fuerzas de defensa. En son de broma, el jefe también le decía que Kapka lo había intentado hace mucho tiempo. Pero ahora solo se había convertido en un viejo empleado de esta compañía. La pregunta de Reno era del por qué se había rendido. La respuesta de Kapka fue que se había dado cuenta de sus límites. Tal vez como era joven no lo entendería. Pero Reno le mencionaba que aunque muriese, nunca dejaría de intentarlo. Las órdenes del líder eran simples. Todos los equipos irían a las zonas designadas. Desarmarían las piernas, sacarían los huesos y liberarían las fibras musculares. Con respecto al nuevo chico, este tendría que ir a trabajar a los intestinos. Y el anciano también no se salvaba de este trabajo. La explicación más simple del líder era que Kapka era demasiado bueno y lo hacía bastante bien en los intestinos. Lastimosamente, como era uno de los más experimentados y el muchachito no sabía mucho, se tuvieron que dedicar de lleno a limpiar las písceras del caillou. A mediodía, aunque Reno se había traído su almuerzo, Kapka notó de lejos que no comería nada. Para que el nuevo no se rindiera antes de tiempo, Kapka le regalaba una de sus proteínas. Debía de comer todo lo que pudiese. A su vez, le prestaba unos tampones para que no sintiese el olor desagradable que estaba impregnado en su cuerpo. Aunque el chico se negaba y renegaba, al final su jefazo le obligó a ponérselos y a comer. Después de un día arduo de trabajo, todo se había terminado. Mientras Kapka se encontraba sonriendo por al menos haber pasado la peor parte, Reno de manera respetuosa le agradecía por haber completado su primer día de trabajo. Todo gracias a su apoyo. Entonces se despedía y también le recordaba que había aumentado la edad de reclutamiento de las fuerzas de defensa hasta los 33 años. En la mañana lo había visto demasiado triste respondiendo que se había rendido. Bueno, debía de saber que no era intención suya meterse en sus asuntos, pero aún así lo veía con mucha esperanza. Entonces Kapka se lo agradecía. Era un chico mucho más bueno de lo que había imaginado. Cuando Reno le respondía que no se pusiese tan sentimental, inesperadamente un kaiju había salido de los escombros. Reno nunca se lo había esperado. Pero para su buena suerte, Kapka había actuado demasiado rápido. Cuando el kaiju nuevamente lo intentó, Kapka pudo defender a Reno. La orden como superior era que lo reportase a la central. Aunque Reno se negaba, al final se vio obligado a ir. Uno más en contra de un kaiju no haría la diferencia. Además, era demasiado joven y debía cumplir sus sueños de unirse a las fuerzas de defensa. La bestia estaba enfrente de Kapka. Este último sabía que no había nada que pudiese hacer. Mientras esquivaba como podía, recordaba la promesa que le había hecho a la pequeña Siromina. Ambos se unirían a las fuerzas de defensa. La promesa era simple. Verían quién se volvería el miembro más genial de las fuerzas de defensa. Lastimosamente, en la actualidad, nada había salido como había esperado. Claramente aquella bestia tenía intenciones de comérselo. De un momento para otro, Reno le había devuelto el golpe. Aún en el piso, Kapka se preguntaba por qué este idiota había regresado. La respuesta de Reno era simple. Nunca hubiese podido volverse un miembro de la tropa de defensa. No si tenía en sus recuerdos el haber dejado a un compañero. Aunque había ganado un par de segundos, Kapka recordaba lo inútil que había sido durante 32 años. Durante este tiempo, nada había cambiado. Incluso ahora ni siquiera podía defender a su compañero. Cuando los dos se encontraban en la boca de la bestia, el Kaiju se desmoronaba. Las fuerzas de defensa habían llegado al rescate. Esa era la tercera división dirigida por la capitana Shiromina. La orden de la líder era simple. Cuidar a todos los heridos. Exterminar y limpiar la zona. Ese era el hospital del sur de Yokohama. Shiromina era muy impresionante. Había derrotado al enemigo en un instante. Se encontraba en un punto completamente fuera de su alcance. Desde el otro lado de la habitación, Reno se encontraba despierto. Le agradecía el haberlo ayudado. Sin su ayuda realmente estaría muerto. Lo tenía que aceptar. Él había estado realmente genial allá afuera. Capca había recordado las palabras y la promesa que le había hecho a Shiromina. Aunque Reno le volvía a recordar que podía pertenecer a las fuerzas de defensa, cuando menos se lo esperó, Capca le dijo que sí. Volvería a intentar unirse a las fuerzas de defensa una vez más. Lo que nunca hubiese esperado fue que de un momento para otro, una pequeña libélula similar a un Kaiju estaba delante suyo. A través de una onda de sonido, había confirmado que lo había encontrado. Sin que siquiera pudiese actuar, la bestia se le metió por la boca. Y en el momento en el que Reno revisó por qué Capca hacía tanta bulla, encontraba un Kaiju con características humanas. Reno estaba sorprendido. Capca no entendía por qué lo miraban así. Cuando volteó a ver el espejo, este le respondía que era Capca. A su vez, Reno le decía que cerrase el pico. ¿Alguien los podía escuchar? Tarde sería su sorpresa al ver que un anciano se encontraba en la puerta. El hospital ya había llamado a las fuerzas de defensa. Los dos sabían que debían dejar el lugar si no querían estar en problemas. La pequeña Shiromina le decía a Capca que tenía mucho miedo de enfrentarse a los Kaijus. Aún así, Capca le respondía que todo estaría bien. Cuando llegase el momento, se encontraría a su lado para defenderla. Lastimosamente, esa solo había sido una mentira. Ella había cumplido su parte del trato y él no lo había hecho. La capitana de la tercera división, Mina, recibía las noticias de que una nueva bestia había aparecido. Era momento de empezar la cacería. Aunque Capca deseaba aclarar la situación, en lugar de que el anciano se sintiese más seguro, parecía que se lo quería devorar. De un momento para otro, una parte del edificio en el que se había apoyado se había hecho pedazos. Viendo que el resto de los pacientes se dirigían a su cuarto para saber lo que pasaba, Reno y Capca no tuvieron más opción que huir. Las noticias eran claras. Había aparecido un pequeño Kaiju en las inmediaciones de Yokohama. Aguanta. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y no estás suscrito al canal? Más del 80% de personas que ven mis videos no están suscritas. Si tan solo el 50% estuviese suscrito, ya seríamos más de 300 mil personas. Matemáticas, hijo. Dale, hombre, solo son dos clics y no sabes lo mucho que nos apoyas para seguir con este proyecto. Gracias. Mientras Reno y Capca se encontraban echándose la maratón de su vida, huyendo del hospital, Capca mencionaba que incluso él ya estaba empezando a dudar si verdaderamente era Capca y vino. Ni siquiera su cuerpo le estaba respondiendo, ya que se estaba comiendo las aves que se encontraba en el camino. Incluso le mencionaba a Reno que deseaba orinar, pero no podía. Pensando en su situación actual, sabía que ni siquiera sería capaz de casarse con alguien. Incluso era probable que ni siquiera pudiese unirse a las fuerzas de defensa. Mientras seguían huyendo, habían llegado a una zona restringida. Capca le advertía a Reno que no entraran. Un Kaiju se encontraba demasiado cerca. Efectivamente, segundos más tarde, el mismo que los había atacado el día anterior comenzaba a destruir la ciudad. Cuando los dos se disponían a ocultarse, Capca vio que una pequeña niña se encontraba al lado de su madre. Por sus súplicas, o tal vez por suerte de las dos, fueron salvadas por un monstruo. Ni siquiera el mismo Capca entendía qué había pasado. Cuando he intentado saludar a la pequeña, nuevamente había pasado lo mismo que con el anciano. La pequeña estaba paralizada del miedo. Mientras Reno cuidaba de esta, Capca se vio en la obligación de volver e intentar golpearlo. Entonces, unos segundos más tarde, los restos de la bestia volaban por los aires. Eso era increíble, pero cierto. Capca había logrado hacer algo que una persona normal no debería de hacer. Como todo estaba finalizado, Capca tenía la clara intención de llevar a la madre al hospital. Como sentía la desconfianza de la pequeña, al final se vio en la obligación de decirles que se iría. Pero la pequeña se le acercó y le agradecía al señor Kaiju. Al mismo tiempo recordaba las palabras de Mina. Si los dos luchaban, nada daría miedo. Reno le advertía que las fuerzas de defensa estaban a punto de llegar. Si no se daban prisa, muy probablemente lo encontrarían. A Capca eso no le importaba, ya que el sueño que había abandonado una vez volvía a cobrar vida. Por primera vez en su vida, tenía la posibilidad de estar al lado de su amiga de la infancia, Shiro Mina. A partir de los dibujos que habían proporcionado los testigos, se presentaba al mundo al Kaiju número 8. Los miembros de la fuerza de defensa todavía seguían tratando de encontrarla. Muchos de los miembros de limpieza ya se habían rendido. Habían grandes posibilidades de que este ya estuviese en el más allá. Habían pasado tres meses desde el incidente. Capca había sido el primer Kaiju en escaparse de las fuerzas de defensa. Actualmente era buscado por todas las fuerzas japonesas. En la oficina central, el administrador tenía noticias para Capca y Reno. Ambos habían aprobado el primer examen. Cuando Reno se dirigió donde su mayor, nunca hubiese esperado encontrarse a este sinvergüenza convertido en un Kaiju. Si seguían haciendo estupidezas como esa, muy probablemente muy pronto lo cazarían. Aún así, Capca se disculpaba. Le prometía que ya no lo volvería a hacer. La noticia importante era dada. Ambos habían sido aceptados por el cuerpo de defensa. Ahora solo les faltaba pasar la segunda prueba. El problema era saber si podría controlar su transformación. Con mucha confianza de por medio, Capca le decía que sí. Esta era su última oportunidad de alcanzarla. De un momento para otro, Capca, de nuevo, no se había podido controlar. Entonces Reno le daba la advertencia de que, si algo así pasaba en la prueba, no dudaría en exterminarlo. Por el momento, Capca se encontraba muy feliz. No había decepcionado a Reno. Ahora era momento de pasar la segunda ronda. Habían pasado diez días. Esa era la sede de reclutamiento de las fuerzas de defensa. Reno sabía que si fuese a transformarse en este lugar, no había ni la más mínima posibilidad de sobrevivir. Cuando Reno y Capca se dirigían a la recepción, una señorita le pedía al viejo que quitase su chatarra del estacionamiento. No porque a este le perteneciera, sino más bien porque se encontraba en su número de la suerte. Mientras Shinomiya hablaba con Reno, Capca movía su chatarra. Y de manera casi impresionante, se presentaba como Capca y vino. Notando que el tipo era bastante fuerte, la señorita Shinomiya le prometía que le haría tragarse sus propias palabras. Cuando esta ya se había ido, Reno le preguntaba al viejo del por qué había usado sus poderes al azar. Aún así, Capca mencionaba que solo había transformado una pequeña parte de su cuerpo que no se veía. Entonces, la segunda prueba había dado comienzo. Capca notaba que a pesar de su entrenamiento, no había podido lograr casi nada. Incluso en la segunda parte le había ido muy mal. Por fin entendía esa frase de que los 30 golpeaban duro. Si usaba su poder, seguramente podría adelantarlos. Pero al final no lo hizo, y había quedado en una posición bastante miserable. El número 219 de 225. Efectivamente, Shinomiya le había hecho tragar sus palabras. A su vez, Reno se encontraba sorprendido de que Capca no hubiese usado sus poderes. Pero, pensándolo bien, se arrepentía de no haberlo hecho. En las instalaciones, la capitana de la tercera división revisaba los documentos de los ingresantes, dentro de los cuales destacaba su amigo de la infancia, Capca. A su lado se encontraba el subcapitán de la tercera división. Los alumnos más destacados eran tres. Haruchi, Haru y Aoi. Claro que no podían olvidarse de la mejor miembro añadida que se había graduado a los 16 años. Y que había batido el récord de graduarse de una de las universidades más destacadas de California. La joven talento, Kikouru Shinomiya. El ambiente era tenso. Pero aún así, Shinomiya se seguía burlando del anciano. Le prometía que le iría a tragarse sus palabras una y otra vez. Reno aún le mencionaba que aún le quedaban esperanzas en la siguiente prueba. Era la eliminación de restos de Kaiju. Minutos más tarde, el vicecapitán de la tercera división aparecía delante de los chicos. La práctica para la segunda parte cambiaba para este año. La prueba ahora sería derrotar a estos chicos. Obviamente nadie iba a salir desarmado. Para ello era necesario que se pusieran los trajes hechos en base a los Kaijus. Estos eran los trajes de la fuerza de defensa. El poder necesario para que los humanos pudiesen defenderse. El poder liberado de Reno alcanzaba el 8%. Respecto al poder, ese porcentaje indica cuánto del traje se puede utilizar. Para ser la primera vez, ese porcentaje era bastante bueno. Ya que el porcentaje de las tropas entrenadas normalmente podría alcanzar el 20%. Para Shinomiya, el poder liberado alcanzaba el 46%. Una fuerza que incluso ahora ya se podía equiparar al líder de un pelotón. El resto de chicos que destacaban las anteriores pruebas alcanzaban los 18, 15 y 14%. Claro que también habían excepciones para las reglas. Nunca se había visto a alguien con una puntuación del 0%. Hasta este día que habían conocido a Kapka. Esto era divertido. El vicecapitán no podía dejar de reír. Bueno, eso era lo secundario. Las palabras del capitán era que todos estaban en las mismas condiciones. Era momento de demostrar sus mejores habilidades. Los objetivos eran simples. Eliminar a los kaijus más pequeños y ganar puntos con los kaijus más grandes. Nadie debía de preocuparse por ellos. En razón de que todos estaban siendo vigilados por medio de los trajes y por los drones de la institución. Si se encontraban en una situación peligrosa, el centro de comando activaría los escudos de los trajes. A pocos minutos de haber empezado, la señorita Shinomiya eliminaba a su primer kaiju. Todos se ponían a recordar las palabras que les había dicho el vicecapitán. La prueba también sería juzgada por la capitana Mina. Kapka sabía que no únicamente calificarían por la cantidad de kaijus eliminados. También debían de tener en cuenta el apoyo que le generaban al resto de la tropa. No por nada se habían enviado drones para cada uno de los chicos. Con un movimiento rápido y con ayuda de Reno, distraían a uno de los kaijus más pequeños y sucesivamente le lanzaban un par de granadas. Habiendo inmovilizado al kaiju, Kapka les daba la recomendación de que comenzaran a disparar en el estómago. Donde la piel de la bestia era mucho más débil. Si bien no podía destruir a un kaiju, aún estaba en las condiciones de ayudar al resto de chicos. Lastimosamente, un kaiju volvía a nublar sus esperanzas. Kapka había sido capturado. El participante 2032 había sido herido por un kaiju. Desde la central de mando, todos estaban listos para activar los escudos. Kapka por su parte sabía que no podía ser el ridículo delante de ella. Cuando la prueba parecía ser cancelada, la señorita Shinomiya mencionaba que no permitiría que nadie se retirase del campo de batalla. No quería que por culpa de un perdedor, todo su esfuerzo se fuese a perder. Entonces, las notificaciones del centro de mando para Kapka era que podía retirarse. Habían localizado muchas anormalidades con su cuerpo. Parecía que tenía algunos huesos rotos. Y también habían muy grandes posibilidades de que sus órganos pudiesen estar dañados. Aún en esa condición, Kapka le pedía que lo dejasen continuar. Esta era su última oportunidad para cumplir y perseguir sus sueños. Aunque estuviese al borde del desmayo, el centro de mando lo aceptaba. Y Reno a su vez mencionaba que lo ayudaría. Aún recordaba la promesa de hace tres meses. No se hubiera podido convertir en un miembro del escuadrón de defensa si no hubiese sido rescatado por Kapka. Aún así, el vicecapitán se mataba de la reza. Pedía y suplicaba que los aprobasen al menos como comediantes. Estos ya pagaban el boleto. Con Kapka encima de los hombros, parecían haber logrado llegar a tiempo para ayudar a Shinomiya. Muchos de los chicos que habían destacado en la primera prueba, habían notado que no podían seguirle al ritmo. Se veían incapaces de poderla asistir. En un par de segundos, habían destruido al segundo kaiju más grande de la zona. Todos estaban seguros que se dirigiría al kaiju principal. Efectivamente, eso pasó. En un par de segundos, se encontraba destruyendo en los aires al último de los kaijus. Entonces, la prueba había finalizado. Incluso el capitán Yoshina nunca hubiese esperado que la prueba hubiese terminado tan rápido. Las estadísticas generales lanzaban que un pequeño porcentaje de los cadetes habían salido heridos. El resto solo tenía heridas mínimas. Por otra parte, como se lo esperaban, la hija del comandante Shinomiya era esencial para el futuro de las fuerzas de defensa. La única luz de esperanza para el país. Todos habían acatado las órdenes de retirarse. Mientras que Shinomiya aún pensaba qué le diría a su padre. Tenía en mente molestar a Kapka. Pero de entre los escombros, apareció una bestia que no estaba en la lista de los que debían de derrotar. Un kaiju que perforaba la defensa de la cadete más fuerte de esta generación. Una amenaza desconocida había perforado la luz de esperanzas de Japón. ¡Fuerte, papá, hola, cariñosa! Este video está siendo patrocinado por ustedes. Y en serio, muchas gracias por seguir apoyando este pequeño proyecto. Ya me di hambre. Los dos lo sabían. Tal como los rumores lo habían dicho, realmente aquella chica era un monstruo. Pero aún así, Kapka tenía que aceptar que gracias a aquella chica, había podido dar lo mejor de sí mismo. Ahora, todo lo que podían hacer era esperar los resultados finales. Reno lo tenía que aceptar. Pero lo que nunca hubiesen esperado, era que pasaría eso. Las bestias que habían sido derrotadas, se volvían a regenerar. Y de paso, la señorita Shinomiya, se encontraba agonizante enfrente. Esta sabía que se había salvado porque había podido enfocar su escudo en un punto concreto, para así evitar que traspasaran su corazón. Mientras tanto, en el frente, aquella bestia que lo había atacado, regeneraba al kaiju principal y le daba la orden de masticar y tragar a los enemigos. En el centro de mando, la notificación era clara. Los kaijus que habían desaparecido, habían comenzado a revivir, uno tras otro. La fortaleza del kaiju revivido, alcanzaba los 6.4 puntos. Analizando la situación, los únicos que podían lidiar con estas bestias, solo eran Mina y el vicecapitán. Las órdenes eran claras. Todos los participantes debían evacuar inmediatamente. Mientras tanto, en el campo de batalla, la señorita Shinomiya, aún pensaba en quién derrotaría a la bestia de enfrente. Por otra parte, pensaba en su padre. Por el bien del futuro del país, debía de ser perfecta. Aún así, nada pudo hacer. En un par de segundos, había sido lanzada muchos metros atrás. Mientras tanto, recordaba toda su infancia. Mientras muchos niños eran felicitados o lloraban al lado de sus padres, Shinomiya era la única pequeña que no recibía nada. Habiendo llegado a la casa, tenía la esperanza de que su padre la felicitaría. Pero eso no pasó. Sus palabras eran cortas. No podía estancarse en los éxitos del presente. Debía de avanzar inmediatamente hacia un nuevo objetivo. Por el bien del futuro del país, debía de ser perfecta. Eso sería lo que su madre hubiese querido. En el campo de batalla, ninguna de sus extremidades le hacían caso. Se negaba a haber perdido. Desde la central, la doctora le mencionaba que había muchos cambios en los signos principales del Kaiju principal. El órgano más peligroso que le habían sacado se había regenerado. Y era muy posible que el vicecapitán no llegase a salvar a la señorita Shinomiya. Inesperadamente, cuando Shinomiya había perdido la esperanza, Kapka se encontraba delante. Esta última no entendía cómo había llegado ahí. Así entonces, en un par de segundos, Kapka agradecía que se hubiesen esforzado. Todos los cadetes habían sido capaces de evacuar la zona. Por fin había llegado el momento de demostrar sus habilidades y proteger a sus compañeros. Mientras el resto de chicos se había retirado, Kapka y Reno habían notado que Shinomiya no se encontraba en la zona segura. Cuando Reno volteó, Kapka había desaparecido. Tenía la certeza de que si pasaba alguna situación peligrosa, este ni siquiera pensaría en transformarse. Seguramente que sí lo haría. Delante de Shinomiya se encontraba el Kaiju número 8. Rápidamente antes de que esta pudiese haber hecho cualquier cosa, Kapka le pedía que guardase esto como un secreto. En un segundo, Kapka había desviado uno de los rayos enemigos. Si bien deseaba explicar lo que estaba pasando, primero debía de eliminar al enemigo. Desde la central, la doctora les daba el informe de que cerca del Kaiju principal había aparecido un nuevo Kaiju. Uno de fortaleza 9.8. El vicecapitán sabía que esto no era un error. Este día sería recordado en la historia. El día en el que había aparecido uno de los Kaijus más poderosos de las últimas décadas. Como Kapka sabía que no le quedaban muchos minutos, tenía en mente terminar con el enemigo de un solo golpe. Habiendo canalizado la energía en una de sus piernas, la fuerza se dirigió de manera vertical. Y sucesivamente le rompía todos y cada uno de los ligamentos y huesos. Un solo golpe había sido suficiente para exterminarlo. Entonces, cuando todo parecía haberse calmado, Kapka notó que Shinomiya se encontraba en peligro. Con una gran velocidad y reflejo, había terminado eliminando a un Pekaijo Kaiju. Tenía la alegría de que lo hubiese podido salvar, pero le daba la advertencia de que debería de empezar a cuidarse ella misma. Reno había llegado y obviamente no había dudado en darle una paliza a este sinvergüenza. ¿Cómo se había atrevido a transformarse? Kapka respondía que en la situación era imposible contenerse. Si llegaba unos cuantos segundos más tarde, posiblemente ella hubiese terminado muy mal herida. Después de que Shinomiya hubiese caído desmayada, la capitana y el vicecapitán habían llegado a la ubicación. Por el momento, no se explicaba qué había pasado para dejar esta situación. El vicecapitán se preguntaba qué es lo que había pasado en la zona para dejar toda esta destrucción. Desde la central, se mencionaba que los últimos tres participantes habían acabado de llegar al refugio número 6. Tenía una certeza de que Shinomiya se encontraba entre ellos. Ambos capitanes sabían que la señorita era bastante fuerte, pero no lo veían capaz de hacer todo esto. Había muchas cosas que no podían explicarse al momento. Como por ejemplo, el de que muchos kaijus hubiesen revivido de un momento para otro. Para el vicecapitán, esta escena no era una novedad. La escena se parecía demasiado a la del kaiju eliminado tres meses en el pasado. Misma fecha también en la que había aparecido el kaiju número 8. Para Reno, la situación de Kapka era muy buena. Su cuerpo no había recibido demasiadas heridas y por otra parte parecía que Shinomiya se encontraba demasiado bien. Kapka le tenía que agradecer el haberlo animado estos últimos tres meses para intentarlo una última vez. Mientras Kapka decía eso, alguien desde la puerta escuchaba todo eso. Seguido a ello, la señorita Mina ingresaba al cuarto. Se había enterado que Shinomiya había sido cargada al refugio por los dos. Les tenía que agradecer por haber ayudado a salvar una vida. Esta se retiraba, mientras Kapka le prometía que hablaría con ella en el momento en el que se convirtiera en un miembro de la tropa. En las noticias de Japón, habían miles de notificaciones por todos los medios de comunicación de que un incidente muy grande había pasado en una de las pruebas del Instituto de Defensa. Pero a pesar de haber varios heridos, no se reportaba ningún deceso. No podían comprender cómo es que no había pasado nada. Incluso una capitana tendría que haber sufrido con sus compañeros. De un momento para otro, alguien le llamaba a su teléfono y le mencionaba que se apurase. Ya tenían que limpiar los restos antes de que los trenes hubiesen podido empezar a circular. En un par de segundos, aquel kaiju había cambiado de forma y rápidamente se disculpaba con sus compañeros por haber desaparecido. Tenía la excusa de que le estaba doliendo el estómago. Mientras tanto, el resto de sus compañeros, ya habiendo escuchado las noticias, esperaban que no hubiese pasado nada con Kapka y Reno. El día de la publicación de los resultados había llegado. Kapka y Reno se encontraban discutiendo por lo que había pasado aquel día. El jefe tenía un recado para los dos. Ambos ya podían revisar sus resultados. Kapka sabía que esta era su última oportunidad. Este era el momento en el que todo se decidía. Podría o no podría avanzar a su lado. Esa era la presentación de los nuevos cadetes. La capitana de la tercera división, Mina, les entregaba a todos y a cada uno de los chicos un documento por haber podido pasar la prueba. Por parte de Mina, la señorita recibía la extinción más importante de toda la clase. Eso por haber terminado con el kaiju. Lastimosamente, la señorita sabía que ella no había sido. El que lo había hecho era Kapka y Reno, el cual no se encontraba en la sala de cadetes. Intempestivamente, Kapka se disculpaba por interrumpir toda la ceremonia. Días atrás, los miembros de la tercera división se preguntaban qué harían con el cadete que había obtenido la peor puntuación en el examen físico y también había obtenido un 0% de compatibilidad con el traje. Mina no tenía ninguna objeción con que lo retirasen. Por otra parte, el vicecapitán mencionaba que lo tomaría en su grupo. Ciertamente, sus resultados eran muy por debajo de la media y no estaba apto para la tropa. Sin embargo, durante el examen final, había demostrado ser útil en combate real. Además, tenía la certeza de que era un magnífico comediante. Aunque no fuese capaz de volverse un miembro de la tropa, tenía la intención de entrenarlo como un cadete. Estaba fuera de la presentación ya que él se uniría solo como un cadete. Las palabras de la capitana de la tercera división eran cortas. Desde este momento, todos debían de poner sus vidas en juego de manera continua. Algunos incluso podrían perder sus vidas. No tenían garantías de sobrevivir. Por eso, incluso si sonaba egoísta, necesitaba que le entregasen sus vidas así como su fuerza. Les prometía guiarlos por un camino de gloria y así también servirlos como una espada y escudo. Habiendo escuchado eso, Capca le respondía que estaría a su lado dentro de poco tiempo. Muchos de los chicos se sentían avergonzados por este sinvergüenza. Rápidamente, este era castigado con 100 flexiones por haber hablado sin permiso delante de una superior. Para el vicecapitán, esto realmente era un espectáculo. No había pasado ni 5 minutos y Capca ya se encontraba haciendo su trabajo. Lo que el vicecapitán nunca esperó fue que Mina saldría sonriendo de la sala de los cadetes. Para la doctora, ese era un indicador de que su comediante ya había entrado en acción. Por otra parte, para el vicecapitán, esto solo había sido una fachada para mantener a Capca e investigar sobre el kaiju número 8. El kaiju que tenía una fortaleza de 9.8. Durante varios días, había pensado que aquel día las máquinas habían fallado. Sin embargo, las ondas vitales del participante habían desaparecido en aquel mismo momento. Aquellas ondas eran las de Capca y vino. Esto sumado a su anormal compatibilidad con el traje, daba luces de que había algo extraño con este tipo. Por eso también lo mantenía a su lado. Deseaba llegar a fondo con esto. Habían pasado dos meses desde el alistamiento. Las órdenes eran claras. Dejar una parte del entrenamiento a la intuición y tan solo centrarse en apretar el gatillo. En estos dos meses, Reno había logrado liberar el 18% del traje. Un gran crecimiento en un corto tiempo. Por otra parte, uno de los muchachos no podía presumir demasiado. Había liberado el 20%. La que sí podía presumir era Shinomiya. Había logrado liberar el 55%. El resto de chicos se mantenían desestimados. Tenían un aproximado del 25% del traje liberado. Muy cerca y a alguien un tanto escandaloso, por fin había podido lograr el 1%. Aunque para este era un gran logro, el vicecapitán le mencionaba que si no conseguía más logros, sería expulsado de forma permanente. Para la doctora, todos los jóvenes realmente eran muy competitivos. Incluso cuando nadie los miraba, todos tenían el espíritu de competir y volverse mucho más fuertes. En la noche, mientras la mayoría se peleaba por tener los mejores músculos o cuerpos, Kapka ponía orden y les demostraba sus atributos. En específico, la barriga trabajadora de un miembro experto de limpieza de kaijus. Mientras muchos se reían y discutían de quiénes eran los mejores, llegaban varios chicos que habían terminado el entrenamiento. En son de amistad, muchos de los chicos se preguntaban entre ellos por qué se estaban uniendo a las fuerzas de defensa. Uno de ellos mencionaba que lo hacía por la capitana Mina. Cuando había estado en la secundaria, lo había salvado y desde ese entonces se sentía muy agradecido. Cuando le preguntaron a Kapka, este mencionaba muy sorprendentemente que había sido el amigo de la infancia de la señorita y capitana Mina. La razón por la que se encontraba en este lugar era porque había hecho una promesa de volverse un miembro de la tropa y ayudarla en todo lo que pudiese. Cuando Kapka ya se estaba yendo, al final no lo dejaron y le sacaron toda la información. Como el día de nacimiento de Mina, su comida favorita, cómo era en la escuela, sus animales favoritos y muchas otras cosas más. Cuando las chicas salieron de los baños, nunca hubiesen esperado ver esa escena. Aquellos sinvergüenzas se habían peleado en los baños mientras hablaban de la capitana Mina. Mientras la mayoría de los chicos dormía, alguien no estaba en su dormitorio. Este era Kapka, el cual se había encontrado con el vicecapitán en la sala de estudio. Kapka respondía rápidamente que estaba practicando para no ser expulsado del lugar. Yoshina le preguntaba si lo hacía por la capitana Shinomina. Kapka le respondía que sí. Esto sonaba como una intención de quitarle el puesto de vicecapitán. Pero al final el vicecapitán lo tuvo que aceptar. Y de paso le mencionaba que no le entregaría tan fácilmente la posición de estar al lado de la capitana. De manera extraña, de un momento para otro, las alarmas habían comenzado a sonar. Habían notificaciones de que varios kaijus habían aparecido en las cercanías de la ciudad. La primera misión para poder practicar había llegado. El capitán les pedía que demostraran su determinación. Mientras tanto, Shinomiya recordaba que Kapka le había dicho que después de que un kaiju le hubiese entrado por la boca, había conseguido esos poderes. Aunque Kapka había pensado en la posibilidad de entregarse a las autoridades, Shinomiya le mencionaba que no era muy buena idea. Incluso si lo dejaban con vida, había una gran posibilidad de que lo usaran como un sujeto de experimentación. Generalmente, desde hace mucho tiempo, los kaijus de niveles superiores eran usados como armas. Entonces había la posibilidad de que podría volverse un objeto más. Shinomiya le mencionaba que no lo traicionaría. Pero si llegaba el momento en el que fuese considerado una amenaza para la humanidad, ella misma sería la que lo exterminaría. Kapka lo aceptaba muy seriamente. Contaba con su compañera en ese supuesto caso. Mientras toda la tropa se dirigía donde el kaiju, Kapka ensuciaba una parte del camión. Sí, estaba vomitando. La tropa principal había llegado al punto de encuentro con el kaiju. Esta misión se separaba en dos grupos. El primer pelotón y el segundo dirigido por Yoshina. La orden para los chicos era terminar con los kaijus residuales. Un trabajo importante donde se determinaría el éxito o el fracaso de la misión. Al capitán no le importaba si habían hecho bien sus entrenamientos. Eso no salvaba ninguna vida. Este era el momento en el que tenían que demostrar su poder en el campo de batalla. Les deseaba la suerte a todos los novatos. Por su parte, Kapka sentía que esta era una de sus últimas oportunidades. Si no realizaba muy bien su trabajo, había una gran posibilidad de ser expulsado. Renault por su parte le prometía que lo ayudaría. Así la misión había dado comienzo. Enfrente tenían un kaiju. Por eso, todos los novatos tenían la obligación de demostrar lo que valía. El vicecapitán se encontraba viendo el debut de todos los novatos. El aire se sentía un poco diferente en comparación al examen. Aunque los cambios eran leves, para mala suerte de Kapka, este era uno de los primeros embestidos. Aunque por unos momentos los líderes del escuadrón habían sentido un poco de pena por los nuevos chicos, habían quedado mudos al ver las habilidades de la señorita Shinomiya. Para Kapka, esto también era una alegría. Aunque el resto no podía decir lo mismo de Kapka, ya que causaba un poquito de vergüenza. Con respecto al resto de chicos, todos demostraban sus habilidades. Entre los que más destacaban se encontraba Renault, el cual tenía la clara intención de terminar con los enemigos antes de que pudiese pasar cualquier cosa. Los miembros del escuadrón de veteranos notaban las habilidades de los novatos. Estos no solo eran fuertes. Para algunas de las chicas del otro pelotón, incluso hasta eran guapos. Si lo comparaban con años anteriores, la cantidad de poder liberado de los novatos era bastante alto. Se les podía pronosticar un gran futuro. Kapka había notado que gran parte de los chicos estaban siendo elogiados. Aunque no tenía la fuerza suficiente para enfrentarse a los kaijus, podía usar su propia forma de pelear. Kapka notaba que incluso con un 1%, con el traje era mucho más fácil diseccionar a las bestias. Cuando analizó la totalidad de los restos del kaiju, Kapka notó una normalidad debajo de los escombros. El núcleo de poder se encontraba debajo de las duras fibras del músculo que estaba debajo del cuello. La recomendación al vicecapitán era que les dijese a los chicos que intentaran atacar desde los laterales. Entonces el vicecapitán comenzaba a dar la orden de destruir el órgano blanco abultado que estaba cerca de la espalda. Si no lo destruían, había una gran posibilidad de que un nuevo kaiju residual fuese creado a partir del cadáver del otro. La información rápidamente fue distribuida. Por primera vez en su vida, Kapka había recibido las felicitaciones del vicecapitán dentro del campo de batalla. En otro lugar, la capitana ya se encontraba en su punto de acción. La persona a la que Kapka admiraba había comenzado a disparar. Esta era la piedra angular de las fuerzas de defensa de todo Japón. Todas las tropas concentraban sus ataques en las extremidades de la bestia. Eso mientras Mina recordaba la promesa de Kapka. El poder liberado de la capitana llegaba al 96%. Fuerza suficiente con lo cual los signos vitales del kaiju habían desaparecido. El kaiju había caído al piso. Cuando todo había terminado, el vicecapitán se le acercaba a Kapka. Le preguntaba si podría llegar a esa posición. Ya que la única forma de estar al lado de Mina era teniendo ese poder de ataque. La pregunta de Kapka al vicecapitán era por qué no se encontraba a la oemina. La respuesta era corta. Su poder solo era liberado en armas de combate cuerpo a cuerpo. No era rival para la capitana cuando se trataba de enemigos tan grandes. Cosa que cambiaba abruptamente con bestias como las que se encontraba en su espalda. Su linaje familiar provenía de un clan de subyugadores de kaijus que se remontaba al periodo Muromachi. Aproximadamente a los años 1336 al 1573. Incluso Kapka lo tenía que aceptar. El vicecapitán era demasiado rápido. Ni siquiera había notado cuándo había desenvainado sus espadas. Para el capitán, esto había sido suficiente. Era necesario que todos se pusiesen en guardia. Ello porque aunque hubiesen derrotado al kaiju principal, los kaijus residuales dentro de su cuerpo recién habían comenzado a salir. Efectivamente, la etapa final había comenzado. Los dos pelotones comenzaban la incursión. Los veteranos y tampoco los novatos se querían quedar atrás. El vicecapitán sabía que la mayoría de los presentes se encontraba entre un 20% y el 30% de energía liberada. La mayoría de los cadetes tendrían a aumentar su poder entre estos rangos. Y al final de su carrera, acababan como miembros regulares. Sin embargo, había y existe un pequeño puñado de individuos talentosos que atravesaban ese muro. Y así llegaban a convertirse en capitanes. Entre los novatos de este año, solo Kikoru Shinomiya había traspasado ese muro. Pero el vicecapitán sabía que había uno más. Sentía la misma sensación proveniente de Reno Ichikawa. Mientras Reno y su compañero se encontraban descansando de haber exterminado a los kaiyus residuales, nunca hubiese esperado encontrarse con un miembro de la empresa de limpieza de kaiyus. Mientras se inspeccionaba a los kaiyus, no entendía cómo había podido descubrir los órganos proliferativos que había colocado sobre estos pequeños. Tenía la certeza de que debía haber un miembro dentro de las tropas que debía conocer mucho sobre los kaiyus. El kaiyu de aspecto humano había vuelto a aparecer. Muy lejos de la zona de impacto, el equipo de limpieza se encontraba revisando y esperando el momento en el que les dieran las órdenes de comenzar a limpiar la zona. A su vez, uno de los chicos se preguntaba dónde se encontraba el novato, ya que no aparecía por ningún lado. Al verlo, Reno se preguntaba por qué había un miembro del equipo de limpieza en este lugar. Este había pensado en superarlos con una variante de un kaiyu residual que se duplicaba rápidamente. Cuando el tipo se volteó, notó la presencia de Reno y su compañero. Entonces, cuando menos se lo esperaron, eran atacados por este tipo. Se notaba claramente que tenía la intención de eliminarlos. A fin de cumplir su misión, volvía a su forma original, ya que no tenía mucho control sobre su cuerpo en esta forma. Rápidamente notaban que este era el enemigo que había movilizado a Shinomiya. Cuando Reno intentó comunicarse con el centro de mando, lastimosamente el kaiyu enemigo les mencionaba que las comunicaciones ya estaban bloqueadas. Seguido a esto, el kaiyu no dudaba en atacarlos. Reno había recordado las palabras de Shinomiya. Los ataques del enemigo seguían un patrón en base a los movimientos de sus dedos. Si deseaba hacer algo, era necesario prestarle atención a la punta de su dedo. Cuando llegó el momento de la verdad, Reno logró esquivar uno de sus ataques. Así también comenzaba el suyo. Como ambos chicos habían esperado, el kaiyu se logró defender con gran facilidad. Rápidamente Reno volvió a defender a su compañero. Ambos sabían que no tenían ninguna oportunidad contra este. Así que su pedido era que necesitaba que trajese a Toa a la tropa mientras él distraía al enemigo. Entonces el momento de arriesgarlo todo, le había llegado a Reno. Reno ya lo había aceptado. No tenía ninguna oportunidad contra él. Entonces al menos era necesario conseguir un poco más de tiempo. Haru sabía que el Reno que estaba enfrente era muy diferente al Reno con el que se enfrentaba día a día. Aún recordaba las palabras del vicecapitán. Con respecto al poder liberado, había un muro con el que todos los cadetes se toparían en algún momento. Ese muro se encontraba entre el 20 y el 30%. El número de cadetes que podía superar esa valla era bastante limitado. Viéndolo así, había una gran posibilidad de que Reno ya estuviese superando esa valla. Frente a Reno, la bestia se encontraba a pocos metros de distancia. Tenía claras intenciones de exterminarlo. Cuando Reno dio todo por perdido, su compañero Haru había vuelto al rescate. No había huido por una simple razón. Era su deber proteger. Y no tenía nada de gracioso que alguien inferior lo estuviese protegiendo. Así también Haru le mencionaba que ya no era necesario llamar a las tropas. Había lanzado una bengala. Con eso se aseguraba que la capitana y el vicecapitán estuviesen en este lugar en poco tiempo. Lo único que les quedaba hacer era esperar lo peor hasta que ambos llegasen. Entonces el ataque volvía a comenzar. Rápidamente el enemigo cambió su patrón de ataque. Este ya no usaba explosiones de energía, sino que incluso le agregaba electricidad para causar parálisis en los chicos. Cuando logró disparar, nunca hubiese esperado que el enemigo se hubiese defendido de esa forma. Este kaiju salía de una montaña de cadáveres y seguidamente atacaba a Haru. Por medio de los centros de comunicación, el vicecapitán se enteraba que era imposible comunicarse con dos cadetes. A su vez Kapka había notado movimientos extraños en los cadáveres de los kaijus cercanos. Había una posibilidad muy grande de que ambos pudiesen estar en peligro. Efectivamente, Reno se encontraba mal herido. Si aún seguía vivo, debía de ser porque el traje estaba presionando en las zonas de la hemorragia. Entonces rápidamente su compañero caía. Para el enemigo, ambos no eran ningún problema. Mientras el kaiju apuntaba a Reno, su compañero aún tenía la firme determinación de ayudarlo. Pero, dándose cuenta, el kaiju volteó mientras el muchacho pedía a Dios que no importase si fuese un demonio o el mismísimo diablo. Pedía que salvasen a Reno. Para el kaiju era momento de que descansaran en paz. Cosa en la cual no coincidían con Kapka. El kaiju número 8 se encontraba a sus espaldas. Este rápidamente lo había atacado. En un par de segundos, le había arrancado la cabeza. Kapka sentía el no haber llegado más rápido. Reno a su vez se disculpaba por haberlo obligado a transformarse. El otro kaiju se regeneraba rápidamente. Por fin conocía la variante enojada en busca de justicia. El enemigo se había regenerado casi por completo. El número 8 le entregaba a su compañero a Reno. Mientras este le pedía a Kapka que tuviese cuidado con ese kaiju. Aunque fuese fuerte, el enemigo también lo era. En un par de segundos, miles de proyectiles impactaban en el cuerpo de Kapka. El enemigo mencionaba que estaba muy ansioso de obtener un nuevo peón. Para su mala suerte, el escudo de Kapka había sido lo suficientemente duro como para detener sus ataques. Con tal desventaja, el otro kaiju comenzaba a canalizar nuevos proyectiles. Rápidamente, los dos chicos notaban que aquel sinvergüenza solo estaba jugando con ellos. Cuando el ataque se dio, Kapka había detenido todos los proyectiles con una fuerte onda de choque. Así también, en una centésima de segundo, se encontraba al lado del enemigo. Sucesivamente le encajaba uno de sus golpes. Habiendo huido de Kapka, había pensado en volver a canalizar más energía. Pero nunca hubiese esperado que Kapka solo había comenzado. Este lo estaba obligando a mantener distancia y lo estaba empujando hacia atrás. Este usaba una habilidad de combate cuerpo a cuerpo que era muy anormal. Esa era una habilidad que no se igualaba al resto de sus hermanos. Con gran maestría, Kapka había notado rápidamente dónde se encontraba el núcleo de energía. Tenía la certeza de romperlo en unos cuantos segundos más. Al mismo tiempo, el kaiju enemigo sabía que habían descubierto su debilidad. Y con ese último golpe, notó que ya se encontraba expuesto. En un par de segundos, notó que el enemigo no tenía ninguna duda de exterminarlo. Por otra parte, muy cerca, el equipo elta del tercer escuadrón mencionaba que habían encontrado al kaiju. Lastimosamente, con esa armadura de kaiju, sus nuevos compañeros lo apuntaban. Shinomiya le preguntaba a Kapka si volvería a buscar a Reno y a Haru. La respuesta fue rápida. Le dejaba a su cuidado esta zona y le prometía volver rápidamente. Las noticias por la radio eran claras. Habían encontrado al kaiju número 8. Esa pequeña centésima de segundo había sido tiempo suficiente para que su enemigo, el kaiju humanoide, hubiese encontrado una apertura para escapar. Le prometía que la próxima vez ya tendría algo con lo cual enfrentarse. Sin que Kapka hubiese podido hacer algo, el enemigo había huido. Kapka sabía que tenía que hacer lo mismo. Dando un gran salto, Kapka ya se encontraba en una calle poco concurrida. Cuando había pensado en dejar su forma de kaiju, nunca hubiese esperado que el vicecapitán lo hubiese localizado. Este estaba listo para atacar al número 8, el enemigo con máscara de demonio. El vicecapitán les daba la noticia a todos. Acababa de encontrar al número 8. Le mencionaba que le tenía un poquito de agradecimiento por haber cuidado de sus miembros. Pero sabía que no era momento para eso. En un par de segundos se había acercado tanto a Kapka que por poco le volaba una parte del cuello. Seguido a esto, miles de ataques continuaban. A su vez, Kapka no entendía cómo este tipo podía hacer esos movimientos. Por fin entendía a la vez que le estaba presumiendo que tenía mucha ventaja con los kaijus de menor tamaño. El vicecapitán se convertía en otro demonio mientras exterminaba a kaijus. El pedido del vicecapitán había sido aceptado. El imitador del traje del capitán Yoshina podía liberar el 92% de su poder. Reno y Shinomiya no podían creer lo que estaba pasando. A su vez, Kapka no sabía qué hacer. No había forma de que pudiese golpear al vicecapitán. Lastimosamente, el vicecapitán no tenía esos límites. Si el kaiju no atacaba, él estaba en la obligación de hacerlo. A Kapka le parecía una locura que un humano pudiese tener esos movimientos. Sus ataques eran tan rápidos que sus defensas no podían mantener ese ritmo. Buscando una alternativa, una de sus extremidades era mutilada. Kapka sabía que si esto continuaba así, la regeneración sería mucho más lenta. Entonces, era muy malo seguir recibiendo golpes. Esa opción funcionaba para los dos. Notando que no tenía más tiempo, el capitán ponía en marcha la técnica de corte con cuchilla en su quinta forma. Un corte invisible que replicaba dos ataques a máxima velocidad, pero que en realidad ocultaba un tercer golpe. Lastimosamente para el vicecapitán, este último golpe había sido detenido por los dientes del kaiju. Kapka notó que el vicecapitán había localizado su núcleo de energía. Por su parte, el vicecapitán sabía que estos podían ser sus últimos segundos de vida. El kaiju tenía todo el espacio para atacarlo directamente. Aún así, este no lo hizo y solo lanzaba una de sus cuchillas. Esos segundos de desconcentración del capitán Yoshina habían sido suficientes para que el kaiju número 8 hubiese podido escapar. Shinomiya aún seguía pensando en Kapka. ¿Él era un kaiju y realmente estaba bien seguir confiando en él? Bueno, eso ya era secundario, ya que Kapka había regresado y parecía encontrarse bastante mal. A duras penas había podido escapar del vicecapitán. Aunque estaba dispuesto a continuar con la misión, Shinomiya le mencionaba que ya no era necesario. Casi todos los kaijus habían sido eliminados. Por otra parte, Haru y Reno ya se encontraban muy bien. En lugar de eso, era preferible que se preocupase por sí mismo, ya que en esas fachas parecía que había recibido una gran paliza. Aún en el campo de batalla, la capitana Mina había encontrado al vicecapitán bastante deprimido. Mientras ésta le molestaba, le tomaba una foto para recordarle su cara de tristeza. Por otra parte, éste le mencionaba que después de mucho tiempo podían encontrarse frente a un megakaiju. A diferencia de los megakaijus del pasado, el número 8 le generaba una sensación de incomodidad. Sus extraños movimientos, sus reacciones durante la pelea, más parecía ser un humano que otra cosa. Habiendo escuchado eso, la capitana le prometía terminar el trabajo antes de volver a la base. Por otra parte, con el vicecapitán aún preocupado, el líder del otro escuadrón le mencionaba que había unos problemitas en otro lado. Tenía la certeza de que el kaiju humanoide que los había atacado había aparecido. Y no solamente eso, sino que tenía una forma humana. Le notificaban que había aparecido un kaiju que se podía transformar en un humano. Escuchando eso, el vicecapitán se dirigió a la central del equipo de limpieza de kaijus. Deseaba saber sobre el novato de entre sus filas que había desaparecido en la última misión. Aunque los muchachos no comprendían por qué el capitán y los dirigentes del equipo de defensa de la tercera división estaban en este lugar, al final decidieron cooperar. Ya fuera el lugar, el vicecapitán le daba las razones del por qué no daban el comunicado mundial de que había un megakaiju. Uno que se podía transformar en humano. Había una gran posibilidad de que la gente a nivel mundial comenzara a juzgar al resto. Y por ende, se generarían muchos disturbios. Aunque la orden de localizar a ese hombre ya estaba dada, al vicecapitán aún le causaba extrañeza de que la persona en la cual el kaiju se había transformado existía como una persona real en los censos. Mientras tanto, en algún camino, un hombre había detenido su coche. Le reclamaba a ese tipo que se quitase el camino si no quería sufrir algún accidente. Rápidamente, el tipo al que se dirigió se le acercó y sin siquiera poder hacer algo, adoptó su forma de kaiju y lo tomó en sus brazos. En un par de segundos, sabía su nombre, su edad y también dónde vivía. Por la radio, pasaba la información de que un nuevo kaiju había aparecido. Este tenía características humanoides. Su nombre en clave para todos era el kaiju número 9. En dirección a su nuevo hogar, el número 9 ya pensaba en cómo terminar con el número 8. Su nueva misión era esconderse hasta adaptarse a este cuerpo. La noticia pasaba por todos lados. Habían dos nuevos kaijus que estaban merodeando por las ciudades. El que conocían desde hace unos meses era el número 8. El siguiente era el número 9. Kapka y la señorita Shinomiya se encontraban al lado de Reno. Todos se encontraban alegres de que sus compañeros estuviesen en buenas condiciones. Eso teniendo en cuenta la situación en la que se encontraban. Haru mencionaba lo mismo. Se sentía muy agradecido con todos. Pero en especial se preguntaba por qué ese kaiju los había ayudado en ese momento. Había llegado de un momento para otro y le había arrancado la cabeza al número 9. No importaba si era un kaiju o cualquier cosa. Se había visto genial y no había discusión. De una u otra forma, Kapka se había sentido halagado. Pero Shinomiya le recordaba que debía de guardar apariencias y no quería terminar muy mal. Habiendo salido del hospital, los chicos eran bienvenidos nuevamente en las fuerzas de defensa. Ello en honor a su reincorporación. La asociación de defensa les daba la compensación por todos sus apoyos. Específicamente la mejor comida que se podían encontrar en toda la zona. Viendo que esta oportunidad no se iba a repetir dos veces, el vicecapitán les mencionaba que aprovechasen al máximo todos estos privilegios. Reno le agradecía al vicecapitán por esta fiesta. Pero él le respondía que no fuese ingenuo. Esta fiesta tenía su razón. Y efectivamente, la razón había salido a la luz. Todos y cada uno de los cadetes discutían del cómo habían apoyado en la misión. Incluso el mismo Kafka presumía sus logros. De una u otra forma, Reno lo comprendía. Todos deseaban volverse mucho más fuertes. Habiendo pasado un par de minutos y con algunos vasos de más, la discusión ya no era discusión, sino más bien una suerte de batalla acampal. El vicecapitán había notado que era el momento perfecto para darles la noticia a todos los cadetes. El descubrimiento de Kafka había ayudado significativamente a reducir los daños en la misión. Si no hubiese dado la información, había la probabilidad de que muchos de los miembros que estaban en ese lugar no hubiesen salido ilesos. Entonces, formalmente les presentaba a un nuevo miembro de la tercera división de las fuerzas de defensa. Kafka y vino. La capitana de la tercera división le daba la bienvenida. A partir de ese día, el cadete Kafka era promovido a un miembro oficial de las fuerzas de defensa. Cuando éste se retiraba de las oficinas de la capitana, ésta le mencionaba que aún estaba lejos de poder luchar a su lado. En una suerte de respuesta, Kafka notaba que Mina no había olvidado su promesa. Ésta le mencionaba que el vicecapitán Yoshina había influido demasiado a la hora de ascenderlo a un miembro oficial de la tercera división. Era necesario que continuase esforzándose para estar a la altura de sus expectativas. Ya en la noche, mientras Kafka estudiaba y recordaba las palabras del vicecapitán, éste notó que la sala de entrenamientos aún estaba abierta. Nunca hubiese esperado encontrarse al vicecapitán entrenando con sus armas. En un par de segundos, había notado que el vicecapitán estaba haciendo una recreación de la lucha que había tenido con el Kaiju número 8. Kafka aún tenía la duda de qué estaba haciendo. Su respuesta fue rápida. La próxima vez que se encontrase con el número 8, no le daría la oportunidad de respirar. En su anterior enfrentamiento, había dudado en usar o no usar el sexto movimiento de su cuchilla. Finalmente, había usado el quinto. Pero no le había funcionado. Por otra parte, deducía que el número 9 también debía de tener casi las mismas fuerzas. Para sí mismo, Kafka notó que el vicecapitán tenía claras intenciones de proteger a sus compañeros y a los civiles. Por otra parte, le agradecía lo que le había dicho la capitana Mina. No rompería las expectativas que tenía sobre él. El vicecapitán se le había acercado en un par de segundos. Y rápidamente le había aplicado una llave. Casi, casi sacándole los ojos. Este le mencionaba que no tenía ni la más mínima esperanza en alguien que solo podía sacar un 1% de su traje. Era casi imposible que se vuelva valioso. Pero, por otra parte, era importante que tuviera en cuenta que al menos le tenía la expectativa del 1%. Al menos un 1%. A 8.000 metros de la base de defensa de la 3ª División, miles de kaijus se encontraban dirigidos por un kaiju. El capitán Yoshina aún pensaba en el kaiju número 8. Por otra parte, el número 9 también era alguien interesante. Podía hablar y convertirse en un humano. ¿Cuándo se había visto? Kafka se encontraba en el techo de las instalaciones. Recordaba las palabras del vicecapitán. Tenía que cumplir las expectativas que él tenía sobre su persona. En un par de segundos, mientras Kafka se dirigía a su cuarto, miles de ráfagas caían a los patios de las instalaciones de defensa. Al mismo tiempo, el vicecapitán deseaba saber qué estaba pasando. Cuando la doctora le comunicó, no podían creer que cientos de kaijus habían aparecido alrededor de la 3ª División. Y lo peor de todo no era eso, sino que la mayoría de los kaijus tenían una fortaleza de entre 6 y 7 puntos. La orden del vicecapitán era simple. Era necesario que todos los cadetes se alistaran y no permitieran que los kaijus salgan de la zona. Había una gran probabilidad de que la base hubiese sido su objetivo desde el principio. Kafka no comprendía muy bien lo que estaba pasando. De un momento para otro, la base se había comenzado a incendiar en llamas. De paso, cientos de kaijus del tipo pepteosaurio se encontraban bien organizados y atacando zonas específicas. Kafka sabía que algo no estaba yendo muy bien. Entonces rápidamente se lo informaba al vicecapitán. Cada año se solían registrar un aproximado de 10 kaijus del tipo pepteosaurio. La característica principal de estos era que siempre eran solitarios. A pesar de eso, ahora estaban caminando en grupo. Eso solo podía significarse una cosa. Había un kaiju lo suficientemente fuerte y con la suficiente inteligencia como para organizar a estas bestias solidarias. Habiendo escuchado esto, el vicecapitán confirmaba lo que decía su compañero. Habían localizado al miembro que dirigía a todas estas bestias. Un nuevo kaiju del tipo humanoide había aparecido. El asalto a la base de Tachikawa había dado comienzo. El líder de los kaijus se encontraba enfrente del vicecapitán Yoshina. El kaiju le tenía la pregunta de dónde se encontraba el hombre más fuerte de la base. El vicecapitán, sabiendo que Mina no se encontraba, le respondía que él lo era. Así entonces, el kaiju confirmaba que ya había encontrado a su presa. La señorita del centro de comunicaciones ya había calculado las fuerzas del kaiju principal. Este era un megakaiju de 8.3 de fortaleza. El kaiju comenzó rápidamente a atacar al resto de chicos. Con una gran agilidad, el vicecapitán no se lo permitió. Al mismo tiempo, le prometía que él sería el que lo exterminase. Notando que había llegado la hora, el líder de los kaijus les daba la orden a todos sus compañeros que terminasen con todos los enemigos de la zona. Con eso, el vicecapitán confirmaba que su objetivo era la base de operaciones. Yoshina notaba que un solo golpe de este tipo era suficiente para terminar en muy malas condiciones. Por eso, muy rápidamente esquivaba todos y cada uno de los ataques enemigos. Cuando le acertó un par de golpes, notó rápidamente que este era mucho más fuerte que el número 8. En otro lugar del campo de batalla, el líder de élite tenía la pregunta de dónde se encontraba y cómo debían de actuar enfrente de los kaijus. Para su buena o mala suerte, el que le respondía no era el vicecapitán. Por fallas en la conexión y porque Capca se había encontrado comunicándose primero con el vicecapitán, este le mencionaba al líder y al resto de chicos que tuviesen en cuenta el atacar por la espalda de todos los pepteosaurios. Eso porque era la zona más débil de las bestias. La razón más corta era que no podían llevar demasiado peso en las espaldas para equilibrar sus vuelos. Habiendo escuchado las recomendaciones de un experto, todos los chicos recibían las órdenes de distraer a los enemigos mientras que los chicos más experimentados liberaban fuego a sus espaldas. Cuando parecía que esto sería mucho más fácil, había noticias de que muchos kaijus habían comenzado a cooperar entre ellos. Notando esa desventaja, la señorita Shinomiya había encontrado una única debilidad. Atacar de frente era su única opción. Tenía la propuesta de atravesarlo rápidamente. Shinomiya había sido llamada al centro de desarrollo. Ambos capitanes de la tercera división habían llegado al consenso de entregarle un arma. Como este año los kaijus eran anormalmente muy fuertes, por haber demostrado su fortaleza en el campo de batalla, merecía ser la tercera fuerza más poderosa después de la capitana y el vicecapitán. Shinomiya lo tenía que aceptar. Para hacer un prototipo, el hacha era muy buena. Seguido a ello, la señorita comenzaba su ataque, mientras recordaba lo que le había dicho el capitán. El arma estaba formada por el órgano principal de un kaiju que habían subyugado dos años en el pasado. El primer ataque era la técnica de hacha en su primera forma, el rayo. Su segunda forma podía ser llamada la rompeolas. Aunque la chica mencionaba que el arma no le favorecía en mucho, sus compañeros podían decir lo contrario. El arma se ajustaba perfectamente a esa agresividad y personalidad. A la distancia, Reno cubría a la señorita Shinomiya. Le mencionaba que no importaba qué tan fuerte fuese aquella bestia. Rápidamente activaba la tercera forma, el corte de media luna. La señorita le pedía que fuese su apoyo. Claro, obviamente si era capaz de seguirle el ritmo. Reno obviamente no se negó. Las noticias decían que a Shinomiya le iba bastante bien. El único problema que tenía el vicecapitán era que el enemigo no dejaba ni un punto muerto. La doctora notaba que era bastante fuerte. El vicecapitán había retrocedido lo suficientemente como para defenderse del kaiju. Pero ni siquiera con aquel gran muro de acero reforzado habían podido detener ese golpe. El kaiju parecía muy alegre. Mencionaba que sería un encanto devorarlo y convertirlo en energía. Entonces su primer golpe había dado en su objetivo. El vicecapitán había sido golpeado. El kaiju en un descuido había perdido uno de sus brazos. Por otra parte, el vicecapitán daba el comunicado de que la subyugación había dado comienzo. El poder liberado alcanzaba el 92%. Todos los chicos daban su mejor esfuerzo. Pero muchos de ellos parecían estar muy indefensos. Cuando Capca notó que una de sus compañeras se encontraba en peligro, no había dudado en usar su transformación de manera parcial. Antes de que Capca hubiese podido hacer cualquier cosa, Shinomiya y Reno habían destrozado aquel pepteosaurio. Entonces les daban la recomendación de que regresasen a las defensas. Era necesario que ambos chicos hiciesen caso. En especial Capca, ya que ya era un miembro oficial del escuadrón. Entonces Reno y Shinomiya se volvían a lanzar al frente mientras que el otro escuadrón los apoyaba a la distancia. Viendo que todos sus compañeros se estaban esforzando, la chica al lado de Capca tenía una misión designada. Debían de ayudar a todos los heridos. Mientras Capca se dirigía donde los heridos, en el frente la batalla del líder de la tercera división solo había dado comienzo. El primer golpe había caído en el kaiju. El kaiju por fin estaba comprendiendo cómo es que este hombre estaba cortando a través de su armadura. Se estaba dirigiendo hacia todas las articulaciones. Cuando el kaiju notó las intenciones del vicecapitán, tarde se había dado cuenta que apuntar a los huecos de su armadura solo había sido una distracción para hacerle el máximo daño en el pecho. Aún con el cuerpo deformado, el kaiju sentía que esta lucha debía de ser eterna. Por fin había encontrado un rival digno de su fuerza. Cuando el kaiju menos lo notó, uno de sus brazos había sido completamente espedazado. En una centésima de segundos, rápidamente se ubicaba encima de su núcleo de energía, que a su manera de ver las cosas parecía muy pequeño. Entonces la sexta forma del corte estratal había sido ejecutado sin ningún problema. Lastimosamente, el vicecapitán notó que aún no se había terminado. La bestia solo había comenzado a adquirir otra forma. A la distancia, todos lo podían ver. Capca a su vez había recibido una señal. El vicecapitán se encontraba en peligro. El vicecapitán mencionaba que a razón de que su núcleo se había desplazado, no había podido destruirlo por completo. Entonces, desde el centro de mando, la doctora podía confirmar que el kaiju había aumentado su fortaleza. Ahora alcanzaba los 9 puntos. Se había convertido en un oponente que el vicecapitán no podría manejar por sí solo. Rápidamente, el enemigo comenzó su ataque. Este había generado una gran explosión. Aún así, el vicecapitán con gran agilidad subía por uno de sus brazos y aplicaba la tercera forma. Aunque el ataque era impresionante, la doctora mencionaba que debido al cambio de tamaño del enemigo, ahora sus cuchillas ya no podían hacer el mismo daño. Cuando el vicecapitán estaba dispuesto a superarlo con una gran velocidad, perforando el núcleo de su espalda, notó que su cuerpo ya estaba llegando al límite. El sobrecalentamiento del traje le estaba comenzando a jugar una mala pasada. Ya habían pasado más de 10 minutos. Así que como máximo le quedaba un solo minuto. Por órdenes del kaiju principal, muchos kaijus residuales se venían acercando al vicecapitán. Lo que éste nunca había esperado fue que éstos solo eran una trampa para una gran explosión. Un movimiento despiadado que usaba a sus compañeros como misiles vivientes. Para mala suerte del kaiju, ese movimiento solo había servido como una pantalla de humo para ejecutar su sexta forma. Cuando se encontró en la espalda del enemigo, el vicecapitán Yoshina nunca hubiese esperado esa escena. Ese megakaiju había generado cientos de ojos en su espalda. Por ende, su punto ciego ya no existía. Un solo error había sido suficiente para que el megakaiju le hubiese encajado uno de sus golpes más fuertes. En ese orden, el traje había alcanzado su límite. Y con él, la piedra angular del cuerpo de defensa parecía haber sido derrotada. Habiendo caído frente a un coloso, volvieron los recuerdos de su padre. Debía de renunciar a las fuerzas de defensa. Podría haber sido un genio durante la época del Edo. Sin embargo, ese tiempo ya se había terminado. Al igual que la era de la espada. El vicecapitán se encontraba bastante herido. Y los chicos desde la central lo sabían. Aún así, nuevamente, el vicecapitán se había vuelto a levantar. Aquel golpe le había permitido activar la barrera del cuerpo. Pero sabía que aquel kaiju no estaba jugando. La situación actual era bastante positiva. Los ciudadanos ya habían sido retirados de la zona. Y muchos de los kaijus pequeños ya habían sido exterminados. Escuchando eso, el vicecapitán sabía que debía de cumplir su deber hasta el final. La autora le mencionaba que no se encontraba en las condiciones. Aún así, el vicecapitán continuó su ataque. Con su primera forma activada, había podido esquivar aquel ataque. Mientras tanto, aún recordaba las palabras de su padre. Su poder liberado para utilizar armas era demasiado bajo. En esta época no llegaría a ningún lado. Lo mismo le decía su anterior capitán. Si continuaba peleando con espadas, perdería la vida tarde o temprano. Si no quería perder su vida demasiado joven, era preferible que se conviertase en un docente esgrima. Durante mucho tiempo, el vicecapitán había escuchado esas palabras. Pero ella le había dicho algo distinto. Cuando había pensado que la capitana Mina le diría que se rindiera a luchar contra los kaijus, ésta le pedía que le ayudase trabajando en su unidad. Extrañamente, por primera vez en su vida, aquel chico se había sentido feliz. La señorita Mina mencionaba que no podía desechar la posibilidad de que muchos kaijus de menor tamaño pudiesen aparecer en un futuro. Y ella, al ser alguien opuesto al uso de armas y combate a cuerpo a cuerpo, necesitaba un compañero que pudiese abrir el espacio para exterminar al enemigo. Con aquellas palabras en su mente, estaba seguro de proteger la base a toda costa. Entonces la segunda y tercera forma eran activadas simultáneamente. Seguido a eso, la cuarta y la quinta forma continuaban. Así, algo que el capitán, Kapka y el resto de chicos nunca hubiesen esperado había pasado. Aquella voz por medio de la radio les agradecía a todos por mantenerse firmes. Entonces, el vicecapitán sabía que la victoria ya era suya. El vicecapitán sabía que había cumplido su misión. El deber de apoyar y confiar en la capitana. Seguido a eso, una gran explosión en el brazo del kaiju se hacía presente. El poder liberado se aproximaba al 96%. Mientras que a su vez, la capitana les prometía a todos los chicos que dejaría hechos cenizas al enemigo. Todos habían escuchado las palabras de la capitana Shiromina. Seguido a ello, una ráfaga de tiros no dejaba de dar en el kaiju. Con la ayuda de su compañero Bakko, un tigre blanco, la capitana generaba una resistencia al piso y estabilizaba el ataque de su fusil. El centro de mando había notado que el enemigo podía notar la trayectoria de las balas de la capitana. Notando eso, el vicecapitán sabía que era momento de volver a superar sus límites. Con un poder liberado al 63%, había dirigido todos sus ataques a debilitar la movilidad del enemigo. Seguido a ello, desde las sombras, la señorita Shinomiya ayudaba al vicecapitán. Viendo el apoyo de su compañera, el vicecapitán mencionaba que no le importaba si hacían mucho o poco daño. Solo era necesario que se encargara de destruir la coraza de las piernas. Así él podría concentrarse en darle los ataques en puntos importantes. Cuando una de las piernas del kaiju había caído, Shinomiya había quedado inmovilizada. Era claro que el traje había sufrido un sobrecalentamiento. Entonces, el corte estratal del vicecapitán daba el corte de gracia en la pierna que su compañera había hecho daño. Aún recordaba las palabras de la capitana. Cuando necesitase disparar a un enemigo, su papel era el abrir el camino. Por mucho tiempo, esa había sido la única razón para mantenerse con vida. Con otro tiro más, el núcleo del enemigo ya estaba expuesto. La capitana le estaba agradecida de todo corazón. Yoshina había cumplido su trabajo. Había llegado el momento de cumplir el suyo. En una centésima de segundo, gran parte del kaiju había desaparecido con un solo disparo. Rápidamente el kaiju caía al piso. La capitana Shiromina, el vicecapitán Yoshina y Shinomiya habían logrado derrotar al kaiju principal. Este era un momento digno para la celebración de todos los muchachos y Reno y Kafka lo sabían. Los tres eran extraordinariamente geniales. Tal vez algún día podrían ser como ellos. Mientras el vicecapitán le daba la orden a Shinomiya de que fuese a descansar, el vicecapitán también recibía la misma orden. Ya había hecho lo suficiente. Lo que los tres pilares más fuertes del tercer escuadrón no esperaron fue que en un par de segundos, una enorme masa de pepteosaurios se había formado en sus espaldas. Esa era una gran bomba gigante de kaijus residuales. El vicecapitán por fin entendía que aquel grito no era de dolor. Aquel grito del megakaiju había sido la orden para que todos sus peones se unieran para explotar. De entre los escombros a pocos metros, el kaiju que acababan de derrotar mencionaba que el enfrentamiento había sido un empate. En un corto tiempo, los tres notaron que Kafka se dirigía de frente. El vicecapitán en su inocencia mencionaba que Kafka solo era un humano. Hasta que notó la velocidad con la que éste se movía. No importaba cómo lo mirasen. Esos no eran los movimientos de alguien que solo había liberado el 1% de su poder. Después de un gran salto, Kafka mencionaba que lo sentía. Mientras recordaba que el vicecapitán le había dicho que mantenía el 1% de sus expectativas. Después de un gran chispazo, había unas notificaciones de que había aparecido la lectura de un megakaiju en el centro de la base. Su fortaleza llegaba a los 9.8. Se tenía la certeza de que era el kaiju número 8. El vicecapitán por mucho tiempo había tenido sus sospechas. Antes de haberse dado cuenta, Kafka se había ganado todo su aprecio. Entonces había apartado la mirada de que esa posibilidad existiera. Mina no lo podía creer. Reno y Shinomiya no sabían qué hacer. Solo había una cosa que todos sabían. La mayoría que estaba ahí terminaría en el más allá si esos kaijus explotaban. El vicecapitán había puesto su vida en juego para defender a todos los cadetes. Kafka sabía que no podía quedarse sentado como un idiota protegiéndose a sí mismo. Habiendo canalizado toda la energía en sus pies y brazos, un pequeño terremoto se hizo sentir a varios kilómetros. En un par de segundos, Kafka ya se encontraba al lado de los kaijus. Así que de un solo golpe detenía el impacto y los mandaba hacia arriba. Todos estaban sorprendidos. Incluso el kaiju que lo había hecho. La orden de la capitana era simple. Era necesario que todos se lanzaran al suelo y activasen sus escudos a la máxima potencia. Segundos más tarde, una gran explosión voló la parte superior de todos los edificios de la zona. Después del impacto, la capitana se preguntaba si esa cosa era Kafka. Mientras tanto, Kafka sabía que la había liado completamente. Sus brazos y piernas estaban completamente destrozados y ahora solo podía lamentarse. Lo lamentaba por Reno y Shinomiya. Entonces, la capitana de la tercera división daba un paso enfrente. Habiendo visto que Kafka y Binó era el kaiju número 8, se veía en la obligación de tomarlo en custodia. Muchos de los directivos principales nunca hubiesen pensado que un megakaiju se hubiese infiltrado en sus filas. Muchos de los presentes deseaban dar la noticia al mundo. Muchos otros mencionaban que había la posibilidad que otras naciones no se quedarían calladas al saber esto. De entre todos los hombres presentes, el comandante de la fuerza de defensa, Isao Shinomiya, daba la orden que la tercera división entregase al kaiju número 8. En las instalaciones de la tercera división, el vicecapitán recibía la noticia de que el kaiju número 8 tenía sus signos vitales bastante estables. Kafka notaba que había pasado un día. Tenía la duda de qué pasaría con su vida. En el peor de los casos, sabía que podría volverse un arma. Lastimosamente, justo en el momento en el que había sentido que estaba un paso más cerca de estar a su lado, todo se había ido al traste. Mina se encontraba enfrente. Le mencionaba que lo transportarían al cuartel general. Sabía que no era su culpa. En su posición, ella tenía que tomar la responsabilidad sobre esto. De un momento para otro, habían pasado por delante de todas las tropas. Kafka se sentía muy avergonzado. No podía mirarles a las caras. Los había traicionado a todos. Mientras subía al lado de la capitana Mina, Reno había salido al frente. Tenía la fe de que Kafka volvería a sus filas. Con la puerta cerrada, la capitana mencionaba que cuando había corrido a salvar la base, se había sorprendido por su apariencia de kaiju. Pero al mismo tiempo, había pensado que era algo muy propio de Kafka. Durante estos últimos días, había estado recogiendo testimonios e imágenes favorables. Estas podían probar que era un humano. Podían evitar que fuese eliminado y había una gran probabilidad de que fuese un miembro de la tercera división. Tenía que saber que ninguna persona lo veía como un monstruo. Mucho menos como un enemigo. Como era suficiente, Mina tenía la obligación de leerle todos sus derechos. Aún así la detuvo y le preguntó si le tenía permitido aspirar a llegar a su lado. Su vieja amiga de la infancia le decía que siempre lo estaría esperando. Las lágrimas de Kafka no dejaban de caer. En la central de la base, todas las puertas de contención se estaban cerrando. El kaiju número 8 había sido internado con éxito. Kafka sabía que había llegado el momento en el que sus camaradas iban a dar comienzo a una larga y solitaria batalla entre la sombra. Varios de los chicos se encontraban bastante tensos. Haru no lo podía creer. Nunca hubiese pensado que el viejo hubiese sido el kaiju número 8. Todos rápidamente eran llamados a la oficina. La capitana les tenía varios comunicados a todos los chicos. Como medida temporal, los altos mandos habían decidido mandar a todos los cadetes a otros centros de formación. Eso porque más del 75% de la base había quedado destruida. Además, justo después de la aparición del kaiju número 9, había aparecido el número 10. Entonces, los directivos tenían varias teorías con respecto a estos sucesos. Había la probabilidad de que se avecinaba una serie de catástrofes masivas. Era necesario que todos comprendasen que esta generación era la clave. Debían de mejorar en los nuevos centros de educación y demostrar de qué estaban hechos. Desde muy atrás, Reno lo aceptaba. Aunque Haru no podía creer que éste lo había dicho, el resto de sus compañeros también confirmaban esto. Ni uno se quería quedar atrás. Y por eso le prometían a la capitana y a Kapka que volverían mucho más fuertes. Esa era la oficina del capitán de las fuerzas especiales de Japón. Éste tenía la pregunta del por qué su hija se encontraba delante suyo. Ésta mencionaba que el kaiju número 8, al que tenía bajo custodia, le había salvado la vida. Rápidamente su padre le mencionaba que todo lo que había dicho ya estaba escrito en los informes. Aunque el estudio de todo el cuerpo del usuario parecía ser el de un humano, eso que parecía ser un corazón, no era un corazón. Era un núcleo de kaiju. Debía de tener en cuenta que era de la misma especie que el kaiju que había terminado con su madre. Aún así, la señorita Shinomiya mencionaba que aún deseaba confiar en él. Kapka se encontraba pensando en las palabras de Mina. Debía de haber una forma de probar que era un humano frente a todos sus compañeros. De un momento para otro, el comandante Shinomiya aparecía enfrente. Mientras tanto, muchos de los hombres más importantes veían muy atentamente lo que estaba por pasar. Kapka repetía una y otra vez que no era un kaiju. Rápidamente el capitán Shinomiya le pedía al que controlaba las ataduras de Kapka que liberase todos los limitadores. Aunque éste se negaba, al final su orden fue cumplida. Antes de que Kapka pudiese explicar cualquier cosa, el capitán Shinomiya le apuntaba y disparaba con un arma. A fin de no sufrir muchos daños, Kapka se había defendido. Pero rápidamente había sido interceptado por el comandante. El haber podido detener esas balas era una prueba más de que éste no podía ser llamado un humano. Éste era el momento en el que el kaiju número 8 se debía de enfrentar al hombre más fuerte de la humanidad. Capítulo número 35 Mientras Kapka repetía que no era el kaiju número 8, el segundo pedido del capitán era cumplido. El vínculo neuronal se había activado y la sincronización entre el usuario y las células del kaiju número 2 era correcta. Era momento de comenzar la eliminación del kaiju número 8. Aunque Kapka no creía lo que estaba pasando, rápidamente había sufrido el ataque principal del arma del comandante. Un segundo había sido suficiente para volarle todo el antebrazo. El segundo ataque no había fallado en su objetivo. El hombre una vez conocido como el miembro más fuerte de la historia dentro de las fuerzas de defensa, había acertado un ataque directo al kaiju número 8. Para el capitán, Kapka en este momento se parecía más a un monstruo que a un humano. Mientras esquivaba a todos y cada uno de los ataques del capitán, aquella sensación volvía a su memoria. El comandante tenía la misma presencia que un megakaiju. Mirando esta lucha, se encontraba el subcomandante de las fuerzas de defensa. Mencionaba que esa arma estaba hecha en base al kaiju número 2. Un megakaiju con un poder de destrucción catastrófico que había eliminado cientos de sus ciudades en 1972. El único hombre que había podido usar esa arma había sido su padre, Isao Shinomiya. Kapka por fin entendía lo que hablaba la señorita en sus entrenamientos. Comprendía del por qué debía esquivar las armas criadas a partir de los kaijus enumerados. Aunque había esquivado muy bien los primeros golpes, el último no había corrido la misma suerte. Capítulo número 36 Shinomiya se sentía muy preocupada porque parecía que aquel golpe había hecho mucho daño en Kapka. Pero este solo había sido el comienzo. Isao Shinomiya por fin había notado que el kaiju número 8 había mostrado su verdadera forma. De un momento para otro, la apariencia del kaiju número 8 había sido completada. Con un alarido bastante fuerte, gran parte de la sala de pruebas era completamente destruida. Dentro de la bestia, Kapka notaba que su cuerpo ya no le respondía. Estaba luchando en su mente, pero la parte del kaiju que se había metido en su cuerpo había aparecido. Esta le pedía gritos terminar con el enemigo. Rápidamente, el capitán esquivaba el golpe. Aunque este era bastante rápido, sabía que el ataque solo era hecho por una bestia que no pensaba. Para mala suerte del capitán, eso no era cierto. Podía ser un kaiju, pero usaba el sentido común de un humano. Isao sabía que si no hubiese usado el escudo del kaiju, muy probablemente se hubiese ido al otro mundo. Pero, esquivando el resto de atacas de Kapka, el padre de Shinomiya adquiría la posición de combate en su segunda forma. La demolición se había puesto en marcha. Uno de los vicecapitanes reconocía que el movimiento de expandir el área de impacto con una explosión sónica era una réplica exacta de lo que el kaiju número 2 usaba menos. Por un momento, parecía que el kaiju había perdido su núcleo de energía. Para su mala suerte, su enemigo solo había usado su cuerpo como un cebo. Se había sacado su núcleo para regenerarse desde cero. Entonces, el kaiju no se encontraba delante. El kaiju se encontraba detrás. Muchos de los presentes se encontraban muy sorprendidos de que las instalaciones que habían sido construidas para aguantar el ataque de bestias más fuertes parecía estar colapsando. En respuesta a esto, el vicecapitán mencionaba que era un suceso de esperarse. Después de todo, dos kaijus enumerados, como el número 2 y el número 8, estaban peleando. El vicecapitán aún se preguntaba por qué este hombre estaba haciendo esto. Era mucho más fácil exterminar al número 8 mientras se encontraba en su forma humana. Esto más parecía una prueba que una misión para eliminarlo. Analizando bien la situación, parecía que el padre de Shinomiya le estaba dando una oportunidad a Kapka y vino. Desde la central le notificaban que la situación era muy mala. El mismo Isao sabía que el kaiju número 8 había comenzado a superar sus expectativas. Kapka, por su parte, sabía que el número 8 se había salido de control. Esa era una manifestación involuntaria del kaiju número 8. Isao se defendía como podía con su segundo estilo de combate. Rápidamente se había obligado a despejar su segundo escudo a máxima potencia. Seguido de ello, se había puesto a canalizar su energía para hacer retroceder a Kapka. Pero incluso esa canalización no había sido suficiente para la onda de choque que generaba el kaiju número 8. Kapka hacía todo lo posible para detenerse, pero su cuerpo no le respondía. Sabía que a este paso el comandante Shinomiya podía terminar en el más allá frente a su hija. Viendo a Shinomiya bastante preocupada, Kapka no encontraba ninguna otra solución. Debía enfrentarse a su propio cuerpo. Siempre fallaba en el momento más importante. Y no podía hacerlo otra vez. Su cuerpo se encontraba flotando en un mar inmenso de perdición. Mientras que su cuerpo físico se encontraba atacando al padre de Shinomiya. Sabía que el capitán tenía las esperanzas puestas en él. Pero habiendo recordado el rostro de Mina, no tuvo más opción que hacerse daño a sí mismo. Cosa con la cual, Kapka Ibino demostraba que no era el kaiju número 8. Seguido a esto, Kapka había caído al piso. El comandante le pedía a Narumi, el capitán de la primera división de las fuerzas de defensa, que apartara sus armas. Entonces rápidamente le daba la orden a todos los miembros que tomasen al kaiju número 8 y lo llevasen a un centro de regeneración. Ya que parecía que su núcleo estaba dañado. En otra reunión con el resto de directivos, el capitán Isao mencionaba que el kaiju número 8 sería usado como un arma de defensa. Claro, sin volverlo un arma. Tenía la certeza de que era alguien controlable. De hecho, ya llevaba varios meses realizando misiones al lado de la tercera división. Y por otra parte, tampoco tenía la certeza del nivel del poder que generaría después de ser convertido en un arma. Había una gran posibilidad de que generara un arma que tendría que ser sellada por la incompatibilidad con los usuarios. Tal como en el caso del arma número 6. En estos tiempos en que los megakaijus estaban apareciendo sin control, tenía en mente usar toda la fuerza militar que se encontraba a su alcance. Todos debían de tener en cuenta que su principal razón de existir era la protección del país. No debían de olvidar lo que había pasado hace 10 años con el número 6. En un solo día habían partido más de 200 miembros y a 3 capitanes. Incluso su esposa no había podido sobrevivir. Actualmente en Japón, solo habían 30 miembros capaces de luchar en contra de los megakaijus. Menos de 10 si luchaban en solitario. Si los megakaijus seguían apareciendo a esa velocidad, había una gran probabilidad de que el país terminaría en las ruinas muy rápidamente. Cosa que tal vez podía cambiar si usaban muy bien al número 8. Kafka estaba siendo reconstruido en las instalaciones de defensa. En su mente pasaban varios recuerdos de Mina. Este recordaba que sus padres habían sido eliminados cuando eran muy pequeños. Le había hecho la promesa de que terminaría con el kaiju que había hecho llorar tanto a Mina. Entonces cuando Kafka se había levantado, notó que el ambiente era extraño. Esto debía de ser porque el vicecapitán se encontraba enfrente. Rápidamente se levantaba, pero el hombre le mencionaba que no tenía que tener ningún cuidado. No le haría ningún daño. Kafka había notado que seguía con vida. Había una gran probabilidad de que lo hubiesen considerado como un humano. Aún así, el capitán le mencionaba que aquella cosa que tenía en el pecho era un núcleo de un kaiju. Se lo tenía que decir. Él era un kaiju. Sin embargo, se pondría en espera la cuestión de si era un enemigo o no. Estas palabras eran para Kafka. Actualmente la mayoría de sus compañeros estaban en contra de dejarlo con vida. Si deseaba seguir con vida, era necesario demostrarle su utilidad. Así entonces Kafka se comprometía. Tenía en mente cumplir sus expectativas para que futuramente fuese reconocido como un humano. Muy lejos de la central, el kaiju número 9 podía confirmar que su cuerpo estaba listo. Sabía que había llegado el momento para recuperar el poder del kaiju que había caído en las manos humanas. El informe de Shiromina había llegado. La eliminación de Kafka y vino había quedado en suspenso. Sin embargo, sabía que no podía quedarse feliz con eso. Debía de volverse mucho más fuerte. De lo contrario, cuando llegase el momento de hacerle frente, no sería capaz de hacer nada. Mientras Shinomiya esperaba en una sala, un hombre había entrado. Se disculpaba por la tardanza y le mencionaba que había llegado el momento de presentarle al capitán de la primera división. Claro, no sin antes presentarse a sí mismo como el vicecapitán. Ya debía de saber de los informes. Mientras la tercera división fuese reconstruida, sería miembro temporal de la primera división. Un lugar perfecto para pulir sus habilidades. Shinomiya tenía muchas expectativas del capitán de la primera división más poderosa de Japón. Aunque las expectativas estaban demasiado arriba, lo que nunca se hubiese esperado fue aquella situación. El capitán de la primera división, Naru Migen, se encontraba bajo cientos de kilos de basura intentando llegar a Platino en su juego favorito. Habiendo dejado a la señorita Shinomiya fuera de la sala por unos cuantos minutos, el vicecapitán le daba una paliza a su capitán. Ya había pasado más de dos horas desde que le había dado la orden de limpiar su habitación. Aún así, el capitán se justificaba que su juego era mucho más importante, ya que al final estaba en su libertad de hacer o no hacer las cosas. Escuchando a este perezoso, le volvió a dar otra patada. Esta vez, una de sus figuras a escala más importantes había perdido una pierna. Aún con los reclamos de Narumi, el vicecapitán se vio en la obligación de presentarle al capitán más fuerte de todas las tropas, el señor Gen Narumi, el cual repetía que no tenía muchas expectativas de la señorita Shinomiya. Solo tenía una cosa que esperaba como capitán de la primera división. De un momento para otro, una notificación le llegaba a toda la base. Un kaiju había aparecido en las orillas del mar. Entonces, había llegado el momento en el que pudiese estudiar sus movimientos desde un asiento VIP. Su vicecapitán se encontraba dirigiendo la primera línea de fuego, mientras que la señorita Shinomiya y el capitán se encontraban en un helicóptero por encima de la bestia. Desde lejos, Shinomiya notaba que todos los miembros de la primera división parecían tener un poder liberado por encima del 40%. Cuando llegó la notificación de que se encontraban encima del kaiju, el capitán le mencionaba que la única cosa que buscaba en sus camaradas no era dignidad o diligencia, una buena apariencia o buenos modales. La única cosa que pedía y exigía en sus compañeros era la capacidad de demostrar un poder abrumador. Seguido a ello, el capitán se había lanzado a varios metros de altura sobre aquella bestia. En un par de segundos, la había desaparecido con un poder abrumador. Lo único que sin duda podía destacar de este hombre era que era un tipo bastante interesante. Ese era el luchador anti-kaijus más fuerte de todo Japón. En las noticias, Shinomiya no entendía por qué se encontraba como asistente el capitán de la primera división. El tipo era totalmente distinto al que se lo habían pintado. Se preocupaba por trivialidades como el que le estaban dando sus créditos a la capitana de la tercera división. De paso, perdía de vista actividades importantes como reuniones con los principales dirigentes de otras divisiones. Razón también por la cual entendía por qué el vicecapitán trataba como a un hijo a este sinvergüenza. Claro que esta vez no podía escaparse de sus obligaciones. Era necesario que se reunase con el kaiju número 8. Mientras tanto, Kapka aún se preguntaba cuándo le llegaría el momento de demostrar su utilidad. Ya habían pasado aproximadamente 5 días y no había ninguna noticia. Kapka lo reconoció rápidamente. Ese era el capitán de la primera división, Gen Narumi. Entonces lo tomaba por sorpresa. El general de las fuerzas de defensa temporalmente asignaba a Kapka y vino a luchar al lado del hombre más fuerte de la primera división. Era necesario que demostrase su fuerza en la siguiente subyugación para convencerlos a todos. Aunque Kapka parecía muy entusiasmado con esa idea, ante la sorpresa de todos, Narumi se negaba a su propuesta. Era lo suficientemente fuerte para terminar sus misiones. Isao le mencionaba que el kaiju número 9 se había transformado en un humano. Por otra parte, el kaiju número 10 había atacado deliberadamente a la base del tercer escuadrón. Debía de tener en cuenta que los kaijus habían comenzado a actuar de maneras muy extrañas. Era momento de que tomase en cuenta que las catástrofes sucedían cuando los líderes eran arrogantes y pensaban que podían lidiar con cualquier problema. En ese sentido, incluso los capitanes debían de evolucionar. Aún así, Narumi mencionaba que hubiese sido mucho más eficiente usar al kaiju número 8 como un arma que hubiese podido usar. Rápidamente, Kapka le respondía que no estaba listo para irse al más allá. Aún tenía una promesa que cumpliera su compañera. Entonces, rápidamente, Narumi le respondía una sola cosa. No le importaba intereses o pensamientos o alguna cosa por el estilo. Él solo deseaba poder y resultados. Si se descontrolaba una vez más, tenía la idea de eliminarlo inmediatamente y convertirlo en un traje. En medio de la ciudad de Tokio, un gran terremoto estaba sucediendo. Muchas de las personas nunca hubiesen imaginado que en medio de la ciudad de Tokio se abriría ese cráter, del cual no dejaban de salir miles de kaijus. En las instalaciones de la central, la señorita Shinomiya se encontraba reportándose frente al capitán Narumi. Al haber entrado en su cuarto inesperadamente, nunca hubiese esperado tal suceso. Este sinvergüenza le estaba pidiendo prestado dinero, ya que no entendía cómo es que todo su sueldo que había sido entregado la semana anterior se había terminado tan rápido. Obviamente, Shinomiya no lo aceptó. No entendía cómo es que le pedía dinero si tenía cientos de cajas de Yamazon, o sea, Amazon, en sus espaldas. Bueno, rápidamente la situación había cambiado cuando el vicecapitán de la primera división les informaba que un incidente había pasado en medio de Tokio. Tenían la misión de patear el trasero de todos y cada uno de los kaijus. Mientras cientos de civiles eran evacuados, En un lugar bastante peligroso, una señorita y un jovencito se habían encontrado acorralados por una gran bestia. El jovencito repetía una y otra vez que el capitán Narumi vendría a salvarlos. Efectivamente, este había aparecido delante suyo. Para demostrar su genialidad, Narumi no había dudado en mencionarle al mucoso que publicara en las redes sociales que el capitán Narumi era genial. El resto de las tropas le mencionaban al capitán Narumi que ya habían completado la subyugación. El resto de chicos podía limpiar los kaijus que se encontraban en los laterales. Con respecto a los nuevos, el número 8 y Kikoru Shinomiya tenían la orden de mostrar sus resultados. Entonces la batalla de subyugación había dado comienzo. Con el arma en mano, Shinomiya no había dudado en atacar al enemigo. Rápidamente se daban las notificaciones de que Shinomiya había eliminado el objetivo. Aún así, la señorita mencionaba que estos no eran sus límites. El vicecapitán mencionaba que en aquella batalla, el kaiju había sido mucho más rápido. Entonces, frente a la mirada de sus nuevos compañeros, sus enemigos eran eliminados mientras el mismo Kafka se encontraba sorprendido. Desde la central, se le pedía al líder del pelotón que ayudase a sus compañeros. Entre las que se encontraba Shinomiya, el resto de vicecapitanes se encontraban muy sorprendidos por las habilidades de la señorita. Mencionaban que era un gran logro para ser solo un estudiante el primer año. Narumi decía que había muchas cosas extrañas que estaban sucediendo. Era probablemente la primera vez que tantas hormigas kaiju aparecían en la superficie. Si lo analizaba muy bien, se parecía al ataque que habían realizado en la base del tercer escuadrón. Había una gran probabilidad de que el líder estuviese dirigiendo a todos estos. Desde la base central, todos los miembros del comité de defensa tenían los ojos sobre Kafka. Por fin verían la eficiencia del número 8 en combate. Kafka había comenzado un ataque frontal con una transformación parcial. Aunque el golpe había sido bastante fuerte, el kaiju no había retrocedido ni un solo céntimo. Muchos de los líderes se preguntaban por qué no había comenzado con una transformación completa. Notando que no podía derrotarlo, Kafka lo había decidido. Entonces, una lectura del kaiju número 8 había aparecido. Lastimosamente, la transformación no se completó y aquella gran hormiga había comenzado su ataque. Muchos de los que veían a Kafka no entendían por qué este no podía completar su transformación. Así también se había detectado una nueva lectura de un kaiju poderoso. El sujeto se encontraba debajo de los pies del kaiju número 8. Ese era el kaiju número 9, que parecía tener de objetivo al kaiju número 8. Kafka le confirmaba a todos los chicos por medio de la radio que la identidad de aquel hongo era el kaiju número 9. Extrañamente, el 9 mencionaba que había salido porque había sentido la presencia del número 8. Notando que Kafka era el único en la zona, se había puesto en marcha para confirmar si era o no el tipo que estaba buscando. La respuesta de la sala de control era que el kaiju número 8 no podía transformarse. Por otra parte, el capitán Narumi comenzaba a presenciar una actividad muy extraña. Un segundo kaiju, el número 9, había aparecido. Ante la sorpresa de todos los presentes, solo habían unas cuantas posibilidades. Se había dividido, se había multiplicado o eran dos desde el principio. En tal situación, Narumi parecía que demoraría en su posición. Seguido a ello, muchos otros problemas comenzaban a aparecer. La mayoría de las bestias que habían derrotado en unos cuantos minutos atrás, habían comenzado a revivir como en los informes del ataque a la tercera base. El número 9 tenía la clara intención de terminar con Kafka y obtener ese poder monstruoso. Cuando nuevamente lo había intentado, lastimosamente su transformación había vuelto a fallar. Para buena suerte de Kafka, Shinomiya se encontraba a su lado. Después de haber cortado por la mitad al enemigo, aunque el kaiju número 9 no se acordaba de la señorita, esto no le importaba. Al final de cuentas, le prometía que esta sería su última batalla. El vicecapitán le mencionaba al general Isao que no podía salir. Si estaba pensando en salir, debía de ser en un caso extremo. Algo como que el número 8 se descontrolase. Debía de saber, por su misma cuenta, que usar frecuentemente las armas enumeradas reducían las esperanzas de vida. Esta solo era una prueba para que la próxima generación debiera de superarse por sí misma. Shinomiya le preguntaba a Kafka si podía transformarse. También había una probabilidad de que el número 9 hubiese estado interfiriendo. Entonces rápidamente le daba la opción de darle la oportunidad para que se transformase. Si el número 9 estaba interfiriendo, solo era necesario atacarlo y volverlo a intentar en el momento exacto. Ya que sin su ayuda, sería casi imposible derrotar al enemigo. Al notar que ambos estaban bien organizados, el kaiju número 9 se vio en la obligación de dividirse. Con gran habilidad, en un par de segundos ya le había dado con un tiro a Shinomiya. Aunque Kafka se encontraba muy preocupado por la señorita, esta tenía la promesa de no volver a perder a alguien importante. Entonces, desde la central de mando, se encontraban muy sorprendidos. No entendían cómo en un par de semanas hubiese mejorado tanto. El vicecapitán y el general Isao mencionaban que se parecía a su madre cuando era más joven. La capitana de la segunda división, conocida también como la Valkiria de las Armas. Desde muy pequeña, Shinomiya había sentido demasiado orgullo por su madre. Por otra parte, aunque su madre parecía alguien muy fría, para la pequeña Shinomiya era muy diferente. Incluso su padre se encontraba muy sorprendido de que su esposa fuese tan alegre después de un día tan cansado. Lo que nunca olvidaría de su madre sería aquella sonrisa que le mencionaba que todo estaba muy bien. Notando la herida de esta última, la pequeña Shinomiya le prometía que la protegería y se uniría a las fuerzas de defensa cuando creciera. Muy alegremente, su madre le decía que le estaría esperando. Lastimosamente, unos cuantos meses después, por medio de la televisión se daba la noticia de la reciente catástrofe que había dejado en luto a cientos de personas. Habían partido a miembros importantes de la unidad de defensa, entre las que se encontraba la capitana de la segunda división. Todo el pueblo japonés se encontraba agradecido por este sacrificio. Si no fuese por esos valientes hombres, seguramente las víctimas hubiesen sido mayores. Desde aquella vez, la pequeña Shinomiya había tenido el remordimiento de no haber cumplido la promesa que le había hecho su madre. No había podido protegerla. Lo mismo o incluso peor había pasado con su padre, el cual no había podido superar aquel gran golpe. Como no había sido capaz de proteger a su madre, tenía la promesa de proteger a todos sus compañeros sin importar a qué costo. Aquella promesa se había convertido en un juramento para Shinomiya. Los iba a salvar a todos. Esa era su promesa. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se encontraba bastante cerca del Kaiju número 9. Aunque Shinomiya se hubiese encontrado demasiado cerca, había notado que la cabeza de la hormiga se estaba moviendo de manera extraña. Notando un punto ciego del número 9, Kafka no dudó en atacar a una de sus piernas. Entonces, rápidamente, Shinomiya no había dudado en usar la sexta forma de su hacha. Había llegado el momento. Shinomiya le había dejado el camino abierto. Cuando Kafka lo volvía a intentar, el Kaiju interior le mostraba sucesos que pasarían si lo volvía a intentar. Entonces, nuevamente, el Kaiju número 8 volvía a fallar. Kafka lo había notado. No era culpa del número 9. La culpa la tenía su miedo. Miedo por el cual el arma de Shinomiya y el mismo Kafka se encontraban destrozados. Desde el principio, había tenido miedo de ser devorado por el Kaiju y terminar con sus camaradas. Así, cuando menos se lo esperó, Shinomiya le mencionaba que no la menospreciase. Mucho menos a la capitana Shiromina, el vicecapitán Yoshina, Reno y el resto de chicos. Kafka por fin lo había comprendido. No tenía ninguna oportunidad de terminar con personas tan fuertes y tan geniales. Tan solo debía de confiar en sus camaradas. Después de un gran grito, ante la mirada del número 9, el Kaiju número 8, Kapkaibino, había aparecido. Todos los Kaijus tenían la ventaja. Sin embargo, no podían permitirse ampliar la línea de enfrente. La orden era clara. No salir de la zona de subyugación. El resto de cadetes recibió la información de que en la zona oeste, después de bastante tiempo, la lectura del número 8 había aparecido. Como todo estaba en su lugar, era momento de empezar la segunda fase. El señor del campo de batalla, el número 9, lo sabía. Ya había localizado al número 8. De manera extraña, por medio de un zumbido, todos los Kaijus que habían derrotado, habían comenzado a reaparecer. Shinomiya tenía la seguridad de que había vuelto a cambiar de forma. Y todavía tenía algún tipo de poder oculto. Aún así, Kapka se acercó a Shinomiya y le agradecía mucho de haber confiado en él. Por su parte, actualmente, él confiaba completamente en todos los chicos en un 100%. Su pedido era que su compañera se hiciera cargo de las hormigas. Y esta claramente lo aceptó. Pero le advertía que si no ganaba en contra del número 9, se las vería con ella. La promesa de Kapka era destrozar al número 9 a golpes. Así, Kapka comenzó el ataque. Sin más, Shinomiya no tuvo más opción que cubrirlo. En un par de segundos, Kapka había aparecido delante del número 9. Claro que éste le respondía, ya que posiblemente sería el último combate frente a frente. De manera extraña, por medio de una transformación, la bestia que había invocado había cambiado de forma. Cuando el número 9 afirmaba el poder exterminarlo, Kapka ya se encontraba al otro lado de la calle con el núcleo y la hormiga con la cual el número 9 se había fusionado. Al haber visto la batalla de Kikoro Shinomiya con el número 9, tenía la certeza de que el otro núcleo también se encontraba dentro de ese cuerpo. En ese orden, Kapka, después de mucho tiempo, se había dado cuenta que aún no había sido capaz de sacarle todo el potencial al número 8. Era irónico, pero cierto. Tras haber perdido el control de su cuerpo una vez, por fin sabía cómo controlarlo mejor que antes. De un solo movimiento, cuando el número 9 lo tenía acorralado, el número 8 había saltado tan alto que había agarrado el suficiente impulso como para cargar un contraataque eficiente. El número 9 no entendía que había pasado con el número 8, pero en sus palabras, Kapka no permitiría que vuelva a escapar. Claramente, el número 9 lo había notado. Había algo diferente en su enemigo. Al haber recibido este impacto, el cuerpo del número 9 había sido completamente pulverizado. Los chicos de la central por fin lo podían confirmar. Ese era el verdadero Kaiju número 8, el monstruo aterrador que todos los muchachos estaban esperando. El Kaiju número 9 notificaba que no podía regenerarse. Tenía el pedido de que era necesario unirse con Beta. La otra parte del Kaiju respondía que se le iba a ser difícil volverse a unir. Un tipo lo estaba atacando sin parar y de paso estaba aprendiendo sus movimientos. Mientras tanto, el vicecapitán de la primera división le notificaba a Narumi que era necesario ayudar a los novatos. Había una gran posibilidad de que el Kaiju número 8 pudiese ser capturado por el enemigo. Con su energía liberada al 98%, el vicecapitán mencionaba que iría por sí mismo. Rápidamente, el Kaiju número 8 notaba que las quemaduras del arma de aquel tipo le impedían regenerarse. Lo mismo pasaba con aquel rifle que tenía pegado a su espada. Por fin conocía aquella supuesta arma personal formada de una espada y un rifle. Un arma que usaba para atacar en oleadas y que en términos de alcance no tenía puntos débiles. Sin embargo, ya había comenzado a aprender cada uno de sus patrones de ataque. El Kaiju número 9 había comenzado su contraataque. En un par de segundos, la situación había cambiado. Narumi ahora era perseguido interminablemente por el número 9. Había notado que el tipo había colocado su cuerpo como si fuese una raíz. De paso, desde la central, todos notaban que el número 9 estaba evolucionando mientras peleaba. Narumi podía confirmar que el número 9 era un Kaiju parecido a un virus. Un Kaiju con rasgos que una bestia nunca había conseguido. A la distancia, Narumi les mencionaba que todo estaba bien. La amenaza más grande que se encontraba en la zona era él mismo. El número 9 estaba sorprendido. Aquel tipo no tenía ni un solo rasguño. De paso mencionaba que había llegado el momento de cazar. Cuando el Kaiju se le había acercado lo suficiente, algo extraño pasaba en aquel muchacho. Tenía los ojos de un Kaiju. El ataque que el noveno había creído haber esquivado, le había traspasado el pecho. Eso se debía a una sola cosa. El arma personal de Narumi había sido creada a partir de la retina del Kaiju número 1. El arma enumerada más antigua de Japón. Para el número 9, eso era extraño. Por un momento había creído predecir sus ataques. Pero todos y cada uno de ellos se habían vuelto mucho más rápidos. En la central, el comandante Isao recordaba los informes sobre el Kaiju número 1. El cual tenía la capacidad de ver el futuro. Un ser que tenía la capacidad de visualizar las señales cerebrales de otros seres vivos. De acuerdo a los registros, los ataques del número 1 eran inevitables. Era uno de los Kaijus registrados con un poder verdaderamente aterrador. El número 9 no podía seguirle el ritmo a su enemigo. El cual ya había localizado su núcleo de energía. Con la segunda forma y el estilo bayoneta de su arma, el Kaiju había sido derribado. La noticia general era que el capitán Narumi había derrotado al enemigo. A su vez, el Kaiju número 8 había hecho lo mismo con el Kaiju principal. Habían varias notificaciones de que todos los Kaijus que estaban reviviendo habían comenzado a desaparecer. La derrota del Kaiju principal ya era un hecho. El capitán Isou Shinomiya mencionaba que aún no se había terminado. Pero viendo los movimientos de su hija y al resto de chicos. Incluso su vicecapitán reconocía que los chicos de esta generación al lado del capitán Narumi no dejaban de sorprender. Habían superado las expectativas sin ninguna dificultad. Eso a pesar de que dos Kaijus poderosos habían aparecido simultáneamente. En palabras cortas, se podía confirmar que se había generado una mínima cantidad de daño. Aparte de eso, se podía confirmar que todos los Kaijus residuales habían sido derrotados. La operación de subyugación había llegado a su fin. La división más fuerte que había esperado el comandante Shinomiya había aparecido. Estos eran Kapka, su hija Kikoru Shinomiya y el capitán de la primera división, Gen Narumi. Por primera vez en mucho tiempo, el general de las tropas podía decir que habían hecho un buen trabajo. Mientras Kapka y Shinomiya se encontraban bastante alegres, continuaban cumpliendo su misión. Tenían la orden de priorizar la seguridad de todos los ciudadanos. Habiendo recibido esa orden, Narumi aún sentía que había algo que no encajaba. Las palabras que le había dicho el número 8 eran muy extrañas. Entendía la parte de te eliminaré, pero no entendía la segunda. En donde decía que obtendría un poder inmenso y monstruoso. Con eso en mente, la lectura de la aparición de un nuevo Kaiju volvía a aparecer. Aquel residuo del número 9 mencionaba que aunque no hubiese cumplido su misión de exterminar al número 8, aún podía cumplir su otro objetivo. Estaba seguro de obtener ese poder inmenso y monstruoso. El Kaiju número 9 había encontrado al humano compatible con el Kaiju número 2. Por medio de los intercomunicadores, Kapka y Narumi notaban que el Kaiju que había derrotado no era el cuerpo principal. El cuerpo principal se encontraba a las espaldas del capitán Shinomiya. En un par de segundos, Kapka y el vicecapitán habían notado el engaño. El objetivo principal siempre había sido el comandante. La señorita Shinomiya rápidamente había notado que su padre se encontraba en peligro. En la central, la orden de que todos evacuasen ya estaba dada. Cuando el número 9 comenzó su ataque, Yzou logró defender a sus compañeros. Entonces notó que el enemigo iba tras el poder del número 2. Al resto de sus compañeros les daba la orden de evacuar toda la central. No tenía pensado en entregarle esta arma de destrucción. Aunque los compañeros de Yzou deseaban ayudar al capitán, sabían que si se quedaban, solo serían un estorbo. El número 9 aún no creía que Beta y Gamma hubiesen sido derrotados tan rápidamente. Tenía la certeza de que eran tan fuertes como su yo anterior antes de cambiar de cuerpo. Así también, Yzou sabía que la evolución del enemigo había superado con creces todas sus expectativas. De acuerdo a los informes, la fortaleza del número 9 llegaba a los 8.5. En teoría, Yzou tendría que tener la capacidad de encargarse del enemigo. Pero nada de eso estaba pasando. El número 9 era mucho más fuerte de lo estimado. Aún así, con rayos saliendo del suelo, el capitán le prometía que lo acabaría con sus propias manos. Eso como líder y padre. Mientras Narumi se encontraba corriendo a su máxima capacidad a la central, prácticamente todos los chicos habían salido de la zona de combate. El único que se había quedado era el doctor que controlaba los signos vitales de su traje. Tenía la firme determinación de liberar todos los sellos si es que el comandante lo necesitaba. El pedido fue rápido. No le importaba la sobrecarga del usuario o que en su defecto su vida se acortara. Era necesario liberar el poder máximo del arma principal. La fortaleza del comandante en esos momentos equiparaba a la fuerza de un megakaiju en forma humana. Lastimosamente, aún así, el ataque había sido contrarrestado. Al mismo tiempo, el número 9 se sentía muy alegre de estar a punto de conseguir un poder tan genial. Obviamente, el comandante no se rindió y se había puesto en marcha. Se había activado la cuarta técnica de su explosión ascendente. Seguido a esto, la primera forma con estilo de loto le daba al kaiju en toda la mandíbula. Lastimosamente, la fuerza no era suficiente para el enemigo. Con el número 9 pidiendo más, el comandante no se detuvo. Este continuaba su ataque. Estando frente a frente con el número 9, recién había notado lo que estaba pasando. Se había vuelto mucho más débil en comparación de aquella vez en la que su esposa lo había dejado. El doctor sabía que a este paso, la primera división no llegaría a tiempo. Entonces, la última orden del comandante era que toda la energía fuese enviada a los brazos. Tenía por seguro que si en algún momento pensaba en defenderse, perdería la vida. Al comandante no le importaba si perdía la movilidad de los brazos o si no volvía a luchar jamás. Ya se encontraba muy feliz de tener las fuerzas de defensa que tenían. Los chicos de la nueva generación eran muchachos que se encontraban preparados para tomar su puesto. Lo único que necesitaba hacer era demostrarle al número 9 lo que su esposa había hecho con el número 6. La carga del arma había llegado a su tope. Entonces, los últimos movimientos en contra del número 9 habían comenzado. Eso mientras Isao recordaba los momentos que había pasado al lado de su esposa y su pequeña hija. Los dos se sentían muy alegres de que su hija tuviese el sueño de convertirse en una cazadora. Sin embargo, si verdaderamente su pequeña decidía seguir su camino, los dos debían de cumplir la promesa de proteger este mundo y sobrevivir. Isao sentía que no había podido hacer nada por su hija. Con tal de que esta bestia no permanezca en el futuro, no le importaba sacrificar su propio cuerpo. Todos los presentes podían reconocer ese ataque. El doctor le mencionaba a Isao que el núcleo se encontraba expuesto. Claro que nadie hubiese esperado que el número 9 hubiese adquirido una forma de defensa en un par de segundos. Aunque el número 9 sentía una gran lástima de que ese humano ya no pudiese realizar un segundo ataque, el capitán lo había hecho. En una centésima de segundo, un segundo ataque era dirigido hacia el enemigo. Los escombros volaban por los cielos y aquella explosión se podía ver a kilómetros. Narumi y Capca tenían la seguridad de que el enemigo tendría que haber sido eliminado. Pero eso no pasó. El kaiju número 9 había tenido la fortaleza suficiente como para resistir un último ataque. Por fin había encontrado el límite de un ser humano. Si su cuerpo hubiese sido la de un kaiju, tal vez otra hubiese sido la situación. Habiendo llegado a la zona de donde salían los restos de humo, Capca y Narumi habían localizado al capitán Izao. Izao le comunicaba a Narumi que tenía la intención de formar la división más fuerte, después de la cual planeaba retirarse del campo de batalla. Para defender el país, contaba con su hombre más fuerte, Narumi. Notando que pasaba algo raro en Izao, Capca le advertía a Narumi que se cuidase de Izao. Entonces, efectivamente, habían notado que ese no era el comandante. Definitivamente, ese era el kaiju número 9. Mientras Narumi seguía preguntando a través de los transmisores por la ubicación de Izao, el kaiju número 9 se quitaba esa cosa. Le daba la noticia de que lo había exterminado y se había fusionado con su cuerpo. Detrás de ellos, Shinomiya no creía en esas palabras. Cuando parecía que el kaiju había terminado de canalizar su energía, Narumi había comenzado la carga de la primera forma con estilo bayoneta. Después de una gran explosión, rápidamente volvía a su posición inicial y cumplía su promesa de proteger el país en su lugar. Mientras Narumi se le acercaba, el número 9 mencionaba que ya había sido suficiente por el momento. Había comenzado a sentir signos de rechazo después de fusionarse con ese cuerpo. Obviamente, estas intenciones no fueron cumplidas. Narumi de ninguna forma permitiría que éste escapara. Había analizado que su habilidad estaba restringida para un número pequeño de enemigos. Entonces ya era claro que estaba rozando sus límites. Cuando menos lo notó, al haber comenzado a canalizar su energía, Kapka no dudó en atacar al enemigo, el cual rápidamente había logrado bloquear su ataque. El enemigo de su padre se encontraba adelante, pero aún así, no podía hacer nada. Lo mismo pasaba con Kapka y el capitán Narumi. Kapka seguía sin entender cómo es que el número 9 los estaba haciendo retroceder. Notando las intenciones de que el número 9 intentaba huir, Narumi le daba las órdenes a Kapka que usara la abertura para generar un golpe inevitable. Como el número 9 había usado mucha energía, los signos de rechazo le impedían endurecer gran parte de su cuerpo. A su vez, el enemigo comprendía que el número 8 había sido el principal culpable de que muchos de sus planes tuviesen esos problemas. Ya no tenía ninguna duda. El número 8 siempre había sido el último en interponerse en su camino. Narumi y Kapka sabían que un solo golpe más era necesario para terminar con el noveno. Cuando se le habían acercado lo suficiente, este usó su as bajo la manga. No había dudado ni por un segundo en autodestruir la mitad de su cuerpo. El noveno había llegado a su límite, pero ambos tipos aún se encontraban ahí. El número 9 ya se encontraba ardo. Sabía que debía de haber usado aquel movimiento desde el principio. Entonces el hijo de Remil partía su cabeza y lanzaba un ataque directo hacia el Dr. Ishinomiya. Rápidamente se regeneraba y se despedía del número 8. Aquel sentimiento humano de no abandonar a una persona en apuros, en esta oportunidad les había jugado una mala pasada. La próxima vez que hiciese un movimiento, les aseguraba que sería cuando la era de los kaijus hubiese dado comienzo. De entre los escombros salía Kapka, mientras que Narumi pensaba en las últimas palabras del kaiju. La próxima vez que haría un movimiento sería cuando la era de los kaijus comenzara. Aquel bastardo había tenido el atrevimiento de decirlo con el rostro del comandante. No habían podido hacer nada ni con sus mayores esfuerzos. Así habían pasado unos días. Por los medios de comunicación se comunicaba el fallecimiento del comandante de las fuerzas de defensa. El señor Ishao Shinomiya había caído en combate. En la base de la primera división, todos se encontraban de ludo. Incluso su vicecapitán expresaba su rostro de tristeza. Lo mismo pasaba con Kapka y Narumi. Eso se repetía en la tercera división, la segunda y la cuarta. En las oficinas del excomandante, la señorita se encontraba bastante triste. Él había notado que no había venido a su último saludo a su padre. De un momento para otro, Narumi llegaba a la sala. Así también escuchaba que no había podido salvarlo porque era débil. Si no hubiese sido por su culpa, el número 9 no hubiese escapado. Solo le tenía un pedido al capitán Narumi. Deseaba volverse más fuerte. Su padre aún estaba atrapado dentro del número 9. Si lloraría por él, solo sería cuando las fuerzas de defensa hubiesen terminado con el bastardo. Entonces, el capitán Narumi le mencionaba que antes de volverse a encontrar con esa cosa, se aseguraría de que se volviese mucho más fuerte. Ya que ella sería la segunda más fuerte después de él. Todo lo que el señor Isao había hecho por él, lo multiplicaría por su hija. Su pedido era el de siempre. Dar lo mejor de sí mismo y demostrar resultados. Desde fuera de la sala, Kapka escuchaba las palabras del capitán y la promesa de Shinomiya. Momentos en los cuales también revisaba una de sus manos. La cual parecía seguir siendo la de un Kaiju. Su promesa era convertir esa ira con el Kaiju número 9 en determinación para exterminarlo. Ese era el campo de batalla. Muchos de los chicos se quejaban por el gran desastre que habían dejado esos Kaijus. Era irónico que las hormigas eran los humanos y no los Kaijus que realmente eran las hormigas. Entre los chicos se hablaba de que el capitán Shinomiya había sido derrotado. Muchos de los presentes deseaban dejar ese trabajo y alejarse lo más rápido de Japón. Ya que podrían correr el mismo destino. Aún así, el jefe de los muchachos les tenía la pregunta de quién se encargaría de limpiar el desastre que harían las fuerzas de defensa si todos se iban. Pensándolo muy bien, los chicos sabían que aunque el jefe fuese un alcohólico o adicto a los juegos, algunas veces podía decir cosas geniales. Esa era la base de la primera división. La señorita Shinomiya se encontraba entrenando con 100 de los mejores cadetes de la generación. Aún con tal esfuerzo, Shinomiya notaba que la capitana del pelotón era bastante buena. No podía entender muy bien cómo era capaz de moverse a través del campo de batalla con aquella arma tan grande. Mientras la señorita se encontraba practicando, el todopoderoso capitán de la primera división se encontraba descansando muy plácidamente. Tenía a la mano su teléfono y su sumito de frutas. Les mencionaba a todos que debían de esforzarse durante todo el mes en el que él se dedicaría a completar ese juego. Claro que esta vez el vicecapitán no se lo iba a permitir. Y por eso le daba su respectiva paliza por intentar pasarse listo y vaguear en el trabajo. Aunque el capitán Narumi era irrelevante para el entrenamiento, Shinomiya y la vicecapitana del primer pelotón tenían claras intenciones de continuar con su entrenamiento. El vicecapitán de la primera división aún tenía la pregunta de Narumi de saber qué es lo que harían con el número 8. Ahora que el señor Isao no se encontraba en las tropas, era su deber tomar la decisión de tomarlo como parte de sus tropas o sacarlo. Era una responsabilidad que le correspondía a Narumi, o mejor dicho, el capitán de la primera división. Desde la central, los doctores informaban algo sobre Kafka. El número 8 parecía estar volviéndose un caillu. Había una parte de su brazo que no había regresado a la normalidad. Aunque no tenían precedentes, si el usuario seguía transformándose así, había una gran probabilidad de que algún día no pueda ser capaz de volver a su forma humana. Kafka se encontraba en la cima de uno de los edificios de la primera división. No deseaba volver a ver el sufrimiento de sus compañeros. Tenía la firme determinación de terminar con el número 9. El capitán Narumi se encontraba a su lado. Este iba directo al grano. Le mencionaba que no podía dejar que se quedaran las fuerzas de defensa. Él debía de saber el por qué. Existía una gran probabilidad de que no pudiese volver a su forma humana si continuaba usando el poder del caillu. Kafka le respondía que lo sabía. Teniendo en cuenta eso, Narumi le tenía un favor. Deseaba que Kafka y Vino le prestara su fuerza. Con respecto a él, no le importaba si se convertía completamente en un caillu. Lo único que debía de hacer era eliminarlo cuando llegase el momento. El capitán sabía que éste sentía lo mismo. Los verdaderos sentimientos de pesar solo podían ser entendidos por las personas que estaban en esa escena. No había ninguna forma de que detenerse en este lugar fuese una respuesta. Kafka lo confirmaba. El capitán Isao le había dado la oportunidad de cumplir su promesa y había conectado su camino para que pudiese cumplir su meta con Mina. Estaba listo para completar la misión hasta su último aliento. Dentro de las instalaciones del tercer grupo de defensa, se abría la puerta número 36. El vicecapitán Yoshina confirmaba que el enemigo despertaba después de un largo sueño. Deseaba respuestas del kaiju número 10. Habían pasado unos 10 minutos desde que la doctora le informaba al capitán Yoshina que el número 10 había despertado. Éste les daba la orden de que le sacasen toda la información sobre el número 9. Lastimosamente, la doctora le mencionaba que el sujeto se negaba a hablar con nadie que no fuese el vicecapitán. Muchos de los chicos aún estaban sorprendidos de que el sujeto tuviese una fortaleza de 5.1 en ese estado. A su vez, le confirmaban a la capitana que era imposible que el kaiju se regenerase con su núcleo en ese estado. Después de un largo preparativo, los pedidos del kaiju se habían completado. Enfrente tenía al vicecapitán. Ni bien estaba en su presencia, había lanzado un gran grito. Notando que no podía hacer nada, el vicecapitán le advertía que si hacía una nueva idiotez como esa, no volvería a contarlo. Rápidamente, el número 10 respondía que el hombre de las espadas era totalmente maravilloso. Un espécimen que no hubiese dudado en devorar. La pregunta de Yoshina era clara. Deseaba saber si tenía información sobre el kaiju número 9. Rápidamente le respondía que no tenía ningún problema. Después de todo, había sido creado por él. Claro, antes de todo, tenía una condición para los humanos. Deseaba que lo liberasen y que luchasen a su lado. El vicecapitán le mencionaba que con ese núcleo ya no tenía la capacidad de regenerarse hasta el punto de combatir. El número 10 era muy consciente de ello. Sabía de antemano que los humanos poseían la tecnología para transformar los cuerpos en un arma. Deseaba que lo transformasen en un arma y darle la oportunidad de usar su cuerpo. Claro que esto no era imposible para la tecnología actual. El problema era que el kaiju conservase su conciencia. Mientras tanto, el número 10 mencionaba que había sido muy divertido pelear contra el vicecapitán. Aunque este último se negaba, el número 10 le mencionaba que dejara de mentir. Se notaba desde lejos que también lo había estado disfrutando. En ese sentido, los dos eran muy similares. Por eso no le importaba si su enemigo era un humano o un kaiju. Si le cumplía ese deseo, lo podía apoyar en todo. Como era una propuesta bastante alocada, el vicecapitán le pedía unos cuantos minutos. Fuera de lugar, este daba un suspiro. Nunca había pensado en una propuesta como esa. Todas las tropas no tenían ninguna fuente de información, pero no podían dejar pasar una oportunidad como esa. El pedido a la capitana Mina era aceptar la demanda del número 10. Notando la determinación de este, Mina le decía que apostaría por su decisión. Y por eso daba la orden al cuartel de transformar al número 10 en un arma. La decisión era comunicada al número 10. Claro no sin antes aclararle una sola cosa. Por ningún motivo sería usado. Él lo usaría a él. Muchos de los científicos de las instalaciones principales se habían enterado que había pasado muchas cosas después de la aparición del número 9. Por eso habían llamado a una reunión a nivel de todas las divisiones. Entonces, por primera vez, el vicecapitán Yoshina vendría como el representante de la tercera división a la primera división. Sabía de antemano que las cosas podían ponerse un poco feas. Mientras Shinomiya y Kapka se encontraban entrenando, se enteraban de la visita del vicecapitán Yoshina. Kapka se sentía muy preocupado ya que no había podido disculparse. Eso de haberle ocultado su identidad. El vicecapitán de Isao había notado que Narumi no se encontraba por ningún lado. Todos debían de saber que históricamente Yoshina y Narumi con el resto de sus subordinados tenían una lucha bastante acalorada desde hace ya varios años. En otras palabras, era muy peligroso dejarlos solos. Ambos grupos eran como el aceite y el agua. Efectivamente, eso era cierto. Los dos habían comenzado a discutir en las inmediaciones de la primera división. El otro sinvergüenza le molestaba con que tipos con corte de cabello en forma de tazón y ojos de zorro no tenían permiso de entrar en su fortaleza. Por otra parte, el otro le respondía que parecía que aún estaba molesto porque le habían ganado la clasificación y subyugación de los kaijus pequeños. Lo mismo pasaba con el resto de chicos, los cuales se peleaban con la división contraria porque les robaban sus kaijus o muchas otras veces incursionaban en zonas que no tenían permitido. En respuesta al golpe bajo de Yoshina, Narumi presumía que tenía el resto de títulos. Como respuesta le mencionaba que eso era falso. La capitana Shiromina tenía el título de la categoría de francotiradores. Viendo que la discusión se llevaba para largo, el vicecapitán de la primera división no tuvo más opción que poner en su sitio a este sinvergüenza. Nuevamente volvía a molestar a las visitas. Habían pasado varias horas después de la llegada de Yoshina. Esa era una reunión entre los cuatro generales de las divisiones más fuertes. La primera dirigida por Narumi, la segunda dirigida por Hura, la tercera dirigida por Mina Ashiro y la cuarta por Ogata. Desde lejos todos notaban que estos tipos eran muy extraños. Había uno que se comportaba como un maniático, otra que era muy extraña. Mina que parecía molestar a Narumi y el otro que parecía no dejar de tomar en la reunión. Arrepintiéndose de haber tomado la posición de Isao, el nuevo capitán, Keihi Itami, al cual solo llamaremos Itami por cuestiones de narración, le daba la orden a Yoshina de que fuese directamente al grano. Su informe era claro. Las catástrofes del número 9 no eran algo que ni siquiera la primera división podría mantener. Su fuente era el número 10, el cual estaba recluido en una de sus instalaciones. Este les había dicho que había sido creado por el número 9. Entonces lo podían confirmar. El número 9 era la primera variante de un kaiju que mostraba la habilidad de poder crear a otros kaijus más poderosos. Lastimosamente, eso no era todo. El número 10 había continuado diciendo que él solo era un prototipo. Deseaba luchar contra los productos pulidos que habían nacido con la experimentación de su cuerpo. Actualmente, se tenía la información de que la capacidad de las fuerzas de defensa japonesas para la defensa contra kaijus era de 5 a 1. Ese número podría ser incluso menor si los kaijus superaban los 9.5 de fortaleza. En el caso de que el número 9 hubiese creado kaijus mucho más fuertes, había una gran probabilidad de que el país se fuese a la ruina. La única solución era superar la brecha entre divisiones y trabajar juntos. Todos los capitanes se encontraban preocupados, en especial del hecho de que el enemigo pudiese crear más kaijus. El general de la cuarta división deseaba saber qué probabilidades existían de que el número 10 estuviese mintiendo. En la base, los datos que tenían de los últimos años sobre la aparición de kaijus mencionaban que la fortaleza media había pasado de 2.6 a 4.8 en un corto tiempo. Esto coincidía con la información que les había dado el número 10. Por otra parte, todos los capitanes debían de saber las teorías más recientes y prometedoras sobre los brotes de kaiju. Existía una gran posibilidad de que los kaijus se formasen a partir de los movimientos de las placas tectónicas que afectaban a los animales y a las plantas. Con respecto a la ubicación de este lugar, Yoshina parecía tener la certeza de que la placa se encontraba entre el mar de Filipinas y las placas de Euroasia. Sin embargo, era claro que este lugar debía de ser inaccesible. El mar era una zona demasiado grande y tomaría demasiados años poder localizarla. Otro dato importante era que debían de saber que el número 9 tenía la capacidad de acceder a los recuerdos de los humanos. Con ese dato, tenía la certeza de que debía de tener el conocimiento del comandante Isao y el poder de las fuerzas de defensa de todas las divisiones. Lo que significaba que dependía de sus decisiones el generar varios factores que el enemigo no pudiese esperar. Por otra parte, era necesario que supiesen que los Kaijus eran imperfectos e inexpertos. Por ello, tenían un gran potencial de crecimiento en un corto periodo de tiempo. Por eso, también el crecimiento de los jóvenes talentos que se habían incorporado a las fuerzas era importante. Sobre todo, la capacidad de usar el arma número 6, la cual había sido almacenada por no tener un usuario compatible. La capitana Mina mencionaba que era importante entrenar al miembro de la tropa que era compatible con el número 6. Aunque la capitana de la segunda división mencionaba que era imposible que hubiesen encontrado a alguien compatible, el vicecapitán Yoshina mencionaba que había un recluta que había mostrado los signos de sincronización con el número 6. Un chico bastante prometedor que había pasado desapercibido. Un chico que actualmente se encontraba subyugando a kaijus en otra zona. Mientras Haru huía del kaiju que se encontraba en sus espaldas, Reno aparecía por encima. Entonces exterminaba al enemigo en un movimiento rápido. Reno Ichikawa era el nombre de uno de los jóvenes talentos que estaba en rápido ascenso. La situación era peor de lo esperado. La capitana Shinomiya sabía que si esto continuaba, había una gran probabilidad de que el kaiju principal terminase con toda la bahía. La capitana estaba sorprendida de ver a los ojos al que era llamado el rey de los kaijus. El capitán de la cuarta división se encontraba sorprendido de que Reno Ichikawa fuese el candidato a portar el traje número 6. El capitán sabía que dejarle esa responsabilidad a su unidad era un cargo demasiado grande. Como lo recordaba, aquella bestia tenía una fortaleza de 9.6. También era capaz de liderar los ataques múltiples contra kaijus con una fuerza similar. Lastimosamente, aquella vez, la división liderada por la capitana Hikari había tenido que ser sacrificada para lograr terminar la misión. Aún sabiendo eso, los directivos deseaban forzar a un chico a usar algo como eso. Bueno, eso ya no importaba. Reno Ichikawa estaba listo y preparado. Mientras le ponían todos las armas, recordaba lo que le habían dicho unos cuantos días atrás. Utilizaría el arma del número 6. Debía de tener en cuenta que las armas enumeradas tenían la capacidad de exterminar a un megakaiju. Pero, por la inmensa carga al cuerpo, había muchos informes de que había llevado a más de la mitad de los usuarios a perder su vida antes de poder retirarse. Entre las armas enumeradas, la número 6 era conocida como la más fuerte y peligrosa. En su posición de líder, le daba un pequeño consejo a Reno. Era preferible que rechazase esa posición. Aún así, Reno se encontraba en la sala. Había escuchado que Capca había aceptado usar la fuerza del número 8. Si no mantenía el ritmo, aún tenía la duda de quién lo salvaría a él. Notando que todo estaba en su lugar, Reno dio la señal para que iniciaran con las pruebas. El equipo de brazo había comenzado a drenar la energía de Reno. Tenía la confianza de no ceder ante nada, pero nunca hubiese esperado ver aquella cosa. Reno se encontraba paralizado. Por primera vez, podía entender lo que Capca pasaba todos los días. Haru se encontraba al lado de Reno. Pocos metros más al otro lado, el capitán de la cuarta división le preguntaba si ya había entendido lo aterrador que era usar un arma enumerada. Debía de saber que ni siquiera era el traje completo. Esa solo era una prueba para que se imaginara la fuerza completa. Su consejo nuevamente era el mismo. Debía de dejar ese sueño de ser el portador del número 6. Aún así, Reno no cambiaba de opinión. Como capitán de la cuarta división, solo le daba una oportunidad. Tenía un mes como periodo de evaluación para determinar si era apto de llevar el número 6 al campo de batalla. Haru se había sentido alegre cuando Reno había fallado, pero él mismo sabía que eso no le haría ningún bien. Tenía la promesa de seguirle el ritmo sin importar las barreras. Se informaba a todas las divisiones que todos los kaiyus habían sido sellados en sus zonas de subyugación. A la distancia, el capitán de la cuarta división le preguntaba a Reno si se encontraba listo. Este rápidamente le respondía que sí. Muchos de los presentes, incluidos Haru, se sentían bastante intimidados por el traje número 6. Ni siquiera habían empezado la misión y ya sentían un frío infernal. El capitán nunca hubiese llegado a pensar que aquel chico hubiese estado listo para combatir en solo un mes. Había tenido en mente demostrarle la dureza de la realidad, pero aún así el chico se había sobrepuesto y había demostrado un crecimiento anormal desde que había entrado en sus tropas. El capitán sabía que se encontraban enfrente de lo que llamarían un genio. De cualquier manera, en una batalla real, las cosas no iban de la misma forma que en las prácticas. Por eso le mencionaba a Reno que tenía que subyugar al kaiju principal. Su enemigo era el kaiju topo de tipo 67. Si deseaba ser digno de usar el traje, era su momento de demostrar la compatibilidad con el número 6. Reno se encontraba demasiado lejos, pero en un par de segundos ya se encontraba en el frente, mientras que Haru aún le pisaba los talones. Reno aún recordaba las palabras del capitán. Solo tenía 10 minutos para subyugar y terminar la prueba. En el campo de batalla, Haru se había encontrado con un kaiju residual. Cuando había intentado eliminarlo, el hielo que generaba su traje no le permitió moverse. Para su buena suerte, su compañero aún se encontraba a su lado y le prometía cubrirlo mientras hiciese su trabajo. A una corta distancia, desde la cima de un árbol, repetía lo que había hecho en las prácticas. Había estabilizado su equilibrio con el hielo. Un solo disparo había sido suficiente para terminar con el enemigo. Rápidamente, otro kaiju se le acercaba por encima. Así también le agradecía a Haru por haberlo ayudado a calmarse. Le prometía que se encargaría del resto de enemigos. Entre sí, Haru le pedía a Reno que no lo dejase atrás. Fuharashi volvió a estar en el primer lugar nuevamente. Muchos de los chicos sentían que este tipo era inalcanzable. Absorbía todo lo que le enseñaban sus docentes, entrenaba y fortalecía su cuerpo. Ni siquiera podían ver sus límites y su potencial. Por mucho tiempo había creído que algún día llegaría al nivel de los líderes de tropa. No había tenido duda con respecto a eso, pero la realidad había sido demasiado dura. Actualmente no podía derrotar ni siquiera a un pequeño kaiju. Desde la central, muchos de los refuerzos se encontraban listos para salir al rescate. Las recomendaciones de Haru era que no se esforzase demasiado para no salir herido. Haru había notado que las cosas habían empezado a ir de mal en peor desde que había llegado a la tercera división. Por fin había podido conocer a verdaderos prodigios con sus propios ojos. Por mucho que hubiese tratado de esforzarse, el camino seguía ampliándose y entonces el verdadero monstruo había aparecido de la nada. Haru podía ver que el kaiju principal había comenzado a ser subyugado. La liberación del poder total había llegado al 43%. Con mucha confianza, Reno, al caer al piso, continuaba disparando al topo. Habiéndosele acercado lo suficiente, no dudó en congelar una de sus piernas y sucesivamente continuar el ataque. Reno había notado que la dureza y su regeneración eran muy superiores al de los kaijus residuales. Necesitaba que liberasen más poder si quería llegar a su núcleo. Entonces, el limitador se había subido al 46%. Con eso, efectivamente, el kaiju por fin podía sufrir daños considerables. Pero Reno sabía que eso no era suficiente. Por su pedido, el poder liberado había llegado al 51%. Reno les confirmaba que se sentía más despejado en lo normal. Tenía la seguridad de terminar con el enemigo. Mientras la lucha continuaba, su poder liberado seguía aumentando. Como se esperaban de este, el capitán le informaba que esa cosa también iba en serio. Reno recordaba que si hubiese sido más fuerte, Haru y Kapka no hubiesen sido lastimados. Su misión era hacerlo. El costo era secundario. Tomando un gran impulso, se movía entre los pedazos de hielo que había formado. Desde la central de comunicación, los chicos tenían datos de que su presión sanguina se estaba elevando y tenía desgarros musculares en varias partes de su cuerpo. Si el chico seguía así, había una gran posibilidad de que fuese influenciado por el número 6. La respuesta del capitán era que no pasaría. Ese era el verdadero Reno Ichikawa. Debían de saber que cuando los humanos usaban armas enumeradas, las influencias del kaiju pasaban a segundo plano. Eso a fin de generar un aumento normal en la actividad cerebral del usuario, cosa con la cual los sentimientos de su verdadera humanidad pasaban a primer plano y dependiendo de la personalidad del usuario, a la larga podía terminar destruyéndolos. El doctor le mencionaba al general que esto nunca había pasado en los entrenamientos. A su vez, el capitán sabía que la carga que la armadura debía de estar ejerciendo sobre el usuario debía de ser anormal. Mientras Reno seguía luchando, seguía recordando que no podía usar el arma del número 6 si no tenía control sobre su cuerpo. Ni siquiera él mismo se comprendía. No podía controlar ni siquiera sus propios pensamientos. El kaiju ya se encontraba encima de Reno. Habían varios informes de que el chico estaba atacando a todo ser vivo a su alcance. Si seguía así, ni siquiera serían capaces de enviarle refuerzos. Con el kaiju congelado a un 35%, el centro de mando mencionaba que el soldado tenía esgarros musculares en 16 lugares y ya tenía cuatro fracturas óseas. Por ende, ya no podía seguir. Cuando Reno cayó al piso, el doctor le informaba que su espinilla izquierda se encontraba fracturada. Por ende, su movilidad ya estaba limitada. Reno había entrado en una gran crisis, pero a lo lejos, mientras Reno se culpaba por no poder salvar a nadie, uno de los cadetes se comunicaba a través de los transmisores. Le pedía al capitán que le decían tiempo a él y a Reno. Obviando las recomendaciones del cuartel, Haru repetía que Reno era un tipo increíble. Este era honesto, trabajador y compasivo. Por eso tenía la seguridad de que este lograría pasar este suceso. Haru había encontrado a Reno. En un par de segundos, la situación había cambiado. Haru se encontraba cargando a Reno. Mientras tanto, informaba rápidamente lo que estaba pasando. Era necesario que tomase su arma y derrotase al kaiju principal de un solo tiro. Esa era la condición que le habían puesto para usar el traje del número 6. Con algunas negativas por parte de Reno, Haru lo tomó del cuello y le dio un fuerte cabezazo. Eso para que lo dejase de menospreciar. No necesitaba un tipo que tratara de hacer todo por su cuenta. Aún se sentía como el mayor y por ende tenía que hacerle caso. Aceptando la propuesta de Haru, Reno ponía toda su confianza sobre él. Lo único que le pedía era que estuviese atento a su señal. Haru se había lanzado solo al frente. Mientras las lecturas de las ondas mentales de Reno ya se habían estabilizado por completo, el capitán sabía que debían de conseguir exponer el núcleo y encontrar alguna forma de romper las defensas. Lastimosamente, con un 24% del poder liberado, había una muy baja probabilidad de que Haru pudiese conseguir alguna abertura. Cuando el primer disparo se dio, en la central se informaba que el golpe se encontraba en 41%. Segundos más tarde, la lectura se corregía mencionando que había bajado al 22%. Habiendo realizado un nuevo disparo, el poder volvía a subir al 42%. La vicecapitana tenía la teoría de que el chico subía sus capacidades al momento de entrar en la zona del enemigo. Eso era sorprendente, pero se parecía demasiado al capitán de la cuarta división. En el campo de batalla, Haru sabía que Reno se convertiría en un monstruo. Desde el principio, sabía que volverse un monstruo nunca había sido una opción para él. Cualquier camino que hubiese tomado, le hubiese llevado al mismo sitio. La única opción que le quedaba era llevarse al límite hasta atravesar las defensas enemigas. Cuando Haru se encontraba demasiado cerca del kaiju, con su traje ya sobrecalentado, había hecho su último tiro, momento también en el cual le pedía a Reno que lo remate. Con un disparo en seco, la armadura de uno de los monstruos más resistentes había sido traspasada. Entonces, el capitán recordaba las palabras de su compañera. De un momento para otro, ésta le mencionaba que sus células parecían haber mostrado afinidad con el número 4. Si la afinidad le iba bien, tenía la seguridad de que muchos civiles serían salvados. Lastimosamente, hasta ahora, se había arrepentido de no haberle llevado la contraria. Probablemente, si no hubiese comenzado a usar el traje, su mejor amiga podría haber estado a su lado viva y sonriendo. Desde la central de mando se notificaba que el objetivo había perdido todos sus signos vitales. El miembro de la tropa principal, Reno Ichikawa, había logrado derrotar al enemigo. Como fue a esperarse, Haru estaba a su lado. Tenía la alegría de poder decir que lo habían logrado. Mientras todos celebraban, el capitán no podía secarse las lágrimas. Tenía la confianza de que la nueva generación podría rehacer el futuro. Lamentaba el no poder volver a ser joven. Como eso ya no importaba, le comunicaban a Reno que las pruebas habían terminado. Con sus logros, había demostrado que era el hombre más apto de llevar al número 6 al campo de batalla. En sus manos se encontraba el futuro del país. Habiéndole agradecido, el capitán no pensaba en darle un sermón por haber cometido una locura. Sentía que su compañero ya había hecho lo suficiente. Esa era la base de la tercera división. El capitán de la cuarta le informaba a Mina que el chico era bastante obstinado y testarudo. Constantemente se metía en peligro. Aún así, todos sus compañeros confiaban ciegamente en él. No tenía duda de que era un joven apto para llevar el número 6. Por su parte, Mina sabía que el capitán era el más apto de manejar armas enumeradas. Le pedía el favor de que cuidase a su compañero. En un tono bastante alegre, el capitán sentía la alegría de haber encontrado un joven compatible con el número 6. A su vez, había otro que tenía rasgos similares a cuando él era joven. Le tenía una promesa a la capitana Shiromina. Convertiría a esos dos muchachos en soldados sorprendentes. Era su deber como el último superviviente de su promoción. Dentro de los miembros más jóvenes de las fuerzas, se había corrido el rumor rápidamente sobre el entrenamiento que Reno iba a comenzar oficialmente. El chico era la primera persona en la historia en ser compatible con el número 6. Capca mencionaba que esto no podía estar pasando. Si Reno continuaba, muy probablemente pelearía contra el número 9. Aún así, Shinomiya ponía en su sitio a este bocón. Ya se lo había dicho varias veces. No era necesario que subestimase a sus compañeros. Reno era un soldado y por ende no tendrían que preocuparse por él. Si no más bien, no debían dejar que él los dejase atrás. Capca se encontraba entrenando como siempre. A Reno lo estaban comenzando a reconocer por sus propias habilidades. Tenía la duda de qué había con él. No necesitaban a Capca y Vino, sino más bien al número 8. De entre las sombras, el vicecapitán de la tercera división, Yoshina, le preguntaba por qué tenía esa cara. Si seguía así, era muy seguro que no podría ocupar el puesto junto a la capitana Shinomina. Cuando notó que este era el vicecapitán, en un solo movimiento sintió que casi se le salía el alma. Habiendo cumplido su venganza y presumiendo su espada y arma de goma, por fin podía decir que se encontraban parejos. Seguido a eso, le daba un poco de su merecido por haberse pasado el listo en estos últimos meses. Al mismo tiempo, antes de olvidarlo, le daba las gracias por salvar a la tercera división. No se lo decía al número 8, sino más bien al hombre que se había transformado a pesar de todos los riesgos. Yoshina sabía lo que estaba pasando con su cuerpo. Si era por él, podía dejarle a cargo el Kaiju número 9 para que así dejase de transformarse más. Kapka le agradecía por su consejo, pero se disculpaba porque no podía hacer eso. Deseaba que lo reconocieran por sus propias habilidades, así como a Reno, Mina o incluso al mismo vicecapitán. Era frustrante, pero deseaba proteger a todos con sus propias habilidades. Por eso, seguiría transformándose en el Kaiju número 8 las veces que fuesen necesarias. Viendo que el idiota no había cambiado nada, Kapka le mencionaba que aceptaría el infierno que le esperase. No tenía ni una sola duda en que se transformaría si eso significaba salvar una vida. Hacia entonces, la propuesta del vicecapitán era una. Si no podían evitar que siguiese ese camino, al menos le enseñaría a luchar de forma correcta. Ambos se encontraban en el santuario Ryunei. Los espíritus de los que habían muerto subyugando a los Kaijus habían sido consagrados históricamente en este lugar. Yoshina tenía la seguridad de que conocía la historia en la que en 1657 los métodos para acabar con los Kaijus eran muy primitivos. Este era el lugar donde se había dado una de las batallas más importantes de aquellos años. Debía de pensar que si cometían un solo error, podían reunirse a esa gran lista de sacrificados. Como le había prometido que le enseñaría a luchar, era necesario que se pusiera en guardia. Kapka tenía la seguridad de no contenerse y por ello la batalla había dado comienzo. Rápidamente, el vicecapitán lo provocaba y en un par de segundos un fuerte derechazo se acercaba a su rostro. Aún así, el primero ni el segundo, incluso el tercer golpe, no lo tocaron. A diferencia de Kapka, el vicecapitán acertaba todos sus golpes, pero aún así, Kapka no se rendía. Tenía la clara intención de demostrarle todo lo que había aprendido mientras se encontraba fuera de la tercera división. Claro que aunque los golpes eran mucho más rápidos y más certeros, se sentía inútil si no se transformaba. En medio de los golpes, el vicecapitán podía confirmar que Kapka se había vuelto mucho más fuerte. Viendo cómo su cuerpo se movía, notaba que no había dejado de entrenar ni un solo día. Claro que era necesario que sepa que todo su esfuerzo todavía no era suficiente. El vicecapitán aún tenía la certeza de que Kapka aún estaba dependiendo de la gran capacidad de regeneración del número 8. Le advertía que si seguía utilizando su fuerza de esa manera, podía perder su vida antes de regresar a la tercera división. Entonces, el movimiento había cambiado de un momento para otro. Esa no era la patada del pasado. Ese era un estilo de combate cuerpo a cuerpo, muy similar al estilo de la tropa. En palabras cortas, un método perfeccionado por Isao Shinomiya. Como Kapka no podía liberar un gran porcentaje del traje, era preferible enseñarle el estilo de combate general. Si era inevitable que se transformase en el número 8, entonces, era necesario volverlo más fuerte para pasar menos tiempo como un kaiju. Le advertía a Kapka que los kaijus no desaparecerían después de acabar con el número 9. Debía de luchar por un futuro más allá de eso. Debía de resistir y cumplir su promesa de tomar su puesto al lado de la capitana Shiromina. Kapka le confirmaba que lo haría. Y seguido a eso, recibía la paliza de su vida por esa actitud irrespetuosa. Al final de cuentas, le quería quitar su puesto de vicecapitán y ese ya era un insulto. Con Kapka muy determinado a superar al vicecapitán, al salir del templo notó la presencia de alguien extraño. Parecía un general de la era del Edo. Por un segundo, la vista se le había nublado y al siguiente, el vicecapitán le daba la orden de que lo siguiese. Claro que aún quedaba la duda de qué demonios había sido aquella cosa. Kapka se encontraba practicando los movimientos y fundamentos del estilo de batalla cuerpo a cuerpo. Era necesario que recordase que el estilo de la tropa comenzaba en la parte inferior del cuerpo. Después de eso, se iba a los puños. Así entonces, había la promesa de que lo estaría vigilando durante todos los días de la semana. A la instancia, la señorita Shinomiya parecía estar burlándose de aquel anciano, pero aún así lo felicitaba por entrenar tan arduamente todos los días. Como lo recordaba, su padre solía hacer lo mismo cada día de la semana. Como recompensa por haber visto que Kapka se estaba esforzando, Shinomiya le tenía un pequeño regalo. Como le habían confiscado su teléfono hace ya más de dos meses, debía de tener varias llamadas importantes. De paso, también tenía que hablar con el resto de chicos. Ya en su cuarto, recordando lo que había pasado aquella vez, tenía mucho miedo de lo que los chicos le podían decir ahora que era el número 8. Ni bien el teléfono había sido encendido, cientos de mensajes le llegaban a Kapka. Sin siquiera haberlos abierto, tenía la seguridad de que podrían estar molestos. Aún así, inesperadamente, Reno lo había estado llamando, pero al final lo había rechazado por una equivocación. Cuando el teléfono nuevamente había comenzado a sonar, no dudó en responderle a Haru. Para su mala suerte, el que se encontraba al otro lado del teléfono era Reno y no había dudado en insultarlo por haberle rechazado la llamada. Escuchando las palabras de Reno, Kapka se disculpaba con todos los chicos. Durante todo ese tiempo, había tenido demasiado miedo. Al otro lado del teléfono, los chicos le mencionaban que ese ya no era un problema. Era obvio que iban a tener miedo, pero todos sabían cómo se había jugado su vida por salvar la base. Después de un suceso como ese, no había alguien que podría estar pensando en él como un enemigo. Era muy importante que recordase que ninguno de los chicos lo veía como un enemigo. Era un compañero como cualquiera de los otros. La señorita Shinomiya le preguntaba si había podido hablar con los chicos. Con lágrimas en los ojos, gritaba que era un idiota. Nunca había pensado que hubiese tenido tanto apoyo de todos los chicos. El kaiju número 9 se encontraba en la mente del capitán. Tenía por seguro que el número 9 se estaba desarrollando más rápido de lo normal. En las montañas, en una prefectura, un miembro de casa había visualizado un kaiju gigante mientras cazaba osos. Cerca de los carriles de tren y en la línea de Shonan en Shinjuku, un misterioso objeto estaba volando por los carriles del tren. Cerca de la estatua de Hachiko había aparecido un kaiju de tipo humanoide. Esto solo había durado unos cuantos minutos y luego había desaparecido. En las playas había datos de una pareja de chicos que después de un misterioso fenómeno habían visto a un kaiju comiendo peces succionándolos del agua. En las montañas, muchos conductores daban datos de que un kaiju había sido visto compitiendo con todos los automóviles por aproximadamente 12 kilómetros. En una central de energía, varios de los tanques de combustible habían sido vaciados. En las montañas aledañas, varias montañas parecían tener cráteres hechos por golpes o algo parecido a un meteorito. Cientos de capitanes se preguntaban qué demonios estaba pasando ahí. Para el líder de la tercera división, estos parecían ser incidentes relacionados con el número 9. Para que la población no se preocupase más de lo normal, ya se habían dado las órdenes de que las principales centrales de energía usaran los protocolos secundarios. Por otra parte, también era importante que supieran que ya estaban trabajando en la liberación del primer traje del capitán Narumi. En cuanto a los números 3, 5 y 7, habían varias personas que parecían ser compatibles. Ya habían pensado muy seriamente si debían dispersarlos por todo canto. El actual capitán general sentía que incluso estas medidas extremas no serían suficientes. Aún tenía en mente lo que había pasado con Isao. Mientras tanto, Isao, en la mente del número 9, no dejaba de confiar en sus compañeros. Narumi, Shiro Mina, los jóvenes guerreros y el Kaiju número 8, Kapka y Vino. Les dejaba el futuro en sus manos. Así también se lamentaba de no poder proteger a su pequeña hija. Shinomiya y Narumi se encontraban en las instalaciones y en la central de armas. Durante las últimas semanas, los ingenieros ya habían ajustado el traje a sus rasgos personales. Podía usar el traje del número 4, traje con el cual su madre, Hikari Shinomiya, había enviado a cientos de Kaijus a la tumba. Por las noticias se pasaban que aún no habían explicaciones para los eventos que habían pasado durante estos últimos tres meses. Ya casi se cumplían 50 días desde que ni un solo Kaiju había aparecido en Japón. Para muchos ciudadanos, todo esto era una alegría. Para muchos otros, parecía ser un indicador de que vendría algo terrible. En la base de entrenamiento, el capitán Narumi y Shinomiya no habían dejado de entrenar ni un solo día. Desde los exteriores, los doctores recién comprendían que ese era el sentimiento de que dos portadores de armas enumeradas se enfrentaran. En el resto de bases pasaba lo mismo. Todas las tropas se ponían a practicar en el campo de tiro. Con respecto a Capca y el vicecapitán, la historia era diferente. En estos últimos días, Capca había mejorado su estilo de combate. Claro que este presumido aún no se igualaba a la fuerza del todopoderoso Yoshina. Capca tenía en mente almorzar. Lo que tal vez nunca esperó fue que Mina se encontraba muy cerca. Como sabía que no podía comer al lado de una capitana, ésta rápidamente le decía que no fuese tímido. No había nadie que los pudiese ver. Sobre lo que estaba pasando últimamente, a Mina no le disgustaba que en estas últimas semanas la gente podía trabajar. Los niños podían ir a la escuela, los jóvenes podían divertirse, pero aún así sabía que todo esto era un estado momentáneo. Si lo veía así, era como si los Kaijos nunca hubiesen existido. Aunque Capca le respondía que sí, la capitana le mencionaba que no había cambiado con respecto al pasado. El Capca de la primaria le parecía un chico muy alegre o hasta incluso un poco vergonzoso. Un Capitán Nato incluso cuando se encontraba asustado tenía el valor suficiente para decirle que todo se encontraba muy bien. Mina ahora le podía asegurar que nada había cambiado. Tal como en el pasado, la había salvado a ella y a todos los chicos de la tercera división en el incidente con el décimo. Antes de que pudiese hacer cualquier cosa, era necesario que supiese que todos sus compañeros, incluida ella misma, eran lo suficientemente fuertes como para estar a su lado. Por eso no debía de asumir la carga solo. Su promesa aún seguía en pie. Habían prometido acabar con los kaijus juntos y estaba segura de que Capca lo cumpliría. Habiéndose despedido de su querido amigo, podía confirmar que nada había cambiado. Ni siquiera esa sonrisa que ponía cuando se sentía abrumado. Por otra parte, Capca no podía romper la promesa que había hecho. Debía de volverse en el miembro más genial de todas las fuerzas de defensa. Eso por el bien de la hora y por el bien del mañana. En medio de una ciudad importante, algo extraño pasaba con una señorita. De un momento para otro, su cuerpo había cambiado y cientos de personas eran atrapadas. El jefe del escuadrón de limpieza se encontraba muy feliz de que su hija se estuviese casando. Todos los preparativos estaban listos e incluso el padre se encontraba mucho más nervioso que su hija. Cuando ambos habían entrado al altar, en un par de segundos, por detrás de todos los invitados y el novio, un kaiju se había asomado. Así entonces, desde múltiples lugares, les llegaban llamadas a la central de defensa. Había comenzado un ataque sin precedentes en varias ciudades importantes de Japón. Esto en medio de los carriles de los trenes en las montañas. Igualmente en las centrales hidroeléctricas. El líder del lugar sabía que podían lidiar con algunos, pero ahora eran demasiados como para poder gestionarlos a la vez. Aún en la boda, muchos de los invitados huían de ese kaiju. Lastimosamente, cuando el padre menos lo esperó, su hija ya se encontraba a pocos metros de la bestia. Sin que éste pudiera hacer algo por ser un simple humano, le pedía de rodillas al kaiju que lo devorara a él en lugar de su hija. Incluso se había mordido el brazo para que oliese su sangre y dejase a su hija. Lastimosamente, el kaiju solo lo ignoró. Cuando parecía ser el fin, el capitán de la primera división, Narumi, la había rescatado, al mismo tiempo que lo informaba al resto de escuadrones. Desde el otro lado, Mina le respondía que se preocupase por su situación. Así entonces, ambos capitanes daban las órdenes de que todos los miembros de defensa comenzaran la operación de subyugación. Las órdenes del primer capitán eran que mantuviesen sus posiciones, mientras que el resto debía de evacuar a los civiles. El líder del grupo de limpieza había visto que eran demasiados kaijus para el capitán Narumi. En respuesta a esto, el cadete le mencionaba que no debía de preocuparse por los kaijus. Por el momento, el más peligroso era el hombre que tenía la arma del primer kaiju. Una explosión muy grande había comenzado. Segundos más tarde, seis kaijus habían caído en un solo ataque. Rápidamente, Narumi les pedía los informes al resto de unidades. El vicecapitán tenía buenas y malas noticias. Las buenas eran que los civiles estaban siendo evacuados muy rápido. La mala era que el resto de divisiones no se alcanzaban para detener a los kaijus. Cerca de la central de la sexta división, se daba el informe de que muy probablemente no podrían defender los nuevos edificios que habían sido restaurados. Y eso no solo era en ese lugar. Ese suceso estaba pasando en diferentes partes del país. Osaka, Sendai. Analizando los datos que tenían, los kaijus tenían como objetivo grandes ciudades y centrales eléctricas. Parecía que tenían como énfasis sitios y servicios de los cuales los humanos dependían. Claramente se estaban comportando de manera muy extraña. Una manera en la que los kaijus nunca lo hacían. Esto solo podía deberse a una sola cosa. El número 9 había comenzado a mover sus piezas. Desde la central de comunicaciones se hacían presentes nuevos problemas. Tres tropas estaban sufriendo para derrotar a los gallos en tres áreas principales. El primero en el edificio de la dieta, el segundo en el aeropuerto de Shofu y el tercero en el viario de Oizumi. La situación del edificio de la dieta era la más grave. Los chicos se enfrentaban a un kaiju con una fortaleza de siete puntos. La orden de Narumi ya estaba dada. Era necesario eliminar a los principales y para ello era necesario liberar a la señorita Shinomiya. Con la orden dada, todos los vicecapitanes y administrativos se encontraban muy sorprendidos de que después de diez años se pudiese usar el sistema de lanzamiento electromagnético exclusivo para el traje del número cuatro. Con todo en su sitio para el lanzamiento, aunque Shinomiya aún estaba insegura de no ser lo suficientemente buena como para ocupar el lugar de la excapitana de la primera división, su hija solo le pedía que le prestase un poco de su fuerza. Kikoru Shinomiya había salido al campo. Todas las divisiones a nivel japonés se encontraban esparcidas. Las número nueve, diez, once y doce se encontraban en el norte. La primera, segunda, tercera y cuarta se encontraban en el este. En el oeste, la quinta, sexta, séptima y octava. En el sur, la treceava, catorceava, quinceava y dieciséisava. Con el lanzamiento iniciado del número cuatro, desde la central podían confirmar que el lanzamiento había sido exitoso. Las vainas ya habían sido liberadas y el escudo ya había sido desplegado en su totalidad. El órgano principal del número cuatro respondía con normalidad. Con eso confirmaban que el arma enumerada más rápida llegaría a la zona en un par de minutos. Al final de cuentas, era la única arma enumerada que tenía la capacidad de volar. Razón también por la cual, Hikari Shinomiya había obtenido la más grande cantidad de subyugaciones a su nombre en comparación con cualquier otro capitán en la historia de las fuerzas de defensa. Habiendo recibido la información de la central, la orden del líder del pelotón era que todos se retirasen. El número cuatro ya se encontraba muy cerca. Como un relámpago caído del cielo, Kikoro Shinomiya había despedazado al primer kaiju. Notando su presencia, el capitán Narumi solo le daba diez minutos para controlar toda la zona. Shinomiya respondía que solo bastaba con cinco. El capitán del primer pelotón les pedía a los muchachos que dejaran de disparar balas explosivas, ya que solo estorbarían el camino. Era preferible que todas las unidades cambiasen a balas congelantes, para así inmovilizar al enemigo. Así entonces, todos los chicos disminuirían la velocidad del enemigo mientras Shinomiya se encargaba de atacarlo. Los movimientos eran certeros. Los informes del campo de batalla mencionaban que esto era como si estuviesen viendo al capitán Isao en acción. Muchos otros decían que se parecía a su madre. El comandante de las fuerzas de defensa se negaba a creerlo. Shinomiya se parecía a ambos. Al haber finalizado al último de los kaijus, se daba el informe a todos los capitanes de la zona que este lugar ya había sido liberado. La situación más problemática cambiaba al aeropuerto. Como respuesta, la capitana de la tercera división, Mina, mencionaba que ya no era necesario preocuparse de eso. Uno de sus hombres más confiables ya se encontraba en el lugar. La doctora de la tercera división confirmaba que el arma había sido asimilada completamente. El uniórgano del kaiju estaba funcionando con normalidad. Entonces, el traje del número 10 ya estaba listo para la sincronización con el vicecapitán. Desde la central se podía confirmar que el traje del número 10 por fin había sido activado. El traje tenía cosas buenas y cosas malas. Las buenas eran que este era muy poderoso. Las malas era que este sinvergüenza no dejaba de hablar. Unos pocos minutos habían sido suficientes para sacar de quicio al capitán Yoshina. Desde la central la doctora de la tercera división le mencionaba que todavía tenían que tener en cuenta que este era un prototipo. Si le pedían su opinión era un arma que no estaba lista para ser usada en el combate real. Aún así Yoshina sabía que si querían estar un paso por delante del número 9 esta era una apuesta que debían realizar. Los comentarios impertinentes del traje no se hacían esperar. Yoshina por su parte seguía muy molesto con este sinvergüenza ya que en todos los entrenamientos no habían podido hacer ni una sola liberación total. La orden era clara. Si esta vez no lo hacían bien el vicecapitán terminaría muerto y él como traje terminaría en la basura. De un momento para otro el descarado del 10 lo aceptó y con un corte limpio había hecho un hueco en la base del helicóptero. En palabras técnicas todo el plan se les había ido al trasté. Para el número 10 ir sin un plan era lo más emocionante. Todos los muchachos en la central sabían que había sido demasiado arriesgado usar ese traje en batalla. Sin poder hacer nada el vicecapitán se vio en la obligación de ponerse al frente. Mientras este tenía la intención de atacar a la izquierda porque parecía un lado muy vulnerable el 10 le decía que por la derecha le importaban 10 pepinos la vulnerabilidad. Para él el sentido común era aburrido. Lo preferible era exterminarlos de la forma más rápida. Tal vez la coordinación era algo en la que los dos no podían estar de acuerdo. Mientras Yoshina deseaba atacar a las piernas el número 10 tenía en mente atacar de frente. Mientras uno veía un problema el otro veía una oportunidad. Desde la central podían ver que el traje y su poder liberado bajaba del 51 al 41%. Mientras la doctora le decía que se retirara Yoshina sabía que no lo podía hacer. Entonces nuevamente se daban informes de que el traje bajaba a un 34%. La lucha no paraba. Mientras uno escapaba el otro pedía que no se echara para atrás. Entonces de un momento para otro un kaiju los terminó emboscando. Para buena suerte el capitán el número 10 mencionaba que había podido endurecer su armadura justo a tiempo para soportar ese ataque. Por fin Yoshina había comprendido que se había equivocado al pedir su cooperación. El número 10 era un idiota testarudo como el número 8. Lo último que le podía decir era que ambos podían perecer en este lugar. Por eso solo porque se encontraban en esa situación le iba a cumplir uno de sus deseos. Entonces para el número 10 la batalla por fin había comenzado. El único pedido era que atacasen de frente ello como si su vida dependiese de esos golpes. En un par de segundos la sincronización del traje había subido al 56%. Como se lo había prometido el ataque había sido de frente. Viendo que los más débiles no dejaban de aparecer con todas las probabilidades en contra los eliminaba uno a uno. El número 10 solo deseaba una cosa enfrentarlos a todos de frente. Cuando el número 10 le había pedido que lo liberase Yoshina le respondía que era demasiado tarde. Ya se había encargado del más grande. Yoshina le respondía que lo siguiera como si su vida dependiera de ello. Mientras tanto el número 10 le reclamaba por haber estado usando su frase. Entonces el vicecapitán ni siquiera le dio la oportunidad de hacer algo más. Sin pensarlo dos veces se había lanzado al frente y había comenzado a eliminar a todos los enemigos. La segunda forma de estilo cruzado había hecho su trabajo. Notando que se encontraba en desventaja Yoshina le pedía que liberasen su poder. Deseaba ver si podía detenerlos por su propia cuenta. En un par de segundos con una gran velocidad la cola de la bestia había podido eliminar todos los brazos de los kaijus que se encontraban atrás. El reclamo de Yoshina para el número 10 era que la próxima vez no intentase bañarlos con los restos del enemigo. Aunque parecía que si estos dos seguían discutiendo la sincronización del traje se iría al traste la situación seguía a otro rumbo. El traje ya superaba el 70% de sincronización. Para la doctora ambos eran extraños. Discutían de estupideces y aún así el porcentaje de poder liberado subía más y más. Ya habían localizado al jefe. Yoshina deseaba poder saber si podían mantenerlo a raya. Como una promesa el número 10 solo le pedía que continúe. Desde la central se confirmaba que el traje había alcanzado un nuevo récord. 77% del poder liberado. La primera forma había sido liberada. El corte del vacío ya tenía su primera víctima. Con la tercera forma otro kaiju caía. Mientras que a sus espaldas el número 10 no dejaba pasar a ninguno. Por primera vez Yoshina se sentía extraño. En su vida nadie le había despejado el camino. Mientras cargaba la sexta forma el número 10 podía sentir cómo su cuerpo tensionaba todos sus músculos y se llenaba de poder. Definitivamente Yoshina podía asegurar que podía acostumbrarse al número 10. El corte estratal ya había sido ejecutado. Todo quedaba mejor que antes. Ahora solo quedaba la terminal. Entonces eso quería decir que el vicecapitán conocido como el hombre más salvaje había cumplido su misión. El vicecapitán ya tenía en mente a los kaijus que tenía que eliminar. Pero el número 10 ya había tenido suficiente con esos estúpidos kaijus. Ya le habían dado ganas de terminar con las tropas de defensa. Obviamente que el vicecapitán se negó y por eso mismo el número 10 le hacía un berrinche pegando la cola al piso en señal de protesta. Desde la central en estas últimas semanas habían conocido estos dos como el club de la comedia y claramente se entendía del por qué es su nombrecito. Por otra parte era importante presumir que el capitán con su fuerza actual ya había sobrepasado la que generaba con el traje normal. Las noticias desde la central mencionaban que el vicecapitán de la tercera división había exterminado al enemigo. O sea, el archienemigo de Narumi el sinvergüenza con corte de tazón ya podía presumir que había terminado con su misión. Muy cerca un pelotón de la primera división se encontraba dirigiendo a los civiles. Lo preocupante del lugar eran los seis caillus colosales. Kafka había notado que esta situación era muy peligrosa. Ya se había ofrecido para poder entrar en acción pero aún así su líder se negó. El número 8 era el as bajo la manga para luchar en contra del número 9. Además había una gran probabilidad de que el número 9 pudiese encontrar su localización. Cuando Kafka parecía muy alterado de no estar haciendo nada en contra de los colosales el primer kaiju colosal había explotado. Los chicos ni siquiera habían entendido de dónde había venido el ataque. Cuando lo notaron una voz desde la radio mencionaba que se encontraba en el suroeste. Esa era la capitana Shiromina la cual se encontraba en la base de la tercera división a 20 kilómetros de donde Kafka y el resto del primer escuadrón se encontraba. Así entonces presentaban la nueva arma especializada para Mina Ashiro el cañón electromagnético anti-kaius. Las balas no dejaban de caer. Otros dos kaius colosales habían sido arrasados con una precisión aterradora. Todos los chicos se sentían muy orgullosos de tener en sus tropas el poder de la capitana de la tercera división. Ella era la exterminadora de colosos la capitana Shiromina La capitana era increíble incluso mucho más eficaz que Narumi cuando se trataba de kaius de ese tamaño. El general de la fuerza de defensa tenía la certeza de que ella era la única que podía blandir un arma como esa. Si en el pasado hubiesen tenido una fuerza como esa dos tercios de las bajas generadas en la lucha contra el kaiu número 6 no hubiesen pasado sabiendo que solo quedaba una bala antes de la recarga la orden a todos los chicos era que se cubrieran. Segundos más tarde el último kaiu colosal había caído. La orden para todas las tropas era que se asegurasen en la zona. Todos los objetivos ya estaban destruidos y solo era necesario evacuar a los civiles. Mientras Kapka gritaba a viva voz que la capitana era la mejor la jefa de su escuadrón le pedía que dejara de hacer estupideces. Había muchos civiles que necesitaban de su ayuda. El sector delta también había sido asegurado. El líder de la primera división les podía asegurar a todos que los kaius más importantes ya habían caído. Si todo seguía como lo calculado había la seguridad de que podrían detener todo esto. Lastimosamente los chicos sabían que esto aún no había terminado. El número 9 estaba detrás de todo esto así que era seguro que no los dejaría ir tan fácilmente. Recibían las noticias de que aunque habían apuntado a lugares estratégicos estos ni siquiera intentaban destruirlos. Por otra parte el número 9 se encontraba sorprendido de que aún no hubiesen revelado al número 8 pero lo bueno era que la mayor parte de sus armas más poderosas ya habían sido reveladas. Desde las alcantarillas se había detectado a una primera megakaiju al lado del capitán Narumi. Su fortaleza rozaba los 9 puntos. Shinomiya le mencionaba al capitán que en su zona también había aparecido uno. Lo mismo le confirmaba Yoshina. En un solo segundo se mandaban todos los reportes que habían llegado a la central. El encargado les informaba a todos que habían aparecido megakaijus que podían ser clasificados como el número 11 el 12 el 13 el 14 y el 15. Por el momento se confirmaban 5 megakaijus. La doctora de la tercera división se encontraba sorprendida de este suceso. Esto estaba por fuera de las capacidades de la tercera división. Cuando la señorita Shinomiya le había dado las órdenes a las tropas de que se retirasen el kaiju número 15 no se lo permitió. En un par de segundos su escuadrón había perdido 6 integrantes y esa noticia le había llegado a todos los capitanes. Narumi le informaba a Shinomiya lo que estaba pasando. Aquellos bastardos no iban tras ubicaciones estratégicas. Lo que deseaban era dispersar a las fuerzas principales. Seguramente su intención era eliminarlos con más facilidad. El actual general sabía que los novatos aún no podían luchar contra los megakaijus y mucho peor aún enviar más refuerzos. Narumi tenía una advertencia para su discípula. La central no le podía enviar más refuerzos así que tenía que eliminarlos por su propia cuenta. Shinomiya sabía que en situaciones de vida o muerte el resto de chicos siempre había venido en su ayuda. Ya fuese Kapka la capitana o el vicecapitán. Nunca había sido ella la que había derrotado al Kaiju. Por primera vez en mucho tiempo se le había presentado la oportunidad de demostrar que podría hacerle frente a todos los problemas. La liberación del traje había llegado al 84%. Un porcentaje que el resto de chicos ni siquiera había imaginado de ella. Para Yoshina y el capitán de la primera división las cosas ya estaban en orden. Rápidamente ya se habían dividido a sus objetivos principales. Narumi tomaba el 11, sus dos líderes de pelotón tomaban al 13, Mina tomaba el 14, Yoshina tomaba el 12 y finalmente Shinomiya tomaba el 15. Desde la base habían localizado al número 15. Se les daba la orden a todos los muchachos que la nueva líder de la división era la señorita. Era necesario que todos suyugasen a los Kaiju residuales mientras ella se enfrentaba a su clon. Tenía en mente que esta vez nadie se encontraba a su lado, ni siquiera el mismo Kapka. Tan rápido como un relámpago, el golpe removía los escombros. Incluso la número 15 se encontraba sorprendida de que su rival hubiese podido esquivar ese movimiento. Al final lo importante no era eso, sino más bien que la enemiga esquivaba con gran habilidad la segunda, la primera, la tercera y la cuarta forma del hacha. Shinomiya sabía que un solo movimiento en falso y tendría que pagar un coste muy alto. Desde la central de comunicaciones no tenían duda que Shinomiya con el tiempo podría volverse el núcleo de las fuerzas de defensa, incluso teniendo el potencial de superar al capitán de la primera división. Lastimosamente pese a su talento, la número 15 le sacaba mucha ventaja. Un par de minutos habían sido suficientes para que esta le rompiese el escudo por completo. Shinomiya se encontraba agonizando. Su escudo había sido penetrado y su rival a la vez le recordaba que todo era inútil. Su ataque era bastante simple. No le daría la oportunidad de ni siquiera soñar con darle un golpe. Eso lo podía estar teniendo por seguro. Shinomiya y el resto de chicos de la central notaban la gran desventaja en la que se encontraba. Cuando Shinomiya intentó evadirla, su enemiga se le acercó lo suficiente y la terminó lanzando contra el piso. Los circuitos del brazo izquierdo estaban completamente dañados. Los siguientes golpes generaban daños en la pierna izquierda, el flanco izquierdo, las costillas y los brazos. Parecía como que si la armadura ni siquiera existiese. El general de la tropa no podía permitirse perder a una gran cadete. Por ello daba la orden de que la mitad de las defensas de la central fuesen en su ayuda. En su respuesta, Shinomiya mencionaba que no lo hiciesen. Bajar sus defensas significaba que el número 9 se abalanzaría sobre ellos en un segundo. Les prometía que lo lograría. Tenía la certeza de que solo le faltaba un poco para alcanzarla. Su poder liberado rozaba los 88 puntos. A su vez, no dejaba de repetir que estaba muy cerca de alcanzarla. Su madre había aparecido como un fantasma enfrente. Esta recordaba las palabras de Narumi. Le parecía normal que viese las imágenes y memorias del anterior usuario del arma. Parecía ser un fenómeno que se formaba en razón del núcleo del traje. Para Shinomiya los recuerdos de su madre estaban dentro del número 4. Durante varias semanas había intentado alcanzarla, pero esos movimientos parecían ser imposibles. Durante las últimas obligaciones, Shinomiya se sentía muy segura de que le faltaba demasiado para superarla. Pero ahora eso era diferente. La distancia se había cortado lo suficiente como para replicar gran parte de sus movimientos. Como si se tratase de un fantasma, su madre le guiaba en cada uno de sus golpes. Esto sorprendía al número 15. Para la 15, algunos de sus movimientos parecían tener mucha suerte. Para Shinomiya, esto no era así. Sentía que había llegado el día en el que igualaría a su madre. Desde pequeña siempre había seguido los pasos de su madre. Por primera vez en la batalla, la número 15 había sido cortada. Mientras que la fortaleza de la armadura aumentaba del 91 al 92 y al 93%, el general mencionaba que por fin había alguien que había podido igualar a la fuerza de Hikari. Esta no solo era un estudiante el primer año. Esos datos se quedaban cortos. Por varios minutos, Shinomiya no la dejaba avanzar. Habiendo encontrado la oportunidad, utilizó el estilo de la tropa en su quinta forma, el tajo de las golondrinas gemelas. El poder liberado había alcanzado el 94% y a su vez el núcleo enemigo estaba expuesto. Cuando todo parecía haber llegado a su fin, la tipa no paraba de reír. En un par de segundas, la señorita Shinomiya había notado cientos de pequeñas redes que se encontraban a su alrededor. En el centro de mando recibían la notificación de que el gráfico de estabilidad mental estaba hecho un desastre. La mente de la usuaria y la sincronización con el número 4 se había roto. El doctor de la central no tenía duda que este era un ataque mental. Dentro de su memoria, la enemiga había comenzado a jugar con sus sentimientos. Al mismo tiempo que le preguntaba del por qué luchaba, aunque esta le respondía que por defender el país, la tipa le respondía que todas esas respuestas eran mentiras. Con Shinomiya allá en el piso, los recuerdos de su infancia le venían a la mente. Shinomiya deseaba ser fuerte para que papá y mamá se sintiesen orgullosos de sus logros. Solo por una vez deseaba oírles decir que había hecho un buen trabajo. Como si fuese un fantasma detrás de la pequeña Shinomiya, la número 15 le decía que se sentía muy orgullosa de ella. Así que ya no se tenía que esforzar más. Además, por mucho que lo intentase, papá y mamá ya no estaban a su lado para elogiarla. Papá y mamá se habían ido. Algo que nadie se había atrevido a decirle a Shinomiya había sido dicho. Desde la central sentían que si no hacían algo para detener el control mental, la mejor soldado de esta generación no podría continuar con su misión. No podría terminar con el Kaiju número 15. Al notar que Shinomiya estaba perdiendo precisamente con su talón de Aquiles, el comandante notó algo extraño. Desde el campo de batalla donde se encontraba el capitán Narumi, increíblemente se lanzaban los datos de que no podía detener los ataques enemigos. Cabeza de tiburoncín parecía anticipar todos sus movimientos. El tipo que le había dado un golpe directo al número 9 ahora no podía enfrentarse a este Kaiju. Este mencionaba que no podía leer sus señales eléctricas porque él lo hacía con el agua. Efectivamente lo que el general de las fuerzas de subyugación había imaginado estaba pasando. La doctora de la tercera división les comunicaba a todos que las cosas tenían muy mala pinta con el capitán Yoshina. El Kaiju enemigo se había adaptado demasiado rápido a sus habilidades. En su vida hubiese imaginado que esto hubiese estado pasando pero por primera vez se podía sentir que este estaba siendo superado. Superado no en cualquier cosa sino más bien en una batalla de espadas. Ese Kaiju era especializado en combate cuerpo a cuerpo. Este era un experto en derribar al objetivo que tenía enfrente. La doctora podía decir que parecía haber sido creado con el único propósito de derrotar a Yoshina. Escuchando esto el general le decía que sí. Por mucho tiempo los humanos siempre habían estudiado las amenazas potenciales para realizar contramedidas. Un ejemplo de esto eran los virus y demás enfermedades humanas. Ahora por primera vez en la historia los humanos habían sido estudiados por los Kaiyus. Esto con el fin de crear armas letales y aniquilarlos. A los centros de comunicación llegaba la información de que había muchas bajas en todos los distritos. Así también había la seguridad de que si un solo pelotón fallaba un gran desastre sería liberado en la zona. La actual vicecapitana del primer pelotón de la primera división había perdido varios compañeros. Notaba que todos sus esfuerzos habían sido inútiles. Desde la central se le daba la orden de que se retirase. Aún así esta no lo aceptó y comenzó a cargar su poder liberado al 73%. Una ráfaga incesante de balas había caído en el enemigo pero estas no habían sido suficientes para detener el golpe que este le tenía preparado. Sin poder hacer nada la líder del primer pelotón Shinome había sido golpeada directamente. Así recordaba al capitán Narumi. Durante mucho tiempo lo había admirado y por eso no había dejado de esforzarse para mejorar día a día. Un día de la nada había sucedido lo que siempre había querido. El capitán de la primera división la había reconocido y por fin parecía haber conseguido un reconocimiento por su esfuerzo. Recordando eso no podía rendirse. Tenía compañeros que defender y un honor que mantener. Por ello sin dudarlo había tomado una granada la lanzó al enemigo y comenzó a disparar en contra de este. Si todo su esfuerzo no era suficiente para acabar con el enemigo le prometía entregarle toda su vida. Lastimosamente eso no funcionó y el kaiju volvía a aparecer en sus espaldas y le encajaba otro golpe directo. En esta situación solo le invadía un sentimiento de inmensa tristeza. Cuando el kaiju canalizó su energía este no lo dudó dos veces y la atacó. Cuando el kaiju revisó el piso su rival no se encontraba. Esta había sido rescatada por el número 8. Capca se disculpaba con Shinome por no haber permanecido en la retaguardia pero tenía que saber que ya no lo iba a soportar más. Su turno de luchar había llegado. Cinco días antes del ataque Shinomiya le pedía a Capca que no la ayudase por ningún motivo. Si la veía en problemas durante la siguiente batalla no era necesario que fuese a salvarla. No importaba lo fuerte que fuese el enemigo. Tenía la intención de derrotarlo por ella misma. Su único pedido era que confiase en su fuerza. El enemigo había localizado al número 8 mientras Capca le repetía a su compañera que no se preocupase por nada. Había practicado lo suficiente como para caer frente a este tipo. Frente a la mirada del gran kaiju Capca se convirtió en el 8. Así, a kilómetros el resto de los kaijus por fin habían localizado al enemigo principal. Desde la central el doctor de la primera división confirmaba que el número 8 había aparecido. Aunque el general sabía que el plan era reservarlo para la batalla contra el noveno no estaba en contra de la decisión que había tomado el 8. Esta podía ser la única manera en la que pudiese enfrentarse al enemigo. Con su transformación completa Capca por fin podía confirmar que varios kaijus se encontraban enfrentándose a sus compañeros. Por medio de la radio le recordaba a Shinomiya que no la salvaría. Confiaba en su fuerza ciegamente. De manera extraña el kaiju de enfrente había retrocedido varios metros atrás y parecía comenzar algo similar a una maratón. Era como si la carga de toda su energía se le fuesen a las piernas. Entonces su fortaleza se disparaba a los 9.2 de fortaleza y en una centésima de segundo aparecía al lado de Capca. Lo que el kaiju no esperó fue que el número 8 había podido detenerlo con una sola mano. Brazo también con el cual lo había pegado al techo del puente. Con tal potencia el crujido de su sufrimiento era escuchado por el resto de sus compañeros. Incluso la número 15 tenía que aceptar que el número 8 era realmente impresionante. Si esto seguía así al menos un par de los otros kaijus debían de ayudar. Para su mala suerte Shinomiya había despertado de su control mental. La situación era muy extraña seguido a lo cual esta la atacaba. Para la kaiju era inexplicable que esta señorita se continuase moviendo. Eso porque había aplicado todo su hackeo neuronal. Revisando si su habilidad estaba funcionando muy bien la número 15 podía confirmar que sí. En los recuerdos de Shinomiya esta lloraba por sus padres. Deseaba estar al lado de su madre y de su padre pero aún así continuaba luchando. La razón por la que estaba luchando actualmente ya no eran sus padres. Ahora lo hacía por Kapka que estaba al lado de Reno, Haru, Haruchi, los capitanes y todos sus amigos en la tercera división. Se estaba esforzando por alcanzar al molestoso mentor que había tenido en estos últimos meses. Ahora su deseo era ser una digna recluta de la primera división. Su misión ahora era demostrar su valía frente a los miembros de las fuerzas de defensa. Aunque se sentía triste por no verlos a ambos, ahora solo le tocaba continuar. Su promesa como hija para estos dos era que subyugaría a la número 15. Cargando su técnica de hacha estilo tropa adquirida de su padre y madre, la rompió las impactó en su rival. Un ataque que no tenía que haberla dañado lo estaba haciendo. La rival también tenía una promesa que cumplir. Tenía que eliminarla y su padre estaría orgulloso de ella. Entonces, ésta respondió con gran fuerza. Aún así, Shinomiya no se detuvo y sin dudarlo dos veces, le agradecía por haberle hecho notar sus defectos. A la vez, la finalizaba con su técnica del hacha en su sexta forma, el asalto arrollador. La número 15 había volado por los aires. Su núcleo había caído al piso. Shinomiya aún no escuchaba una voz de la número 15. Ésta se disculpaba con su padre por no poder regenerar su cuerpo. Aunque la número 15 le preguntaba a su padre si es que la quería, éste le respondía que si se volvía fuerte lo haría. Durante varias semanas había practicado para complacer a su padre. Éste le había dado la misión de entrenar para derrotar a la hija de Isao Shinomiya. La número 15 había seguido las órdenes de su padre al pie de la letra. Pero aún así, aunque demostrase todo su esfuerzo, éste le mencionaba que no era suficiente. Su condición para amarla era eliminar a Kikoru Shinomiya. Su amor dependía de eso. Como el núcleo de la número 15 aún seguía en mal estado, ésta le mencionaba a Shinomiya que su padre era estricto porque la quería. En cambio, su padre era diferente. Para él no era más que un peón. No importándole eso, aún sentía tristeza porque el número 9 seguía sin fijarse en ella. La señorita Shinomiya sentía algo de tristeza por su rival. Así, aunque no la llegase a agradar, por su bien y por el bien de sus amigos, le prometía darle una paliza a su padre. Desde la central, había la noticia de que la número 15 había sido derrotada. Había demostrado que un simple estudio del número 9 no había sido suficiente para enfrentarse a ella. Por otra parte, acababa de llegar el informe del número 11. El capitán de la primera división, Narumi, estaba teniendo muchos problemas para terminarlo. Por medio del transmisor, su estudiante le hacía el pedido de que su estúpido maestro demostrase su verdadero poder. Notando que su estudiante de pacotillas se le estaba burlando, se había detenido en seco en medio de la batalla y le prometía mostrar lo diferente que eran. Narumi recordaba todos los entrenamientos con Isao. Lo que siempre repetía era que no necesitaba miembros incompetentes. Durante mucho tiempo, aunque lo hubiese intentado durante cientos de veces, nunca lo había podido lograr. Aquel viejo no había caído ni una sola vez. Narumi se encontraba esquivando los ataques con gran velocidad. Desde la central, sabían que esto no duraría por mucho. Ya que el traje estaba comenzando a sobrecalentarse y era necesario empezar a cortar la distancia con el once. Notando un pequeño descuido del rival, Narumi no lo pensó dos veces y comenzó su ataque. En un instante había cerrado la brecha y había comenzado el contraataque. Aún así, el número once lo esquivaba con gran habilidad y Narumi le mostraba lo capaz que era. Desde la central, muchos de los chicos se sentían muy alegres porque el capitán Narumi lo estaba logrando. Con su habilidad para combatir cuerpo a cuerpo, rivalizaba con el vicecapitán Yoshina. Eso lo convertía en uno de los mejores de todas las fuerzas de defensa. Aunque el enemigo se sentía muy confiado de conocer todos los ataques de su enemigo, Narumi no se detuvo y por ello comenzó a cargar con la primera forma de su estilo bayoneta. La segunda, lastimosamente, el enemigo también la conocía. En un contraataque, su enemigo le aseguraba que conocía la primera, la segunda, la tercera, la cuarta e incluso la sexta forma de sus ataques. Todos estos movimientos estaban en los recuerdos de Isao Shinomiya. Sin dudarlo, Tiburonzin le dio uno de sus golpes más fuertes, con el cual se hacían daños importantes en el torso, roturas en las costillas y algunas fracturas en huesos importantes. Desde la central, los chicos no tenían más opción que drenar 2% del poder para detener todas las hemorragias. Narumi se encontraba bastante cansado, mientras que el número 11 ya venía canalizando uno de sus mejores ataques. Cuando Tiburonzin se encontraba listo para empezar, extrañamente aún recibía respuestas de su enemigo. Narumi tenía promesas que cumpliera al señor y al capitán Isao. Su mirada había cambiado y estaba muy seguro de que todos se encontraban listos. Por primera vez en la vida, Narumi había conseguido superar a su maestro. Todos y cada uno de sus golpes acertaban en el enemigo. El número 15 notaba que los ojos de Narumi habían cambiado. Este era un suceso extraño, ya que en los recuerdos de Isao no había nada sobre el cambio de color en un discípulo. Notando que podría ser peligroso, no dudó en volver a usar su agua. Narumi por su parte comenzaba su ataque y notaba rápidamente que el señor Tiburonzin solo usaba el agua como señuelos para atacar a sus piernas. Razón también por la cual le había encajado un nuevo golpe. El siguiente ataque de Tiburonzin debía de ser el uso de agua para intentar inmovilizarlo. Y efectivamente estaba pasando eso. Mientras los ojos de Narumi sangraban por la presión, recordaba lo que Isao Shinomiya le había dicho. No necesitaba incompetentes en su unidad. Durante varios años había pateado, había blandido su espada, había disparado y aún así nunca había podido hacerle ni una sola vez un poco de daño. Las palabras del capitán siempre eran las mismas. Isao Shinomiya no necesitaba incompetentes para la primera división. Durante muchos años su promesa se había mantenido. Le haría conocer la derrota y así demostraría su valía. Incluso había sido seleccionado como el humano compatible para el número uno, pero aún así nunca lo había logrado asombrar. Mientras Narumi se esforzaba, su maestro había envejecido y por eso se retiraba del puesto. Al final el hombre que siempre había respetado había desaparecido por completo. Ahora mismo tenía a Isao enfrente y no podía renunciar mientras estaba ganando. Desde la central habían datos de sobrecarga en el capitán. Física y mentalmente parecía ya no responder y por eso era necesario que la batalla llegase a su fin. En el campo de batalla Tiburón Shin no podía esquivar ni un solo corte o tiro. Su enemigo estaba anticipando más que solo movimientos. Podía ver a través del agua y sus intentos de defenderse. Su información le decía que solo tendría que tener la capacidad de leer impulsos eléctricos. Como respuesta Narumi le decía que ese era el poder del número uno. Durante mucho tiempo había practicado y había perfeccionado algo mucho más letal. A través de los ojos de ese traje ahora podía percibir el movimiento de los electrones, los cambios de temperatura e incluso la topografía. Literalmente ahora sí podía ver el futuro. Un futuro que el Kaiju número uno no podía ver. Un futuro que había sido desarrollado por su propia cuenta. Tiburonzin sentía que este tipo se estaba burlando de su fuerza. En los recuerdos de Isao no había nada de lo que éste decía y efectivamente eso tenía que ser correcto ya que ese había sido el as bajo la manga que había venido perfeccionando durante años para derrotar a Isao. Ambos se encontraban luchando de igual a igual pero uno parecía sacar la ventaja sobre el otro. Entonces Narumi no dudaba en usar la sexta forma del estilo bayoneta. La cuchilla sextuple. El capitán de la primera división Isao Shinomiya se encontraba entrenando. Para el vicecapitán era extraño que el tipo que era estricto con las normas las estuviese rompiendo. Desde lejos su vicecapitán sabía que le preocupaba demasiado que Narumi lo estuviese a punto de alcanzar. Tales palabras tampoco eran una mentira. El capitán debía de saber que Gen Narumi ya había sido expulsado de su pelotón ocho veces por llegar tarde, ausentarse, violar las normas y alterar el orden público. Viéndolo así, este solo era un mocoso que definitivamente sería expulsado por las fuerzas de defensa. Viendo al capitán en esa situación, tenía que reconocer que aquel mocoso tenía mucho potencial. Efectivamente, el capitán lo confirmaba. Tenía la seguridad de que Gen Narumi se volvería la piedra angular de la primera división, pero aún le faltaba experiencia tanto en victoria como en derrota. Por eso, en ese momento, el capitán debía de permanecer como un muro. No podía dejarse ver en un estado tan deplorable. No hasta que ese idiota estuviese preparado. Su vicecapitán se preguntaba si Sao Shinomeya estaba viendo esto. La semilla que había sembrado por fin había germinado. Ahora, este era una espléndida flor. El número 11 había sido totalmente exterminado. Narumi se sentía muy alegre de por fin haber hecho tragarle sus palabras a ese viejo sinvergüenza. A pesar de todo, aunque Narumi ya había cumplido su objetivo, siguió preguntándose qué caro hubiese puesto aquel anciano al haberse tragado sus propias palabras. Ese era el aeropuerto de Shofu. El enfrentamiento del vicecapitán y su enemigo parecía muy parejo, pero viéndolo de más cerca, Yoshina parecía estar retrocediendo. Para la doctora, esto era imposible. Por primera vez había visto al vicecapitán cediendo y siendo superado por un kaiju pequeño. Esa tremenda velocidad, fuerza y habilidades de combate superaban por mucho las habilidades del número 10. No había duda que lo que había dicho en aquella vez de que él solo era un prototipo era correcto. Una de las espadas se había roto. Se confirmaba que esta cosa era la versión final. Un enemigo mejor en todos los aspectos y formas. Para todos los miembros, aquel jovencito tenía talento tanto como para la espada, las armas de fuego e incluso las artes marciales. Podría decirse que era un auténtico maestro. Sochiro era el pináculo de la familia Yoshina. Desde que el vicecapitán Yoshina tenía memoria, tenía la seguridad de que solo era una imitación barata de su perfecto hermano mayor. Ambas armas ya estaban rotas. Yoshina a su vez le decía al número 10 que su enemigo lo superaba en combate. El número 10 tenía que aceptar que sin duda esto era cierto. Esa cosa era su versión final y por extraño que pareciera, ambos solo eran imitaciones baratas de algo mejor. Habiendo sentido la carga de un corte, el número 10 solo podía advertirle a su compañero que lo esquivase. El enemigo había cargado un golpe tan rápido y tan fuerte que destruía los edificios sin mucho esfuerzo. Notando una gran desventaja, Yoshina ya no podía aguantarlo más. Tenía en mente destruir al enemigo y para ello era necesario huir. En su hazaña le pedía a la doctora de la tercera división que le lanzara el contenedor número 7. Mientras las cápsulas eran soltadas, Yoshina había hipotetizado del por qué ambos no podían superar el 83% de su poder. Primero, era el número más alto que podían alcanzar. O segundo, había algo que estaban pasando por alto. Con las cápsulas ya en el campo de batalla, Yoshina no dudó en tomar su arma principal. Esta era la especialidad de su hermano mayor. Por eso, durante mucho tiempo, había evitado usar el estilo de corte con cuchillas y espada única. Para el número 10, esto era algo nuevo. Así también, la doctora de la tercera división una semana atrás había notado que su capitán había decidido fabricar una espada. La razón era simple. El número 9 ya debía de conocer todos sus movimientos por la información que le había proporcionado en la batalla con el número 10. Aunque el recuerdo de su hermano mayor lo mortificaba, no le importaba volver a usar la espada con tal de ganar. Podría ser bueno con las cuchillas, pero la espada lo era todo para él. Ese era un puesto que no le cedería a nadie. Entonces, el kaiju comenzó su ataque. Razón por la cual, Yoshina no dudó en esperar a dar el golpe fatal. Esa era una prueba absoluta de su identidad. El vicecapitán no podía perder. Eso lo sabía él y la doctora. Entonces, el ataque furtivo dio comienzo. El corte había sido tan rápido que había mutilado uno de los brazos enemigos. Notando la desventaja, era necesario que Yoshina no perdiera la calma y por eso no dejó de atacar. Con un leve movimiento, la segunda forma y el viento perforador detenían en seco al enemigo. Aunque parecía que habían perforado su núcleo en este siguiente movimiento, notando que su núcleo no se encontraba en el pecho, su única forma de localizarlo era cortarlo hasta el final. Buscar y buscar hasta encontrar su talón de Aquiles. En una centésima de segundo, Yoshina le había cortado la cabeza. Detrás del enemigo, éste confirmaba que el núcleo no se encontraba en la cabeza. Entonces, lo volvió a intentar con el torso, la espalda y el antebrazo. Después de varios intentos, al final terminaron localizando el punto. Éste se encontraba en el cuello. En el último de sus ataques, Yoshina perdió su primera espada. Claro que al haberle lanzado varios juegos de ésta, se dirigió donde las cápsulas y volvió a recoger otra. Encontrándose al lado del enemigo, no dudó en usar su quinta técnica. Su corte vertical había acertado. Para la doctora y el número 10, el corte era muy bueno. Para Yoshina, el enemigo era jodidamente duro. La doctora por fin notaba que el estilo de lucha del vicecapitán solo representaba un pequeño fragmento de todas las habilidades que había tenido que perfeccionar a lo largo del tiempo. Gran parte de su vida, éste había continuado fortaleciéndose para resistir a su cruel destino. Desde niño, había estado entrenando diligentemente paso a paso y el enemigo dañado era una prueba de su esfuerzo. A 13 minutos de la liberación total del traje, la doctora notificaba que había un sobrecalentamiento. Aún con tal advertencia, Yoshina sabía que no podía perder. Razón también por la cual no dudó en replicar su corte vengativo. Cuando el enemigo parecía estar desarmado, se dirigió directamente con la sexta. Claro que nunca hubiese esperado que el enemigo tomase esa posición. Cuando se le acercó lo suficiente, tenía la certeza de que no podría replicar su técnica de espada tan fácilmente. Para mala suerte de Yoshina y el décimo, ambos habían recibido un contraataque perfecto. Yoshina no se había podido defender de su propio ataque. A pesar de siempre estar cubierto por la tierra, el pequeño Yoshina no se rendía. Para su hermano mayor, esto ya era suficiente. Era necesario que aprendase a entender. No importaba las veces que lo intentase. El resultado no cambiaría si se negaba a practicar antes de volver a intentarlo. Aunque su hermano se encontraba muy desganado, el pequeño Yoshina le prometía que algún día sería mucho más fuerte. El número 10 le repetía que tuviese cuidado. Lastimosamente el golpe ya había sido asestado. Yoshina ya se encontraba dentro de los escombros. Por obvias razones, el enemigo no se detuvo y mientras Yoshina aún se encontraba intentando levantarse, se repetía que desde niño se había esforzado al máximo para perfeccionar todas sus habilidades. Ni en sueños sería vencido por un imitador. Perder esta pelea significaba perderlo todo. Lastimosamente, el vicecapitán había sido alcanzado por el alma del kaiju enemigo. La autora desde la central no podía aguantar las lágrimas. Si no se tenía, perdería todo lo que había construido. Yoshina a su vez había perdido su espada. A la vez sentía que todo se le estaba yendo. Su espada se encontraba justo enfrente. Pero cuando intentó tomarla, notó que había perdido el brazo derecho. Parecía triste, pero era cierto. Así también recordaba a su hermano. Y a la vez pensaba si éste hubiese podido vencer a esa cosa. Sus maestros, su padre y sus mejores amigos le habían dicho que se rinda. Ahora, ésta podía ser una buena opción. Podría escapar de este infierno y ser libre en el vacío. Así de simple. Pero algo dentro de Yoshina aún no deseaba ceder. Los sueños del pequeño se negaban a ser olvidados. De un momento para otro, el número 10 se ponía a reír. Le preguntaba a su compañero del por qué no le estaba agradeciendo por haberlo protegido. Revisando muy bien su brazo derecho, éste notó que su extremidad estaba justo ahí. Sólo se había imaginado perderla, ya que el número 10 había sacrificado su cola para defenderlo. Éste le tenía la pregunta de saber cuál sería su próximo movimiento. Le encargaba su vida, ya que lo clásico era atacar después defender. En su respuesta, Yoshina le decía que ya no tenía habilidades para hacerle frente a esa cosa. Muy alegre, el número 10 le decía que ya tenía al enemigo jodidamente fuerte que siempre había deseado. Ahora no era momento de rendirse. El número 10 se ofrecía a hacer los puños. Yoshina podía hacer la espada. Si ambos seguían vivos, podían hacer lo que desearan. Podían divertirse un poco más. No como una sombra, sino como un amigo que iba en la misma dirección. El número 10 y Yoshina podían divertirse un poco más. Podían hacer lo que siempre habían querido. Cuando el kaiju lo volvió a intentar, Yoshina no se pudo defender muy bien. Por mucho tiempo se había preguntado por qué sin importar cuántas veces perdía contra su hermano, nunca dejaba de intentarlo. Por qué sin importar quién se oponía en su camino, nunca dejaba de luchar. Podría ser para vencer a su hermano, pero para el número 10 este era un error. Podría ser porque era lo único que sabía hacer, pero tampoco era correcto. Tal vez era para cumplir las obligaciones como vicecapitán, pero tampoco era correcto. Volviendo a su tierna infancia, se venían los recuerdos a la mente. Él nunca había dejado de intentarlo contra su hermano, entonces blandía su espada porque simplemente era divertido y ya. El número 10 sabía que esa era la respuesta correcta. No importaba el enemigo, ya tenía la respuesta para no rendirse. Al final de cuentas, se estaba divirtiendo mucho, tal como en el pasado, al lado de su querido hermano. El número 10 había adquirido una forma extraña, después de la cual había desaparecido a la vista del enemigo y se acercaba a otra de las cápsulas. El límite de Yoshina y el número 10 no podía sobrepasar el 83%. Eso podía deberse a que desde el principio sus motivaciones y raíces nunca se habían alineado. Aún incrédulo porque la diversión fuese su motivación, podía confirmar que el número 10 nunca había sido diferente de él. Desde el principio, ambos habían sido iguales. La fuerza había pasado del 83% al 97% de golpe. Ambos tenían en cuenta que si se equivocaban una sola vez, terminarían en el más allá de verdad. El número 10 y Yoshina lo habían entendido. Por primera vez, habían liberado el 100% del traje. Con las habilidades que había demostrado el número 12, desde la central podían confirmar que se había liberado el 100% del traje. El plan de Yoshina para el número 10 era simple. Debía de comenzar a leer su mente. Una idea bastante interesante para alguien tan estricto. Claro que antes de hacer cualquier cosa, debía de tener en cuenta que si la fastidiaba una sola vez, realmente seguirían con San Pedro. Victoria o muerte. Era momento de la última ronda. Yoshina había comenzado. Este sabía que el primero en desenvainar la espada sería el ganador. Para ganar, primero debían de crear una abertura para dejar expuesto su núcleo. Así también era necesario un movimiento que el número 12 no llegase a esperar. En un par de segundos se acercó a las dos cápsulas y tomó sus armas principales. Dos cuchillos se encontraban en sus manos y la espada la tenía su compañero en la cola. Rápido y simple, Yoshina había cortado un brazo y el lateral izquierdo de su enemigo, seguido al cual, el otro brazo y una de las piernas caían. Entonces, la sexta forma y el corte óctuple atacaban directamente. Ambos sabían que si hacían un corte de ocho partes, podría no ser suficiente. Para dar en el blanco era necesario hacer algo mucho más grande que eso, algo desconocido. La séptima forma ya estaba en marcha. Aunque ese ataque solo había sido una mera teoría imaginaria, primero pensaba y fortalecía cada uno de sus brazos y músculos y así sucesivamente con la séptima técnica, doce cortes certeros eran dirigidos a un mismo punto. Cada uno de estos había llegado a cumplir su meta. Lastimosamente, doce no habían sido suficientes. Imposible, pero cierto. El último ataque había sido detenido por la cola enemiga. La doctora parecía haberse rendido, pero ese solo había sido parte de un ataque de Yoshina. El verdadero ataque lo iba a hacer su compañero, el cual le clavaba la espada que tenía sostenida en la cola por la nuca. A pesar de aquel golpe mortal, el número doce aún no se rendía, pero lamentablemente para él, esos eran sus últimos minutos. Sucesivamente, caía al piso y confirmaba que el número doce había sido un kaiju excepcional. Desde la central se podía confirmar que el objetivo no mostraba ningún signo vital. El vicecapitán Yoshina había subyugado al número doce. Después de mucho tiempo, por fin podía darse un respiro. Un capitán se encontraba en la perfectura de Hyoko. Sus compañeros le informaban que su hermano había podido derrotar a un kaiju de clase inminente. No se encontraba muy sorprendido de que su pequeño hermanito hubiese logrado derrotar a un enemigo en combate cuerpo a cuerpo. Podía no ser bueno con las armas de fuego, pero en lo que se refería a las espadas, estaba por encima del resto de la familia Yoshina. Sus compañeros tenían la duda de por qué no le enviaba felicitaciones. Su respuesta era corta. Su hermanito lo odiaba a muerte. Probablemente habían cortado lazos porque desde niños lo había molestado demasiado. Podría decirse que estaba cosechando lo que había sembrado. Cada vez que su hermano, cinco años menor, luchaba contra él, se notaba que cortaba la distancia que los separaba poco a poco. Aquel pequeñín era aterrador. Por mucho tiempo, había tratado de tener su progreso, pero eso solo había tenido un efecto contrario. Era un hermano terrible, pero ahora solo podía reírse. Entonces, así recibía la información de la aparición de otro nuevo megakaiju. Era necesario que todos los chicos se encontraran en guardia y que a su vez se enteraran que el vicecapitán Yoshina había derrotado al número 12. El aeródromo se encontraba bajo su control. Entonces, el resto de la misión se encontraba en las manos de la capitana Ashiro. Esas eran las inmediaciones de Tachikawa. El megakaiju número 14 se encontraba destruyendo todo lo que se encontraba a su alrededor, mientras que al mismo tiempo, cientos de tropas atacaban y hacían lo posible para detenerlo. Aún con su gran esfuerzo, el objetivo no había sufrido mucho daño. Su barrera protectora parecía ser demasiado resistente. Mientras que todos los chicos se organizaban, la capitana Ashiro les daba las órdenes a todos los francotiradores que comenzaran a dirigir su objetivo en un solo punto. Por el momento, era necesario que todos los operadores y analistas identificasen sus patrones de movimiento para así terminarlo con un tiro certero. La capitana les prometía a los chicos que no fallaría. Después de tanto tiempo había llegado el momento. Mina había cumplido los 18 años. Kafka le mencionaba que no tuviese miedo. Aunque fuese su primera vez, si lo seguía al ya verse acostumbrado a haber fallado cinco veces, tenía la certeza de que ambos lo conseguirían. El momento de cumplir sus sueños había llegado. Lastimosamente, la única que había logrado pasar la prueba había sido Mina. Kafka nuevamente había sido rechazado. Aún con tanta excepción, Kafka lo tenía que aceptar. Se había esforzado mucho más que en las pruebas anteriores, pero no se debía de preocupar por su situación. Cuando menos lo notase, le podía asegurar que se encontraría a su lado. Así, habían pasado un par de meses desde su aislamiento. La señorita Shiro Mina destacaba por sobre sus compañeros en una sola cosa, artillería súper especializada. El resto de sus valores se encontraban por debajo del promedio, pero su compatibilidad con las armas de fuego llegaban a puntos nunca antes vistos. Si le entrenaban bien, el vicecapitán sabía que la subyugación de kaijus colosales sería mucho más fácil. Al final de cuentas, esos kaijus eran los que generaban más bajas. El capitán Izao por fin había encontrado la pieza que le faltaba a las fuerzas de defensa para cambiar el concepto de subyugar. Durante varios años, Shiro Mina había esperado a Kapka. Este aún no la alcanzaba y justo en ese momento se encontraba al frente de un kaiju colosal. La presión de los comandantes era muy grande. Si el tiro era certero, las bajas serían mucho menos a las esperadas. Pero Mina sabía que ya habían perdido demasiado. Por mucho tiempo mantenía la duda de fallarle a sus compañeros. Sus sacrificios podían ser en vano. Bajo las órdenes de su capitán, Mina comenzó a disparar a diestra y a siniestra. Mientras lo hacía, recordaba una sola cosa. Su mejor amigo nunca había cumplido su promesa. Había creído en una mentira. Este era un mentiroso. Un gran mentiroso. El número 14 se encontraba en el punto de subyugación. Incluso siendo la capitana de la tercera división, Shiromina seguía teniendo el miedo de en algún momento fallar y sacrificar las vidas de sus compañeros. Una sola mala decisión podía significar la pérdida de civiles y todos los compañeros que le tenían fe. Desde la central informaban que el Kaiju se encontraba indefenso. El traje ya le permitía la liberación total de energía. Habiendo canalizado lo suficiente, con todos los civiles compañeros de batalla y centro de mando prestando atención, la capitana aplastó el gatillo y destrozó al enemigo. Sin más, el tiro había sido certero. Desde la central se daba el anuncio de que la capitana Ashiro había derrotado al número 14. En palabras cortas, esta era una alegría para todos y cada uno de sus compañeros, especialmente para Kapka, el cual se sentía muy orgulloso de ver cuánto había progresado. El doctor de la central y el actual capitán por fin entendían las palabras de Isou Shinomiya. La capitana le mostraría al mundo una nueva forma de subyugar. De un momento para otro, algo extraño pasaba por señales de la radio. El número 9 se encontraba saludando a todas las fuerzas de defensa. Mencionaba que por mucho tiempo había querido usar eso de la radiotransmisión. Quería decirles a todos que estaba muy sorprendido de que hubiesen derrotado a todos sus mejores creaciones tan rápido, pero aún así podía estar seguro de que habían rendido por debajo de lo esperado. Aún tenía la certeza de ganar. Lo único que le quedaba era tomar aquel poder. La primera vez y la segunda con el décimo, ella había destruido sus creaciones con un poder descomunal. De hecho, podía considerarse como el poder más destructivo de todas las fuerzas de defensa. Su plan era simple, tomar ese poder y reclamar la victoria. El número 9 había entrado a un portal con el cual se encontraba enfrente de la capitana de la tercera división. De un momento para otro, las puertas de la desesperación se habían abierto. El número 9 tenía en la mira a la capitana Ashiro. Las notificaciones al resto de divisiones eran claras. El número 9 se encontraba en la zona de Tachikawa. Esta era una sorpresa para todos los capitanes, vicecapitanes y Capca. Esas palabras habían sido suficientes para que el número 8 y el capitán de la primera división, Narumi, hubiesen comenzado a tomar medidas desesperadas. Para Capca, claramente era lo mismo que había pasado con el comandante. En la lista del número 9 se encontraba Shiromina. Capca tenía la clara determinación de no permitir que esto volvase a ocurrir. Notando que el número 8 había aparecido, el número 9 entre risas advertía que no tenía permiso de estar interfiriendo. Desde la central, los sensores habían comenzado a captar otras señales. En todo el perímetro del barrio de Shinjuku, cientos de kaijus aparecían de a la nada. Lo mismo había pasado en el barrio de Meguro, la ciudad de Chofu, las cercanías de Yoshina y cientos de puntos estratégicos. Claramente era la tercera oleada. Para mala suerte de todas las fuerzas de defensa, las centrales notificabas que su fortaleza era de 8 puntos. Y no solamente eso, ya que todos eran megakaijus. Todos lo notaban. Las fuerzas de defensa no tenían la fuerza necesaria para hacerle frente a esa cantidad de enemigos. Claramente estaban totalmente indefensos. Mientras todo eso pasaba, Kafka recordaba las promesas a la pequeña Ashiro. Mientras estuviesen juntos, nada daría miedo. Con tal determinación, tenía la certeza de sacarlos del camino. Claro que la cosa no iba a ser fácil. Habiendo notado al número 8, el megakaiju comenzó su ataque. La destrucción de la ciudad era inminente. La pregunta era clara. ¿Cómo es que las fuerzas de defensa escaparían de su inminente perdición? Las explosiones estaban por doquier. Desde la central se notificaba que los kaijus habían comenzado un asalto coordinado. Los daños se estaban expandiendo rápidamente. El número 9 repetía que había sido claro. El número 8 no tenía permitido estar cerca. Ello porque el número 9 había dado la orden de que todos los civiles fuesen destruidos. Ya sabía de antemano que el número 8 era incapaz de abandonar a alguien que se encontraba en apuros. Exactamente lo que había calculado estaba pasando. Cuando los kaijus intentaban atacar a los civiles, Kapka los apartaba. De manera extraña, el megakaiju comenzaba a golpear el piso. En un par de segundos, Kapka notó sus intenciones. Intentaba destruir los refugios. Desde lejos, el número 9 aseguraba que para eliminar a esos kaijus no les supondría muchos problemas. Al final de cuentas, él era el más fuerte después de él. Pero la pregunta no era esa. La pregunta era de qué pasaría con las tropas heridas y cansadas. ¿Qué les pasaría si no estaba con ellos para ayudarlos? El número 9 tenía la certeza de que no los dejaría solos. De un momento para otro, un gran tiro se dirigía al edificio en el que se encontraba el número 9. Shiromina no había dudado ni por un segundo en atacar al enemigo. Lastimosamente, lo había esquivado y era su momento de atacar. Cientos de tiros se dirigían a la posición de la capitana. Claro que no tuvo ningún impedimento para que éste esquivara todos y cada uno de esos ataques. A su vez respondía, pero el número 9 se defendía con una barrera de energía. Sorprendentemente, para el número 9, la barrera sería rota con una simple pistola. Confirmaba que la habilidad innata para manejar armas de fuego era un espectáculo para la vista. Sin embargo, si reducía la distancia de combate, estaba seguro de que no era diferente de cualquier otro capitán. Así entonces, en un par de segundos, evadía el segundo disparo, le quitaba el arma y la tomaba del cuello. Por medio de una interferencia, el número 9 entraba en el sistema de las fuerzas armadas y transmitía esa escena para todas las tropas. Tenía la promesa de conquistar todo Tokio. La prueba de eso se encontraba en sus manos. Este día era Shiromina Ashiro. En los próximos, todo Japón sufriría lo mismo. El número 9 sentía lástima de que los humanos no hubiesen aprendido de sus errores. Tenía la certeza de que los humanos eran muy vulnerables a los megakaijus de clase inminente. Ahora que absorbería a Mina, todas sus creaciones podrían adquirir esas habilidades. En un futuro no muy lejano, los siguientes megakaijus se volverían máquinas de disparar al igual que ella. El número 9 tenía la certeza de ser imparable. Este era el principio del fin de las fuerzas de defensa. El enemigo era imparable y por ello también Capca sabía que debía de darse prisa. Lastimosamente, al resto de kaijus no cooperaban. No dejaban de atacar los refugios que se encontraban dentro de la zona. Desde la central, les daban la orden a los chicos de replegarse y ayudar al resto de los chicos heridos. Claramente Capca lo sabía, pero no podía hacer nada frente a tantos civiles cerca. Aunque varias tropas atraían la atención hacia su lado, lo que el número 9 había dicho era cierto. No podía quedarse con los brazos cruzados y verlos caer. El líder de la central de comunicaciones sabía que todo era inútil. Los miembros de la tropa y los civiles estaban comenzando a sentirse desesperados por aquella transmisión del número 9. Si veían caer a la capitana Ashiro, perderían por completo las ganas de luchar. Capca continuaba en su misión, terminaba uno a uno con los enemigos y a su vez miraba la transmisión del número 9. Este al mismo tiempo repetía que los humanos eran incapaces a renunciar a algo. Como resultado de esa decisión, siempre acababan perdiendo lo más importante. En un par de segundos, Mina había sido absorbida por el brazo del número 9. Lo único que les podía decir era que simplemente dejasen de resistirse y solo se limitaran a ver cómo obtenía su victoria. Capca solo enfurecía más. Notando esa reacción, uno de los cadetes le pedía al número 8 que fuese a ayudar a la capitana. En sus palabras, aunque todas las fuerzas desaparecieran, podría haber reemplazo para los chicos. En cambio, si perdían a la capitana, perderían toda la posibilidad de victoria. Muy cerca, en un par de segundos, Kafka no estaba. Esa era la sensación de un nuevo kaiju. Sentía que debía ser una lectura abismal. Efectivamente, en un par de segundos, cientos trozos de hielo detenían todo el campo de batalla. El hedor era muy conocido. Segundos más tarde, confirmaba lo que venía esperando. La orden de Reno era que fuese a ayudar a la capitana, ya que desde ese momento en adelante, todo podía estar en sus manos. Reno claramente le pedía confiar en sus compañeros. En un par de segundos, un megakaiju había aparecido detrás de Reno. La advertencia de Kafka fue demasiado tardía, pero Reno estaba completamente listo. En sus términos, nadie le había dado la orden para poder moverse. Un par de segundos habían sido suficientes para volver a congelar al enemigo. Esa era una escena extraordinaria incluso para Kafka. Con una mirada fría, había sido capaz de detener instantáneamente a un megakaiju de tal nivel. Por fin comprendía el poder del número 6. Y eso no era todo. Reno le notificaba que no había venido solo. En las cercanías del distrito de Chofu, un refuerzo ayudaba a una de las cadetes que se encontraban en mayor peligro. De manera muy rápida, alguien había aparecido al lado de aquella señorita. Al mismo tiempo, al haberla dejado en una zona segura, informaba desde el distrito de Chofu que Haru Furahashi de la tercera división ya había llegado a la zona de combate. En la zona de Shinomiya, aunque había resistido lo suficiente, los refuerzos no tardaron en llegar. Un grupo selecto de cadetes y dos de las promesas más destacables, Haruchi Izumo y Aoi Kaguragi de la tercera división, se presentaban al servicio. Claramente, esto era una alegría para Capca. Aunque este dudaba de sus capacidades, antes de poder haber dicho cualquier cosa, con una de las armas del número 6, Reno les advertía que no lo volvieran a subestimar. Ya estaba harto con que siguiese pensando que sus compañeros podrían salir lastimados. Este era el momento en el que ellos deseaban soportar la carga al lado de su compañero. Ya se lo había dicho, tenía la promesa de ocuparse de todo en esta zona. Así que su única misión era ir donde la capitana Ashiro, como se lo habían venido repitiendo varias veces. Todos los chicos eran capaces de cumplir su misión. Notando que lo que decía era cierto, Capca notó que lo estaba haciendo de nuevo. Estaba tratando de luchar por su cuenta. Con gran confianza de por medio, Capca le pedía a su compañero que se ocupase de las cosas que no podía controlar. Después de mucho tiempo, ambos sabían que no había nada de qué temer. Tenían amigos en los cuales confiar. La tercera división estaba reunida de nuevo. Todos se ponían en marcha. Esto era lo que Reno siempre había deseado. Ser alguien capaz de luchar a su lado como un igual. Había llegado el momento de luchar juntos. En un par de segundos, Capca se encontraba por encima del Kaiju. Eso había sido suficiente distracción para demostrar su determinación y eliminar a los caídos de la zona y así demostrar su fuerza. Reno estaba seguro que con esa demostración, Capca podría luchar sabiendo que todo estaba bajo control. Desde la central, la notificación era clara. Los miembros de la tropa de Capca y Reno estaban eliminando a todos los megakaijus. Haru se encontraba muy alegre de ver cómo Reno demostraba a todos lo que podía hacer. Los kaijus caían en un par de segundos, mientras Reno recordaba que solía vivir su vida creyendo en los héroes que solo existían en las películas de ficción. Cuando sus padres y hermano habían padecido, en un incidente cuando la escuela en la que estudiaba había ardido hasta los cimientos, cuando su abuela lloraba todas las noches, ni un solo héroe había aparecido. Pero aquel día, por primera vez, había conocido a un héroe. Capca lo había salvado de un suceso inevitable. Desde entonces, su meta había sido la misma. Durante mucho tiempo, una y otra vez, su compañero siempre lo había salvado de situaciones peligrosas. Ahora había llegado su turno de salvarlo. Su promesa era no dejarlo luchar solo. Tenía la seguridad de que podría despejar todo el camino. Habiendo despejado todas sus armas, una ocena de kaijus había sido detenido en un par de segundos. El jefe de comunicación comenzaba a comprender la fuerza del número 6. En el campo de batalla, solo quedaba un enemigo. Lastimosamente, no había notado que había otro detrás suyo. Increíblemente, todo el edificio en el cual se encontraba Reno había sido destruido. Aún así, sin haber mirado atrás, Kapka solo se despedía de su compañero. Se retiraba y le dejaba todo en sus manos. Habiendo escuchado eso, efectivamente, el brazo del megakaiju había sido petrificado por las armas de Reno. Como se lo había prometido, su único pedido para Kapka era no mirar atrás. Para Reno, ese era el mayor símbolo de honor que su mejor amigo podía ser. El kaiju había caído y desde la central se daba la noticia de que el número 8 se estaba retirando de la zona. El resto de chicos sabía que Reno estaba haciendo un excelente trabajo. Había llegado el turno de Haru. Su capitán y buen amigo repetía que no dejase que los nervios lo dominasen. Sus dos alumnos habían desarrollado las habilidades suficientes para enfrentarse a los megakaijus. Ahora todo lo que quedaba era demostrar esos días de entrenamiento. Solo tenía que recordar unas pequeñas palabras. Hay algo que solo se puede encontrar cuando se te acaba la suerte. La forma en la que le gustaba llamar a algo como eso era habilidad. Para el capitán era algo bueno estar nervioso o cometer errores. Aún así deseaba que sus alumnos salgan al campo con la mente tranquila. Para él era algo más que suficiente. Era momento de que Haru se pongase en marcha. Habiendo escuchado las órdenes de su capitán este tomó su arma. Para su mala suerte de un momento para otro un kaiju apareció de granada y le dio un golpe certero. Parecía que las palabras del capitán habían sido en vano. Pero obviamente el capitán tenía la certeza de la existencia de alguien capaz de darle una vuelta a una situación como esa. Ese era Haru. Desde la central confirmaban que el gaete había liberado el 24% de su poder. En palabras de los analistas era imposible estar siquiera cerca de poder exterminar a un megakaiju o al menos luchar con estos con ese poder. Por la mente de Haru pasaba lo que el capitán le había repetido. Adaptador Flash. Su alumno era alguien que tenía una estructura cerebral igual que la suya. En palabras cortas no podía mantener todo su poder liberado por mucho tiempo. Por ello era necesario buscar un estilo de lucha rápido y explosivo con el cual pudiese abrumar al oponente. Su promesa era enseñarle los métodos de combate que le forzarían a entrar en un breve trance. El capitán tenía la certeza de que su cuerpo pudiese entrar en un trance instantáneo. Tenía la confianza de que podría superar a Reno el actual portador del número 6. Esto no lo decía por jactarse ya que era el estilo de combate que el capitán había creado para rivalizar con la genio Hikari Shinomiya. En un par de segundos Haru se encontraba en la cabeza del enemigo para sorpresa de los miembros de los centros de comunicación y el adaptador Flash le había dado la posibilidad de llegar al 88% del traje liberado. Esa era la fuerza de los miembros de clase capitán. A la distancia el resto de chicos se encontraban muy animados. Esa era una señal de que ellos tampoco podían perder. Su compañera había lanzado una lluvia de balas por encima del Kaiju más grande. Aunque el ataque parecía no haber tenido la suficiente potencia lo que tanto había esperado había pasado. Aunque no tenía la rapidez ni la fuerza o la adaptabilidad de los chicos no tenía duda de que esa arma era ideal. Su arma tóxica había restringido los movimientos del Mega Kaiju. Por encima de la cabeza de este se encontraba su compañero el cual en un par de segundos se le había arrancado con una fuerza explosiva. En las cercanías el resto de capitanes hacía lo mismo. Claro que sabían que no eran las fuerzas suficientes para enfrentarse a tantos enemigos. Cuando la energía de esta nueva generación se terminase había la certeza de que habría otra gran invasión. Desde la radio el capitán Narumi notificaba a todos que el problema no eran los Mega Kaijus. El problema era el número 9. Si lo derrotaban todo terminaría. Los enemigos no tenían cerebro. Todos estaban recibiendo señales del exterior usando algún tipo de receptor. Mientras los chicos pudiesen seguir aguantando Narumi tenía la seguridad de poder cortar aquellos receptores. Si no lo lograba debían de tener la certeza de que Tokio caería tal como el 9 lo había dicho. Sabía de antemano que los novatos se estaban esforzando para superar esto. No podía dejar que esto termine con ellos siendo devorados. Tampoco podía dejar a Ashiro en esa situación. Ah, por cierto no se olviden suscribirse ya que estaré subiendo videos cortos de los capítulos que estén saliendo. Nos vemos en dos años. Nah, mentira. En una semana o algo así. Chao. Ah, antes de que me olvide. Nos quedamos en el capítulo 103.